De la Tierra a la Luna, de Julio Verne Capítulo 1 El Cañón Club Durante la guerra de secesión de los Estados Unidos, se estableció en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, una nueva sociedad de mucha influencia. Conocida es la energía con que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales, sin haber visto las aulas de la Academia Militar West Point. Y no tardaron en rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victorias, lo mismo que éstos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres. Pero en lo que principalmente los americanos aventajaron a los europeos, fue en la ciencia de la balística. Y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se les dieron dimensiones desusadas, y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Y no porque sus ingenieros, como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos. Era, además, natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son en este género las maravillas de Parrot, de Dahlgren y de Rothman. Los Armstrong, los Palissier y los Trey de Bolli tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos. Así pues, durante la terrible lucha entre nordistas y sudistas, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraron con entusiasmo sus inventos, y no hubo ningún hortera, por insignificante que fuese, ni ningún cándido bobalicón, que no se devanase día y noche los sesos, calculando trayectorias desatinadas. Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con sólo que sean tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero y la sociedad funciona. Siendo cinco se convocan en asamblea general y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Cañón Club. Un mes después de su formación, se componía de 1.833 miembros efectivos y 30.575 socios correspondientes. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición sine qua non de haber ideado, o por lo menos perfeccionado, un nuevo cañón o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera. Pero fuerza es decir que los inventores de revólveres de quince tiros, de carabinas de repetición o de sables pistolas no eran muy considerados. En todas las circunstancias, los artilleros privaban y merecían la preferencia. La predilección que se les concede, dijo un día uno de los oradores más distinguidos del Cañón Club. Guarda proporción con las dimensiones de su cañón y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Fundado el Cañón Club, fácil es figurarse lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de cuatro inofensivos transeúntes. Todas aquellas invenciones hacían parecer poca cosa a los tímidos instrumentos de la artillería europea. Júzguese por las siguientes cifras. En otro tiempo, una bala del 36, a la distancia de 300 pies, atravesaba 36 caballos cogidos de flanco y 78 hombres. La balística se hallaba en mantillas. Desde entonces, los proyectiles han ganado mucho terreno. El Cañón Rotman, que arrojaba a siete millas de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En el Cañón Club se trató de hacer la prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron, por desgracia, menos complacientes. Pero sin necesidad de pruebas, se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos, y en cada disparo caían combatientes como espigas en un campo que se está asegando. ¿Junto a semejantes proyectiles? ¿Qué significaba aquella famosa bala que en Coutras, en 1587, dejó fuera de combate a 25 hombres? ¿Qué significaba aquella otra bala que en Ceradoff, en 1758, mató 40 soldados? ¿Qué era, en sustancia, aquel cañón austríaco de Kesseldorf que, en 1742, derribaba en cada disparo a 70 enemigos? ¿Quién hace caso de aquellos tiros sorprendentes de Hena y de Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? Cosas mayores se vieron durante la Guerra Federal. En la batalla de Gettysburg, un proyectil cónico disparado por un cañón mató a 173 confederados, y en el paso de Potomac, una bala Rodman envió a 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Cañón Club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. Verdad es que reventó. ¿Qué hemos de decir? Que no lo digan mejor que nosotros, guarismos tan elocuentes. Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente obtenido por el estadista Pitcairn. Dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas de cañón por el de los miembros del Cañón Club, resulta que cada uno de estos había, por término medio, costado la vida a 2.375 hombres y una fracción. Fijándose en semejantes guarismos, es evidente que la única preocupación de aquella sociedad científica fue la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de civilización. Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal. Añádase que aquellos yanquis, valientes todos a cual más, no se contentaban con fórmulas, sino que descendían ellos mismos al terreno de la práctica. Había entre ellos oficiales de todas las graduaciones, subtenientes y generales, y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas, y otros que habían encanecido en los campamentos. Muchos, cuyos nombres figuraban en el libro de honor del Cañón Club, habían quedado en el campo de batalla, y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo. Muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino. De todo había en la colección, y el referido Pitcairn calculó igualmente que en el Cañón Club no había a lo sumo más que un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis. Pero aquellos intrépidos artilleros no reparaban en semejantes vagatelas, y se llenaban justamente de orgullo cuando el parte de una batalla dejaba consignado un número de víctimas diez veces mayor que el de proyectiles gastados. Un día, sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz. Cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los morteros, los obuses y los cañones volvieron a los arsenales, las balas se hacinaron en los parques, se borraron los recuerdos sangrientos, los algodoneros brotaron esplendorosos en los campos pródigamente abonados, los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor, y el Cañón Club quedó sumido en una ociosidad profunda. Algunos apasionados, trabajadores incansables, se entregaban aún a cálculos de balística, y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses incomparables. Pero sin la práctica, ¿de qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos permanecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros, y los miembros del Cañón Club, tan bulliciosos en otro tiempo, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica. —¡Qué desconsuelo! —dijo un día el bravo Tom Hunter, mientras sus piernas de palo se carbonizaban en la chimenea. —¡Nada hacemos! ¡Nada esperamos! ¡Qué existencia tan fastidiosa! ¿Qué se hicieron de aquellos tiempos en que nos despertaba todas las mañanas el alegre estampido de los cañones? —Aquellos tiempos pasaron para no volver —respondió Billsby, procurando estirar los brazos que le faltaban. —Entonces daba gusto, se inventaba un obús, y apenas estaba fundido, iba el mismo inventor a ensayarlo delante del enemigo, y se obtenía en el campamento un aplauso de Sherman o un apretón de manos de McKellan. Pero actualmente los generales han vuelto a su escritorio, y en lugar de mortíferas balas de hierro, despachan inofensivas balas de algodón. —¡Santa Bárbara bendita! ¡El porvenir de la artillería se ha perdido en América! —¡Sí, Billsby! —exclamó el coronel Bloomsbury. —Hemos sufrido crueles decepciones. Un día abandonamos nuestros hábitos tranquilos, nos ejercitamos en el manejo de las armas, nos trasladamos de Baltimore a los campos de batalla, nos portamos como héroes, y dos o tres años después, perdemos el fruto de tantas fatigas para condenarnos a una deplorable inercia con las manos metidas en los bolsillos. Trabajo le hubiera costado al valiente coronel dar una prueba semejante de su ociosidad, y no por falta de bolsillos. —¡Ni ninguna guerra en perspectiva! —dijo entonces el famoso J.T. Maston, rascándose su cráneo de goma elástica. —¡Ni una nube en el horizonte! ¡Cuando tanto haya aún que hacer en la ciencia de la artillería! —¡Yo, que os hablo en este momento, he terminado esta misma mañana un modelo de mortero, con su plano, su corte y su elevación, destinado a modificar profundamente las leyes de la guerra! —¿De veras? —replicó Tom Hunter, pensando involuntariamente en el último ensayo del respetable J.T. Maston. —¡De veras! —respondió éste. —¿Pero de qué sirven tantos estudios concluidos y tantas dificultades vencidas? —Nuestros trabajos son inútiles. Los pueblos del Nuevo Mundo se han empeñado en vivir en paz, y nuestro belicoso periódico Tribuna pronostica catástrofes debidas al aumento incesante de las poblaciones. —Sin embargo, Maston, respondió el coronel Bloomsbury, en Europa siguen batiéndose para sostener el principio de las nacionalidades. —¿Y qué? ¿Y qué? —Podríamos intentar algo allí. —¿Y si se aceptasen nuestros servicios? —¿Qué osáis proponer? —exclamó Billsby. —¿Cultivar la balística en provecho de los extranjeros? —Es preferible no hacer nada —respondió el coronel. —Sin duda —dijo J.T. Maston—, es preferible, pero ni siquiera nos queda tan pobre recurso. —¿Y por qué? —preguntó el coronel. —Porque en el Viejo Mundo se profesan sobre los ascensos ideas que contrarían todas nuestras costumbres americanas. —Los europeos no comprenden que pueda llegar a ser general en jefe quien no ha sido antes subteniente, lo que equivale decir que no puede ser buen artillero el que por sí mismo no ha fundido el cañón, lo que me parece absurdo —replicó Tom Hunter, destrozando con su cuchillo de bolsillo los brazos de la butaca en que estaba sentado. —Y en el extremo a que han llegado las cosas, no nos queda ya más recurso que plantar tabaco y destilar aceite de ballena. —¿Cómo? —exclamó J.T. Maston con voz atronadora. —¿No dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de las armas de fuego? ¿No ha de presentarse una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles? ¿Nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera? ¿No sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia trasatlántica? ¿No echarán los franceses a pique ni uno solo de nuestros vapores ni ahorcarán los ingleses con menosprecio del derecho de gentes tres o cuatro de nuestros compatriotas? —No, Maston —respondió el coronel Bloomsbury— no tendremos tanta dicha. No se producirá ni uno solo de los incidentes que tanta falta nos hacen. Y aunque se produjesen, no sacaríamos de ellos ningún partido. La susceptibilidad americana va desapareciendo y vegetamos en la molicie. —¡Sí! ¡Nos humillamos! —replicó Billsby. —¡Se nos humilla! —replicó Tom Hunted. —¡Y tanto! —replicó J.T. Maston con mayor vehemencia. —Sobran razones para batirnos y no nos batimos. Se economizan piernas y brazos en provecho de gentes que no saben qué hacer con ellos. Sin ir muy lejos, se encuentra un motivo de guerra. Decid, ¿la América del Norte no perteneció en otro tiempo a los ingleses? —Sin duda —respondió Tom Hunted, dejando con rabia quemarse en la chimenea el extremo de su muleta. —¡Pues bien! —repuso J.T. Maston. —¿Por qué Inglaterra, a su vez, no ha de pertenecer a los americanos? —Sería muy justo —respondió el coronel Bloomsbury. —¡Id con vuestra proposición al presidente de los Estados Unidos! —exclamó J.T. Maston. —¡Y veréis cómo la acoge! —La acogerá mal —murmuró Billsby entre los cuatro dientes que había salvado de la batalla. —¡No seré yo! —exclamó J.T. Maston, quien le dé el voto en las próximas elecciones. —¡Ni yo! —exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos. —Entretanto, y para concluir —repuso J.T. Maston—, si no se me proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi dimisión de miembro del Cañón Club y me sepultaré en las soledades de Arkansas. —¡Donde os seguiremos todos! —respondieron los interlocutores de la audaz J.T. Maston. Tal era el estado de la situación. La exasperación de los ánimos iba en progresivo aumento y el club se hallaba amenazado de una próxima disolución cuando sobrevino un acontecimiento inesperado que impidió tan sensible catástrofe. Al día siguiente de la acalorada conversación de que acabamos de dar cuenta, todos los miembros de la sociedad recibieron una circular concebida en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Cañón Club tiene la honra de prevenir a sus colegas que en la sesión del Cinco del Corriente les dirigirá una comunicación de la mayor importancia, por lo que les suplica que cualesquiera que sean sus ocupaciones acudan a la cita que les da por la presente. Su afectísimo colega, Impey Barbicane. Capítulo 2 Comunicación del presidente Barbicane El 5 de octubre, a las 8 de la noche, una multitud compacta se apiñaba en los salones del Cañón Club 21 Union Square. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita de su presidente. En cuanto a los socios correspondientes, los trenes los depositaban a centenares en las estaciones de la ciudad, sin que, por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones, cupísen todos en ella. Así es que aquel concurso de sabios refluía en las salas próximas, en los corredores y hasta en los vestíbulos exteriores, donde se condensaba un gentío inmenso que deseaba con ansia conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos se empujaban a los otros y mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción característica de los pueblos educados en las ideas democráticas. Un extranjero que se hubiese hallado aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido, a fuerza de oro, penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en él puesto alguno. Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta habían tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior. La inmensa sala ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas, formadas de cañones sobrepuestos que tenían por pedestal grandes morteros, sostenían la esbelta armazón de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido admirablemente recortado. Panoplias de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas cubrían las paredes entrelazándose de una manera pintoresca. La llama del gas brotaba profusamente de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas, completando tan espléndido alumbrado, arañas de pistolas y candelabros formados de fusiles artísticamente reunidos. Los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de las balas del cañón clú, el surtido de baquetones y escobillones, los rosarios de bombas, los collares de proyectiles, las guirnaldas de granadas, en una palabra. Todos los útiles del artillero fascinaban por su asombrosa disposición y hacían presumir que su verdadero destino era más decorativo que mortífero. En el puesto de preferencia, detrás de una espléndida vidriera, se veía un pedazo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de J.T. Maston. El presidente, con dos secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entarimado. Su sillón, levantado sobre una cureña laboriosamente tallada, afectaba en su conjunto las robustas formas de un mortero de 32 pulgadas apuntando en ángulo de 90 grados y estaba suspendido de dos quicios que permitían al presidente columpiarse como en una mecedora que tan cómoda es en verano para dormir la siesta. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por seis obuses, se veía un tintero de exquisito gusto hecho de una bala de cañón admirablemente cincelada y un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver. Durante las discusiones acaloradas, esta campanilla de nuevo género bastaba apenas para dominar la voz de aquella legión de artilleros sobreexcitados. Delante de la mesa presidencial, los bancos, colocados de modo que formaban heces como las circunvalaciones de una trinchera, constituían una serie de parapetos del cañón club. Y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido para que nadie pudiese ignorar que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo sumamente grave. Impey Barbicane era un hombre de unos cuarenta años, sereno, frío, austero, de un carácter esencialmente formal y reconcentrado. Exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de una resolución inquebrantable, poco caballeresco, aunque aventurero, siempre resuelto a trasladar del campo de la especulación al de la práctica las más temerarias empresas. Era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellas cabezas redondas tan funestas a los estuardos y el implacable enemigo de los aristócratas del sur, de los antiguos caballeros de la madre patria. Barbicane, en una palabra, era lo que podría calificarse un yankee completo. Había hecho, comerciando con maderas, una fortuna considerable. Nombrado director de artillería durante la guerra, se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas y contribuyó poderosamente a los progresos del arma, dando a las investigaciones experimentales un incomparable desarrollo. Era un personaje de mediana estatura que, por una rara excepción, en el cañón club, tenía ilesos todos los miembros. Sus facciones acentuadas parecían trazadas con carbón y tiralíneas y sí es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se le debe mirar de perfil, Barbicane, mirado así, ofrecía los más seguros indicios de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, meditabundo, con una mirada honda, medio tapada la cara por un enorme sombrero, cilindro de seda negra que parece hecho a propósito para los cráneos americanos. A su alrededor, sus colegas conversaban estrepitosamente sin distraerle, se interrogaban, recorrían el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban, aunque en vano, despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía. Al dar las ocho en el reloj fulminante del gran salón, Barbicane, como impelido por un resorte, se levantó de pronto. Reinó un silencio general y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos. Denodados colegas, mucho tiempo ha transcurrido ya desde que una paz infecunda condenó a los miembros del Cañón Club a una ociosidad lamentable. Después de un periodo de algunos años tan lleno de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en la senda del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta. Toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con un entusiasmo frenético. —¡Sí, la guerra! exclamó el impetuoso J.T. Maston. —¡Atención! gritaron por todos lados. —Pero la guerra, dijo Barbicane, es imposible en las actuales circunstancias. Y aunque otra cosa desee mi distinguido colega, muchos años pasarán aún antes de que nuestros cañones vuelvan al campo de batalla. Es, pues, preciso, tomar una resolución y buscar en otro orden de ideas una salida a la afán de actividad que nos devora. La asamblea redobló su atención, comprendiendo que su presidente iba a abordar el punto delicado. —Hace algunos meses, ilustres colegas, prosiguió Barbicane, que me pregunté si, sin separarnos de nuestra especialidad, podríamos acometer alguna gran empresa digna del siglo XIX y si los progresos de la balística nos permitirán salir airosos de nuestro empeño. He, pues, buscado, trabajado, calculado y ha resultado de mis estudios la convicción de que el éxito coronará nuestros esfuerzos encaminados a la realización de un plan que en cualquier otro país sería imposible. Este proyecto, prolijamente elaborado, va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto digno de vosotros, digno del pasado del Cañón Club y que producirá necesariamente mucho ruido en el mundo. —¿Mucho ruido? preguntó un artillero apasionado. —Mucho ruido en la verdadera acepción de la palabra, respondió Barbicane. —¡No interrumpáis! repitieron al unísono muchas voces. —Os suplico, pues, dignos colegas, repuso el presidente, que me otorguéis toda vuestra atención. Un estremecimiento circuló por la asamblea. Barbicane, sujetando con un movimiento rápido su sombrero en su cabeza, continuó su discurso con voz tranquila. —No hay ninguno entre vosotros, beneméritos colegas, que no haya visto la luna, o que, por lo menos, no haya oído hablar de ella. No os asombréis si vengo aquí a hablaros del astro de la noche. ¿Acaso nos esté reservada la gloria de ser los colonos de este mundo desconocido? Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder, y os conduciré a su conquista, y su nombre se unirá a los de los treinta y seis estados que forman este gran país de la Unión. —¡Viva la luna! exclamó el cañón club confundiendo en una sola todas sus voces. —Mucho se ha estudiado la luna, repuso Barbicane. Su masa, su densidad, su peso, su volumen, su constitución, sus movimientos, su distancia, el papel que en el mundo solar representa, están perfectamente determinados. Se han formado mapas helenográficos con una perfección igual y tal vez superior a la de las cartas terrestres, habiendo la fotografía sacado de nuestro satélite pruebas de una belleza incomparable. En una palabra, se sabe de la luna todo lo que las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber, pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella. Un vivo movimiento de interés y de sorpresa acogió esa frase del orador. Permitidme recordaros en pocas palabras de qué manera a ciertas cabezas calientes embarcándose para viajes imaginarios pretendieron haber penetrado los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVII, un tal David Fabricius se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos habitantes en la luna. En 1649, un francés llamado Jean Baudoin publicó El viaje hecho al mundo de la luna por Domingo González, aventurero español. En la misma época, Cirano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito obtuvo en Francia. Más adelante, otro francés, los franceses se ocupan mucho de la luna, llamado Fontenelle, escribió La pluralidad de los mundos, obra maestra en su tiempo, pero la ciencia, avanzando, destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos dijo que Sir John Herschel, enviado al cabo de Buena Esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando el efecto, un telescopio perfeccionado por una iluminación interior, acercar la luna a una distancia de 80 yardas. Entonces, percibió distintamente cavernas en que vivían hipopótamos, verdes montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas como la del murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse. ¡Reírse de un americano! exclamó J.T. Maston. ¡He aquí un casus belli! Tranquilizaos, mi digno amigo. Los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, cayeron en el lazo que él les tendió haciéndoles comulgar con ruedas de molino. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Fall de Rotterdam, ascendiendo en un globo lleno de un gas extraído de lazoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la luna después de un viaje aéreo de 19 días. Aquel viaje, lo mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario. Y fue obra de un escritor popular de América, de un ingenio extraño y contemplativo, de Edgar Poe. ¡Viva Poe! exclamó la asamblea, electrizada por las palabras de su presidente. Nada más digno, repuso Barbicane, de esas tentativas que llamaré puramente literarias, de todo punto insuficientes para establecer relaciones formales con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él, y así es que, años atrás, un geómetra alemán propuso enviar una comisión de sabios a los parámetros de Siberia. Allí, en aquellas vastas llanuras, se debían trazar inmensas figuras geométricas, dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otras, el cuadrado de la hipotenusa llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos. Todo ser inteligente, decía el geómetra, debe comprender el destino científico de esta figura. Los selenitas, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la luna. Así hablaba el geómetra alemán, pero no se ejecutó su proyecto y hasta ahora no existe ningún lazo directo entre la Tierra y su satélite, pero está reservado al genio práctico de los americanos ponerse en relación con el mundo sideral. El medio de llegar a tan importante resultado es sencillo, fácil, seguro, infalible, y él va a ser el objeto de mi proposición. Un gran murmullo, una tempestad de exclamaciones, acogió estas palabras. No hubo entre los asistentes uno solo que no se sintiera dominado, arrastrado, arrebatado por las palabras del orador. ¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio! Gritaron por todas partes. Calmada la agitación, Barbicane prosiguió con una voz más grave su interrumpido discurso. Ya sabéis, dijo, cuántos progresos ha hecho la balística de algunos años a esta parte y a qué grado de perfección hubieran llegado las armas de fuego si la guerra hubiese continuado. No ignoráis tampoco que de una manera general la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado a mí mismo si por medio de un aparato suficiente realizado con unas determinadas condiciones de resistencia sería posible enviar una bala a la luna. A estas palabras un grito de asombro se escapó de mil pechos anhelantes y hubo luego un momento de silencio parecido a la profunda calma que precede a las grandes tormentas y en efecto hubo tronada pero una tronada de aplausos de gritos de clamores que hicieron retemblar el salón de sesiones. El presidente quería hablar y no podía. No consiguió hacerse oír hasta pasados diez minutos. Dejadme concluir repuso tranquilamente. He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos la he abordado resueltamente y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de doce mil yardas por segundo y dirigido hacia la luna llegará necesariamente a ella. Tengo pues distinguidos y bravos colegas el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento. Capítulo 3 Efectos de la comunicación de Barbicane Es imposible describir el efecto producido por las últimas palabras del ilustre presidente. Qué gritos qué vociferaciones qué sucesión de vítores de hurras de hip hip y de todas las onomatopeyas con que el entusiasmo condimenta la lengua americana. Aquello era un desorden una varaúnde indescriptible. Las bocas gritaban las manos palmoteaban los pies sacudían en el entarimado de los salones. Todas las armas de aquel museo de artillería disparadas a la vez no hubieran agitado con más violencia las ondas sonoras. No es extraño, hay artilleros casi tan retumbantes como sus cañones. Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquellos clamores entusiastas. Sin duda quería dirigir aún algunas palabras a sus colegas pues sus gestos reclamaron silencio y su timbre fulminante se extenuó a fuerza de denotaciones. Ni siquiera se oyó. Luego le arrancaron de su asiento le llevaron en triunfo y pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre no menos enardecida. No hay nada que asombre a un americano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra imposible no es francesa. Los que esto han dicho han tomado un diccionario por otro. En América todo es fácil todo es sencillo y en cuanto a dificultades mecánicas todas mueren antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización no podía haber un verdadero yanqui que se permitiese entrever la apariencia de una dificultad. Cosa dicha cosa hecha. El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche. Fue una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas. Irlandeses alemanes franceses escoceses todos los individuos heterogéneos de que se compone la población de Maryland gritaban en su lengua materna y los vítores los hurras y los bravos se mezclaban en un confuso e inenarrable estrépito. Precisamente la luna como si hubiese comprendido que era de ella de quien se trataba brillaba entonces con serena magnificencia eclipsando con su intensa irradiación las luces circundantes todos los yanquis dirigían sus miradas a su centelleante disco algunos la saludaron con la mano otros la llamaban con los dictados más halagüeños estos la medían con la mirada aquellos la amenazaban con el puño y en las cuatro horas que medían entre las ocho y las doce de la noche un óptico de Jones Fall labró su fortuna vendiendo anteojos el astro de la noche era mirado con tanta avidez como una hermosa dama de alto copete los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios hubiérase dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la unión y sin embargo no se trataba más que de enviarle un proyectil manera bastante brutal de entrar en relaciones aunque sea con un satélite pero muy en boga en las naciones civilizadas acababan de dar las doce y el entusiasmo no se apagaba seguía siendo igual en todas las clases de la población el magistrado el sabio el hombre de negocios el mercader el mozo de cuerda las personas inteligentes y las gentes incultas se sentían heridas en la fibra más delicada tratábase de una empresa nacional la ciudad alta la ciudad baja los muelles bañados por las aguas del patasco los buques anclados no podían contener la multitud ebria de alegría y también de gin y de whisky todos hablaban pero oraban discutían aprobaban aplaudían lo mismo los ricos arrellanados muellemente en el sofá de los café bar delante de su jarra de sherry cobbler que el marinero que se emborrachaba con el quebrantapecho en las tenebrosas tabernas de felds point sin embargo a eso de las dos la conmoción se calmó el presidente barbicane pudo volver a su casa estropeado quebrantado molido un hércules no hubiera resistido un entusiasmo semejante la multitud abandonó poco a poco plazas y calles los cuatro trenes de ohio de shushkehanna de filadelfia y de washington que convergen en baltimore arrojaron al público heterogéneo a los cuatro puntos cardinales de los estados unidos y la ciudad adquirió una tranquilidad relativa se equivocaría el que creyese que durante aquella memorable noche quedó la agitación circunscrita dentro de baltimore las grandes ciudades de la unión nueva york boston albany washington richmond crescent city charleston mobile desde texas a massachusetts desde michigan a florida participaron todas delirio los 30.000 socios correspondientes del cañón club conocían la carta de su presidente y abordaban con igual impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre aquella misma noche las palabras del orador a medida que salían de sus labios corrían por los hilos telegráficos que atraviesan en todos los sentidos los estados de la unión a una velocidad de 248.447 millas por segundo podemos pues decir con una exactitud absoluta que los estados unidos de américa 10 veces mayores que francia lanzaron en el mismo instante un solo hurra y que 25 millones de corazones henchidos de orgullo palpitaron con un solo latido al día siguiente 1500 periódicos diarios semanales bimensuales o mensuales se apoderaron de la cuestión y la examinaron bajo sus diferentes aspectos físicos meteorológicos económicos y morales y hasta bajo el punto de vista de la preponderancia política y de su influencia civilizadora algunos se preguntaron si la luna era un mundo extinguido y si no experimentaría ya ninguna transformación se parecía a la tierra durante los tiempos en que no había una atmósfera qué espectáculo presentaría al hacerse visible la faz que desconoce el esferoide terrestre aunque no se tratara más que de enviar una bala al astro de la noche todas veían en este hecho el punto de partida de una serie de experimentos todos esperaban que América penetraría los últimos secretos de aquel disco misterioso y algunos hablaban ya de las sensibles perturbaciones que acarrearía su conquista al equilibrio europeo discutido el proyecto no hubo un solo periódico que pusiese su realización en duda las colecciones los folletos las gacetas los boletines publicados por las sociedades científicas literarias o religiosas hicieron resaltar sus ventajas y la sociedad de historia natural de Boston la sociedad americana de ciencias y artes de Albany la sociedad de geografía y estadística de Nueva York la sociedad filosófica americana de Filadelfia el instituto Sanzo Sontana de Washington enviaron mil cartas de felicitación al Cañón Club con ofrecimientos de apoyo y dinero nunca proposición alguna habían tenido tan numerosas adhesiones no hubo ninguna inquietud ninguna vacilación ninguna duda en cuanto a las chanzonetas a las caricaturas a las canciones burlescas que hubieran acogido en Europa y particularmente en Francia la idea de enviar un proyectil a la luna hubieran desacreditado al que los hubiese permitido y todos los life preserves del mundo hubieran sido impotentes para librarse de la indignación general hay cosas de las que nadie suele reírse en el nuevo mundo Impey Barbicane fue desde aquel día uno de los más grandes ciudadanos de los Estados Unidos algo como si dijéramos el Washington de la ciencia y un rasgo de los muchos que pudiéramos citar bastará para demostrar a qué extremo llegó la ideolatría que todo un pueblo merecía un hombre algunos días después de la famosa sesión del Cañón Club el director de una compañía inglesa de cómicos anunció en el teatro de Baltimore la representación de mucho ruido y pocas nueces pero la población de la ciudad viendo en este título una alusión malévola a los proyectos del presidente Barbicane invadió el teatro hizo pedazos los asientos y obligó a variar su cartel al desgraciado director el cual hombre sagaz inclinándose ante la voluntad pública reemplazó la malhadada comedia por la titulada como gustéis que durante muchas semanas le valió un lleno completo capítulo 4 respuesta del observatorio de Cambridge sin embargo Barbicane no perdió un solo instante el medio de las ovaciones de que era objeto lo primero que hizo fue reunir a sus colegas en el salón de conferencias del Cañón Club donde después de una concienzuda discusión se convino en consultar a los astrónomos sobre la parte astronómica de la empresa conocida la respuesta se debían discutir los medios mecánicos no descuidando ni lo más insignificante para asegurar el buen éxito de tan gran experimento se redactó pues y se dirigió al observatorio de Cambridge en Massachusetts una nota muy precisa que contenía preguntas especiales la ciudad de Cambridge donde se fundó la primera universidad de los Estados Unidos es justamente célebre por su observatorio astronómico allí se encuentran reunidos sabios del mayor mérito y allí funciona el poderoso anteojo que permitió a Bond resolver las nebulosas de Andrómeda y a Clark descubrir el satélite de Sirio aquel célebre establecimiento tenía por consiguiente adquiridos muchos títulos honrosos que justificaban la consulta del Cañón Club dos días después la respuesta tan impacientemente esperada llegó a manos del presidente Barbicane estaba concebida en los siguientes términos el director del observatorio de Cambridge al presidente del Cañón Club en Baltimore Cambridge 7 de octubre al recibir vuestra carta del 6 del corriente dirigida al observatorio de Cambridge en nombre de los miembros del Cañón Club de Baltimore nuestra junta directiva se ha reunido en el acto y ha resuelto responder lo que sigue las preguntas que se le dirigen son primera ¿es posible enviar un proyectil a la luna? segunda ¿cuál es la distancia exacta que separa a la tierra de su satélite? tercera ¿cuál será la duración del viaje del proyectil dándole una velocidad inicial suficiente y por consiguiente ¿en qué momento preciso deberá dispararse para que se encuentre la luna en un punto determinado? cuarta ¿en qué momento preciso se presentará la luna en la posición más favorable para que el proyectil la alcance? quinta ¿a qué punto del cielo se deberá apuntar el cañón destinado a lanzar el proyectil? sexta ¿qué sitio ocupará la luna en el cielo en el momento de disparar el proyectil? respuesta a la primera pregunta ¿es posible enviar un proyectil a la luna? sí es posible enviar un proyectil a la luna si se llega a dar a este proyectil una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo el cálculo demuestra que esta velocidad es suficiente a medida que se aleja de la tierra la acción del peso disminuirá en razón inversa del cuadrado de las distancias es decir que para una distancia tres veces mayor esta acción será nueve veces menor en consecuencia el peso de la bala disminuirá rápidamente y se anulará del todo en el momento de quedar equilibrada la atracción de la luna con la de la tierra es decir a los 47 58 avos del trayecto en aquel momento el proyectil no tendrá peso alguno y si salva aquel punto caerá sobre la luna por el solo efecto de la atracción lunar la posibilidad teórica del experimento queda pues absolutamente demostrada dependiendo únicamente su éxito de la potencia de la máquina empleada respuesta a la segunda pregunta ¿cuál es la distancia exacta que separa a la tierra de su satélite? la luna no describe alrededor de la tierra una circunferencia sino una elipse de la cual nuestro globo ocupa uno de los focos y por consiguiente la luna se encuentra a veces más cerca y a veces más lejos de la tierra o hablando en términos técnicos a veces en su apogeo y a veces en su perigeo la diferencia en el espacio entre su mayor y menor distancia es bastante considerable para que se la deba tener en cuenta la luna en su apogeo se halla a 247.552 millas 99.644 y en su perigeo a 218.895 millas 88.010 lo que da una diferencia de 28.657 millas que son más de una novena parte del trayecto que el proyectil ha de recorrer la distancia perigea de la luna es pues la que debe servir de base a los cálculos respuesta a la tercera pregunta ¿cuál será la duración del viaje del proyectil dándole una velocidad inicial suficiente y por consiguiente en qué momento preciso deberá dispararse para que encuentre a la luna en un punto determinado? si la bala conservase indefinidamente la velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo que le hubiesen dado al partir no tardaría más que unas 9 horas en llegar a su destino pero como esta velocidad inicial va continuamente disminuyendo resulta por un cálculo riguroso que el proyectil tardará 300.000 segundos o sea 83 horas y 20 minutos en alcanzar el punto en que se hayan equilibradas las atracciones terrestre y lunar y desde dicho punto caerá sobre la luna en 50.000 segundos o sea 13 horas 53 minutos y 20 segundos convendrá pues dispararlo 97 horas 13 minutos y 20 segundos antes de la llegada de la luna al punto a que se haya dirigido el disparo respuesta a la cuarta pregunta en qué momento preciso se presentará la luna en la posición más favorable para que el proyectil la alcance después de lo que se ha dicho es evidente que debe escogerse la época en que se halla la luna en su perigeo y al mismo tiempo el momento en que pase por el cénit lo que disminuirá el trayecto en una distancia igual al radio terrestre o sea 3.919 millas de suerte que el trayecto definitivo será de 214.966 millas pero si bien la luna pasa todos los meses por su perigeo no siempre en aquel momento se encuentra en su cénit no se presenta en estas dos condiciones sino a muy largos intervalos será pues preciso aguardar la coincidencia del paso al perigeo y al cénit por una feliz circunstancia el 4 de diciembre del año próximo la luna ofrecerá estas dos condiciones a las 12 de la noche se hallará en su perigeo es decir a la menor distancia de la tierra y al mismo tiempo pasará por el cénit respuesta a la quinta pregunta ¿a qué punto del cielo se deberá apuntar el cañón destinado a lanzar el proyectil? admitidas las precedentes observaciones el cañón deberá apuntarse al cénit el lugar en que se haya experimentado de suerte que el tiro sea perpendicular al plano del horizonte y así el proyectil se librará más pronto de los efectos de la atracción terrestre pero para que la luna suba al cénit de un sitio preciso es que la latitud de este sitio no sea más alta que la declinación del astro o en otros términos que el sitio no se haya comprendido entre 0 grados y 28 grados de latitud norte o sur en cualquier otro punto el tiro tendría que ser necesariamente oblicuo lo que contraría el buen resultado del experimento respuesta a la sexta pregunta ¿qué sitio ocupará la luna en el cielo en el momento de disparar el proyectil? en el acto de lanzar la bala al espacio la luna que avanza diariamente 13 grados 10 minutos y 35 segundos deberá encontrarse alejada del punto cenital cuatro veces esta distancia o sea 52 grados 42 minutos y 20 segundos espacio que corresponde al camino que ella hará mientras dure el avance del proyectil pero como es preciso tener también en cuenta el desvío que hará sufrir a la bala el movimiento de rotación de la tierra y como la bala no llegará a la luna sino después de haber sufrido una desviación igual a 16 radios terrestres los cuales contados con la órbita de la luna son unos 11 grados estos se deben añadir a los que expresan el retraso de la luna ya mencionado o sea 64 grados así pues en el momento del tiro el rayo visual dirigido a la luna formará con la vertical del sitio del experimento un ángulo de 64 grados tales son las respuestas que da el observatorio de Cambridge a las preguntas de los miembros del cañón club en resumen primero el cañón deberá colocarse en un país situado entre 0 y 28 grados de latitud norte o sur segundo deberá apuntarse al cénit del sitio del experimento tercero el proyectil deberá estar dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo cuarto deberá dispararse el primero de diciembre del año próximo a las 11 horas menos 3 minutos y 20 segundos quinto encontrará a la luna cuatro días después de su partida el 4 de diciembre a las 12 de la noche en punto en el momento de pasar por el cénit los miembros del cañón club deben por tanto emprender sin pérdida de tiempo los trabajos que requiere su empresa y hallarse prontos a obrar en el momento determinado pues si dejan pasar el 4 de diciembre no hallarán la luna en las mismas condiciones de perigeo y de cénit hasta que hayan transcurrido 18 años y 11 días la junta directiva del observatorio de cambridge se pone enteramente a disposición del cañón club para las cuestiones de astronomía teórica y une por la presente sus felicitaciones a las de la américa entera por la junta jm belfast director del observatorio de cambridge capítulo 5 la novela de la luna un observador dotado de una vista infinitamente penetrante y colocado en este centro desconocido a cuyo alrededor gravita el mundo habría visto en la época caótica del universo miríadas de átomos que poblaban el espacio pero poco a poco pasando siglos y siglos se produjo una variación manifestándose una ley de atracción a la cual se subordinaron los átomos hasta entonces errantes aquellos átomos se combinaron químicamente según sus afinidades se hicieron moléculas y formaron esas acumulaciones nebulosas de que están sembradas las profundidades del espacio animó luego a aquellas acumulaciones un movimiento de rotación alrededor de su punto central aquel centro formado de moléculas vagas empezó a girar alrededor de sí mismo condensándose progresivamente además siguiendo leyes de mecánica inmutables a medida que por la condensación disminuía su volumen su movimiento de rotación se aceleró de lo que resultó una estrella principal centro de las acumulaciones nebulosas mirando atentamente el observador hubiera visto entonces las demás moléculas de la acumulación conducirse como la estrella central condensarse de la misma manera por un movimiento de rotación bajo forma de innumerables estrellas la nebulosa estaba formada los astrónomos cuentan actualmente cerca de 5.000 nebulosas hay una entre ellas que los hombres han llamado la vía láctea la cual contiene 18 millones de estrellas siendo cada estrella el centro de un mundo solar si el observador hubiese entonces examinado especialmente entre aquellos 18 millones de astros uno de los más modestos y menos brillantes una estrella de cuarto orden la que llamamos orgullosamente el sol todos los fenómenos a que se debe la formación del universo se hubieran realizado sucesivamente a su vista hubiera visto al sol en estado gaseoso aún y compuesto de moléculas movibles girando alrededor de su eje para consumar su trabajo de concentración este movimiento sometido a las leyes de la mecánica se hubiese acelerado con la disminución de volumen llegando un momento en que la fuerza centrífuga prevaleciese sobre la centrípeta que tiende a impeler las moléculas hacia el centro entonces a la vista del observador se habría presentado otro fenómeno las moléculas situadas en el plano del ecuador escapándose como la piedra de una onda que se rompe súbitamente habrían ido a formar alrededor del sol varios anillos concéntricos semejantes a los de saturno aquellos anillos de materia cósmica dotados a su vez de un movimiento de rotación alrededor de la masa central se habrían roto y descompuesto en nebulosidades secundarias es decir en planetas si el observador hubiese entonces concentrado en estos planetas toda su atención les habría visto conducirse exactamente como el sol y dar nacimiento a uno o más anillos cósmicos origen de esos astros de orden inferior que se llaman satélites así pues subiendo del átomo a la molécula de la molécula a la acumulación de la acumulación a la nebulosa de la nebulosa a la estrella principal de la estrella principal al sol del sol al planeta y del planeta al satélite tenemos toda la serie de las transformaciones experimentadas por los cuerpos celestes desde los primeros días del mundo el sol parece perdido en las inmensidades del mundo estelar y sin embargo según las teorías que actualmente privan en la ciencia se había subordinado a la nebulosa de la vía láctea centro de un mundo aunque tan pequeño parece el medio de las regiones etéreas es sin embargo enorme pues su volumen es un millón cuatrocientas mil veces mayor que el de la tierra a su alrededor gravitan ocho planetas salidos de sus mismas entrañas en los primeros tiempos de la creación estos planetas enumerándolos por el orden de su proximidad son mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano y neptuno además entre marte y júpiter circulan regularmente otros cuerpos menos considerables restos errantes tal vez de un astro hecho pedazos de los cuales el telescopio ha reconocido ya 82 de estos servidores que el sol mantiene en su órbita elíptica por la gran ley de la gravitación algunos poseen también sus satélites urano tiene 8 saturno otros tantos júpiter 4 neptuno 3 la tierra 1 este último uno de los menos importantes del mundo solar se llama luna y es el que el genio audaz de los americanos pretendía conquistar el astro de la noche por su proximidad relativa y el espectáculo rápidamente renovado de sus diversas fases compartió con el sol desde los primeros días de la humanidad la atención de los habitantes de la tierra pero el sol ofende los ojos al mirarlo y los torrentes de luz que despide obligan a cerrarlos a los que los contemplan la plácida febe más humana se deja ver complaciente con su modesta gracia agrada a la vista es poco ambiciosa y sin embargo se permite alguna vez eclipsar a su hermano el radiante apolo sin ser nunca eclipsada por él los maometanos comprendiendo el reconocimiento que debían a esta fiel amiga de la tierra han regulado sus meses en base a su revolución los primeros pueblos tributaron un culto muy preferente a esta casta deidad los egipcios la llamaban Isis los fenicios Astarté los griegos la adoraron bajo el nombre de Febe hija de Latona y de Júpiter y explicaban sus eclipses por las visitas misteriosas de Diana al bello en Dimión según la leyenda mitológica el león de Nemea recorrió los campos de la luna antes de su aparición en la tierra y el poeta Hescianax citado por Plutarco celebró en sus versos aquella amable boca aquella nariz encantadora aquellos dulces ojos formados por las partes luminosas de la adorable Selene pero si bien los antiguos comprendieron a las mil maravillas el carácter el temperamento en una palabra las cualidades morales de la luna bajo el punto de vista mitológico los más sabios que había entre ellos permanecieron muy ignorantes a la selenografía sin embargo algunos astrónomos de épocas remotas descubrieron ciertas particularidades confirmadas actualmente por la ciencia si bien los sacadios pretendieron haber habitado la tierra en una época en que la luna no existía aún si bien Siplicio la creyó inmóvil y colgada de la bóveda de cristal si bien Tasio la consideró como un fragmento desprendido del disco solar si bien Clearco el discípulo de Aristóteles hizo de ella un bruñido espejo en que se reflejaban las imágenes del océano si bien otros en fin no vieron en ella más que una acumulación de vapores exhalados por la tierra o un globo medio fuego medio hielo que giraba alrededor de sí mismo algunos sabios por medio de observaciones sagaces a falta de instrumentos de óptica sospecharon la mayor parte de las leyes que rigen al astro de la noche Tales de Mileto 600 años antes de Jesucristo emitió la opinión de que la luna estaba iluminada por el sol Aristarco de Samos dio la verdadera explicación de sus fases Cleómedes enseñó que brillaba con una luz refleja el caldeo veroso descubrió que la duración de su movimiento de rotación era igual a la de su movimiento de traslación y así explicó cómo la luna presenta siempre la misma faz por último Hiparco dos siglos antes de la era cristiana reconoció algunas desigualdades en los movimientos aparentes del satélite de la tierra estas distintas observaciones se confirmaron después y de ellas sacaron partido nuevos astrónomos Ptolomeo en el siglo segundo y el árabe Abul Befa en el siglo décimo completaron las observaciones de Hiparco sobre las desigualdades que sufre la luna siguiendo la línea tortuosa de su órbita bajo la atracción del sol después Copérnico en el siglo quince y Ticho Brahe en el siglo dieciséis expusieron completamente el sistema solar y el papel que desempeña la luna entre los cuerpos celestes ya en aquella época sus movimientos estaban casi determinados pero de su constitución física se sabía muy poca cosa entonces fue cuando Galileo explicó los fenómenos de luz producidos en ciertas fases por la existencia de montañas a las que dio una altura media de cuatro mil quinientas toesas después Sebelius un astrónomo de dancing rebajó a dos mil seiscientas toesas las mayores alturas pero su compañero Riccioli las elevó a siete mil a finales del siglo dieciocho Herschel armado de un poderoso telescopio redujo mucho las precedentes medidas dio dos mil novecientas toesas a las montañas más elevadas y redujo por término medio las diferentes alturas a cuatrocientas toesas solamente pero Herschel se equivocaba también y se necesitaron las observaciones de Schoeter Lubil Halley Nasmith Bianchini Pastorf Lormann Gruitissen y sobre todo los minuciosos estudios de Beer y de Modler para resolver la cuestión de una manera definitiva gracias a los mencionados sabios la elevación de las montañas de la luna se conoce en la actualidad perfectamente Beer y Moedler han medido mil novecientas cinco alturas de las cuales seis pasan de dos mil seiscientas toesas y veintidós pasan de dos mil cuatrocientas la más alta cima sobresale de la superficie del disco lunar tres mil ochocientas unatoesas al mismo tiempo se completaba el reconocimiento del disco de la luna el cual aparecía acribillado de cráteres confirmándose en todas las observaciones su naturaleza esencialmente volcánica de la falta de refracción en los rayos de los planetas que ella oculta se deduce que le falta casi absolutamente atmósfera esta carencia de aire supone falta de agua y por consiguiente los selenitas para vivir en semejantes condiciones deben tener una organización especial y diferenciarse singularmente de los habitantes de la tierra por último gracias a nuevos métodos instrumentos más perfeccionados registraron ávidamente la luna no dejando inexplorado ningún punto en su hemisferio no obstante medir su diámetro 2150 millas y ser su superficie igual a una treceava parte de la del globo y su volumen una cuarenta y nueveava parte de la esfera terrestre pero ninguno de estos secretos podía serlo eternamente para los sabios astrónomos que llevaron más lejos aún sus prodigiosas observaciones ellos notaron que durante el plenilunio el disco aparecía en ciertas partes marcado de líneas negras estudiando estas líneas con mayor precisión llegaron a darse cuenta exacta de su naturaleza aquellas líneas eran surcos largos y estrechos abiertos entre bordes paralelos que terminaban generalmente en las márgenes de los cráteres tenían una longitud comprendida entre 10 y 100 millas y una anchura de 800 toesas los astrónomos las llamaron ranura pero darles este nombre es todo lo que supieron hacer en cuanto a averiguar si eran lechos secos de antiguos ríos no pudieron resolverlo de una manera concluyente los americanos esperaban poder un día u otro determinar este hecho geológico se reservaban igualmente la gloria de reconocer aquella serie de parapetos paralelos descubiertos en la superficie de la luna por gruitisen sabio profesor de munich que las consideró como un sistema de fortificaciones levantadas por los ingenieros selenitas estos dos puntos aún oscuros y otros sin duda no podían aclararse definitivamente sino por medio de una comunicación directa con la luna en cuanto a la intensidad de su luz nada había que aprender pues ya se sabía que es trescientas mil veces más débil que la del sol y que su calor no ejerce sobre los termómetros ninguna acción apreciable respecto del fenómeno conocido con el nombre de luz fenicienta se explica naturalmente por el efecto de los rayos del sol rechazados de la tierra a la luna los cuales completan al parecer el disco lunar cuando éste se presenta en cuarto creciente o menguante tal era el estado de los conocimientos adquiridos sobre el satélite de la tierra que el cañón club se propuso completar bajo todos los puntos de vista tanto cosmográficos y geológicos como políticos y morales capítulo 6 lo que no es posible dudar y lo que no es permitido creer en los estados unidos la proposición de barbicane había tenido por resultado inmediato el poner sobre el tapete todos los hechos astronómicos relativos al astro de la noche todos los ciudadanos de la unión se dieron a estudiarlo asiduamente hubierase dicho que la luna aparecía por primera vez en el horizonte y que nadie hasta entonces la había entrevisto en el cielo se puso de moda era el alma de todas las conversaciones sin menoscabo de su modestia y tomó sin envanecerse un puesto de preferencia entre los astros los periódicos reprodujeron las anécdotas añejas en que el sol de los lobos figuraba como protagonista recordaron las influencias que le atribuía la ignorancia de las primeras edades la cantaron en todos los tonos y poco le faltó para que citasen de ella algunas frases ingeniosas América entera se sintió acometida de selenomanía las revistas científicas trataron más especialmente las cuestiones que se referían a la empresa del cañón club y publicaron comentándola y aprobándola sin reserva la carta del observatorio de Cambridge a nadie ni a un almas lego de los yanquis le estaba permitido ignorar uno solo de los hechos relativos a su satélite ni respecto del particular se hubiera tan poco tolerado que las personas de menos cacumen hubiesen admitido supersticiosos errores la ciencia llegaba a todas partes bajo todas las formas imaginables penetraba por los oídos por los ojos por todos los sentidos en una palabra era imposible ser un asno en astronomía hasta entonces la generalidad ignoraba cómo se había podido calcular la distancia que separa la luna de la tierra los sabios se aprovecharon de las circunstancias para enseñar hasta a los más negados que la distancia se obtenía midiendo el paralaje de la luna si la palabra paralaje les dejaba oscuras decían que paralaje es el ángulo formado por dos líneas rectas que parten a la luna desde cada una de las extremidades del radio terrestre y si alguien dudaba de la perfección de este método se le probaba inmediatamente que esta distancia media no sólo era de 234.347 millas sino que los astrónomos no se equivocaban ni en 70 millas a los que no estaban familiarizados con los movimientos de la luna los periódicos les demostraban diariamente que la luna posee dos movimientos distintos el primero llamado de rotación alrededor de su eje y el segundo llamado de traslación alrededor de la tierra verificándose los dos en igual periodo de tiempo o sea en 27 días y un tercio el movimiento de rotación es el que crea el día y la noche en la superficie de la luna pero no hay más que un día más que una noche por cada mes lunar durando cada uno 354 horas y un tercio afortunadamente para ella el hemisferio que mira al globo terrestre está alumbrado por este con una intensidad igual a la luz de 14 lunas en cuanto al otro hemisferio siempre invisible tiene como es natural 354 horas de una noche absoluta algo atemperada por la pálida claridad que cae de las estrellas este fenómeno se debe únicamente a que los movimientos de rotación y traslación se verifican en un periodo de tiempo rigurosamente igual fenómeno común según Cassini y Gers a los satélites de Júpiter y muy probablemente a todos los otros algún individuo muy aplicado pero alguno duro de mollera no comprendía fácilmente que si la luna presentaba invariablemente la misma faz a la tierra durante su traslación fuese esto debido a que en el mismo periodo de tiempo describía una vuelta alrededor de sí misma a esto se le decía vete al comedor da una vuelta alrededor de la mesa mirando siempre su centro y cuando hayas concluido el paseo circular habrás dado una vuelta alrededor de ti mismo y tu vista habrá recorrido sucesivamente todos los puntos del comedor pues bien el comedor es el cielo la mesa es la tierra y tú eres la luna y los más reacios quedaban encantados de la comparación tenemos pues que la luna presenta incesantemente el mismo hemisferio a la tierra si bien para ser más exactos debemos añadir que a consecuencia de cierto balance y bamboleo del norte al sur y del oeste al este llamado libración se deja ver un poco más de la mitad de su disco o sea 57 centésimas partes de él aproximadamente luego que los ignorantes por lo que atañe al movimiento de rotación de la luna supieron tanto como el director del observatorio de Cambridge se ocuparon de su movimiento de traslación alrededor de la tierra y 20 revistas científicas les instruyeron inmediatamente entonces supieron que el firmamento con su infinidad de estrellas puede considerarse como un vasto cuadrante por el que la luna se pasea indicando la hora verdadera a todos los habitantes de la tierra supieron también que en este movimiento el astro de la noche presenta sus diferentes fases que la luna es llena cuando se halla en oposición con el sol es decir cuando los tres astros se hallan sobre la misma línea estando la tierra en medio que la luna es nueva cuando se halla en conjunción con el sol es decir cuando se halla entre la tierra y él y por fin que la luna se halla en su primero o su último cuarto cuando forma con el sol y la tierra un ángulo recto del cual ocupa el vértice algunos yanquis perspicaces deducían entonces la consecuencia de que los eclipses no pueden reproducirse sino en las épocas de conjunción o de oposición y raciocinaban perfectamente en conjunción la luna puede eclipsar al sol al paso que en su oposición es la tierra quien puede eclipsar a la luna y si estos eclipses no sobrevienen dos veces al mes se debe a que el plano en que se mueve la luna está inclinado sobre la eclíptica o en otros términos sobre el plano en que se mueve la tierra respecto a la altura que el astro de la noche puede alcanzar en el horizonte la carta del observatorio de Cambridge ya había dicho cuanto podía desearse todos sabían que la altura varía según la latitud del lugar desde el cual se observa pero las únicas zonas del globo en que la luna pasa por el cénit es decir en que se coloca diariamente encima de la cabeza de los que la contemplan se hayan necesariamente comprendido entre el paralelo 28 y el ecuador de aquí la importancia suma de la recomendación de hacer el experimento desde un punto cualquiera de esta parte del globo a fin que el proyectil pudiera avanzar perpendicularmente y sustraerse más pronto a la acción de la gravedad esta condición era esencial para el buen resultado de la empresa y no dejaba de preocupar vivamente a la opinión pública en cuanto a la línea que sigue la luna en su traslación alrededor de la tierra el observatorio de Cambridge se había expresado tan claramente que los más ignorantes comprendieron que es una línea curva entrante una elipse y no un círculo en que la tierra ocupa uno de los focos estas órbitas elípticas son comunes a todos los planetas y a todos los satélites y la mecánica racional prueba rigurosamente que no puede ser otra cosa para todos fue evidente que la luna se halla lo más lejos posible de la tierra estando en su apogeo y lo más cerca en su perigeo he aquí pues lo que todo americano sabía de grado por fuerza y lo que nadie podía ignorar decentemente pero si muy fácil fue vulgarizar rápidamente estos principios no lo fue tanto desarraigar muchos errores y ciertos miedos ilusorios algunas almas pacadas sostenían que la luna era un antiguo cometa que recorriendo su órbita alrededor del sol pasó junto a la tierra y se detuvo en su círculo de atracción así pretendían explicar los astrónomos de Salón el aspecto ceniciento de la luna desgracia irreparable de que acusaban al astro radiante verdad es que cuando se les hacía notar que los cometas tienen atmósfera y que la luna carece de ella o poco menos se encogían de hombros sin saber qué responder otros pertenecientes al gremio de los temerosos manifestaban respecto de la luna cierto pánico habían oído decir que según las observaciones hechas en tiempo de los califas el movimiento de rotación de la luna se aceleraba en cierta proporción de lo que dedujeron lógicamente sin duda que a una aceleración de movimiento debía corresponder una disminución de distancia entre los dos astros y que prolongándose hasta lo infinito este doble efecto la luna al fin y al cabo había de chocar con la tierra debieron sin embargo tranquilizarse y dejar de temer por la suerte de las generaciones futuras cuando se les demostró que según los cálculos del ilustre matemático francés Laplace esta aceleración de movimiento estaba contenida dentro de límites muy estrechos y que no tardaría en suceder a ella una disminución proporcional el equilibrio del mundo solar no podía por consiguiente alterarse en los siglos venideros quedaba en último término la clase supersticiosa de los ignorantes que no se contentaban con ignorar sino que saben lo que no es y respecto de la luna sabían demasiado algunos de ellos consideraban su disco como un bruñido espejo por cuyo medio se podían ver desde distintos puntos de la tierra y comunicarse sus pensamientos otros pretendían que de las mil lunas nuevas observadas 950 habían acarreado notables perturbaciones tales como cataclismos revoluciones terremotos diluvios pestes etcétera es decir que creían en la influencia misteriosa del astro de la noche sobre los destinos humanos la miraban como el verdadero contrapeso de la existencia creían que cada selenita correspondía a un habitante de la tierra al cual estaba unido por un lazo simpático decían con el doctor med que el sistema vital le está enteramente sometido y sostenían con una convicción profunda que los varones nacen principalmente durante la luna llena y las hembras en el cuarto menguante etcétera pero tuvieron al fin que renunciar a tan groseros errores y reconocer la verdad y si bien la luna despojada de su supuesta influencia perdió en el concepto de ciertos cortesanos toda su categoría si algunos le volvieron la espalda se declaró partidario suyo la inmensa mayoría en cuanto a los yanquis no abrigaban más ambición que la de tomar posesión de aquel nuevo continente de los aires para enarbolar en la más erguida cresta de sus montañas el poderoso pabellón salpicado de estrella los estados unidos de américa capítulo 7 el himno al proyectil en su memorable carta del 7 de octubre el observatorio de cambridge había tratado la cuestión bajo el punto de vista astronómico pero era preciso resolverla mecánicamente en este concepto las dificultades prácticas hubieran parecido insuperables a cualquier otro país que no hubiese sido américa en los estados unidos pareció cosa de juego el presidente barbicane había nombrado sin pérdida de tiempo en el seno del cañón club una comisión ejecutiva esta comisión debía en tres sesiones dilucidar las tres grandes cuestiones del cañón del proyectil y de las pólvoras se componía de cuatro miembros muy conocedores de estas materias barbicane con voto preponderante en caso de empate el general morgan el mayor el fiston y el inevitable jt maston a quien se confiaron las funciones de secretario el 8 de octubre la comisión se reunió en casa del presidente barbicane el número 3 de republican street como importaba mucho que el estómago no turbase con sus gritos una discusión tan grave los cuatro miembros del cañón club se sentaron a una mesa cubierta de bocadillos y de enormes teteras enseguida jt maston fijó su pluma en su brazo postizo y empezó la sesión barbicane tomó la palabra mis queridos colegas dijo estamos llamados a resolver uno de los más importantes problemas de la balística la ciencia por excelencia que trata del movimiento de los proyectiles es decir de los cuerpos lanzados al espacio por una fuerza de impulsión cualquiera y abandonados luego a sí mismos la balística la balística exclamó jt maston con voz conmovida tal vez hubiera parecido más lógico repuso barbicane dedicar esta primera sesión a la discusión del cañón en efecto respondió el general morgan sin embargo repuso barbicane después de maduras reflexiones me ha parecido que la cuestión del proyectil debía preceder a la del cañón y que las dimensiones de este debían subordinarse a las de aquel pido la palabra dijo jt maston se le concedió la palabra con la prontitud y espontaneidad a que le hacía creedor su magnífico pasado mis dignos amigos dijo con acento inspirado nuestro presidente tiene razón en dar a la cuestión del proyectil preferencia sobre todas las otras la bala que vamos a enviar a la luna es nuestro mensajero nuestro embajador y os suplico que me permitáis considerarlo bajo un punto de vista puramente moral esta manera nueva de examinar un proyectil excitó singularmente la curiosidad de los miembros de la comisión por lo que escucharon con la más viva atención las palabras de jt maston mis queridos colegas repuso este seré breve dejaré a un lado la bala física la bala que mata para no ocuparme más que de la bala matemática la bala moral la bala es para mí la más brillante manifestación del poder humano esto se resume enteramente en ella creándola es como el hombre se ha acercado más al creador muy bien dijo el mayor el fistón en efecto exclamó el orador si dios ha hecho las estrellas y los planetas el hombre ha hecho la bala este criterio de las velocidades terrestres esta reducción de los astros errantes en el espacio que en definitiva tampoco son más que proyectiles a dios corresponde la velocidad de la electricidad la velocidad de la luz la velocidad de las estrellas la velocidad de los cometas la velocidad de los planetas la velocidad de los satélites la velocidad del sonido la velocidad del viento pero nosotros la velocidad de la bala cien veces superior a la de los trenes y a la de los caballos más rápidos J. T. Maston estaba en éxtasis su voz tomaba acentos líricos cantando este himno sagrado a la bala ¿queréis cifras? repuso os las presentaré elocuentes fijaos sencillamente en la modesta bala de 24 si bien corre con una velocidad 800.000 veces menor que la de la electricidad 640.000 veces menor que la de la luz y 76 veces menor que la de la tierra en su movimiento de traslación alrededor del sol sin embargo al salir del cañón exceden rapidez al sonido avanza 200 toesas por segundo 2.000 toesas en 10 segundos 14 millas por minuto 840 millas por hora y 20.100 millas por día es decir la velocidad de los puntos del ecuador en el movimiento de rotación del globo que es de 7.336.500 millas por año tardaría pues 11 días en trasladarse a la luna 12 años en llegar al sol 360 años en alcanzar a Neptuno en los límites del mundo solar he aquí lo que haría esta modesta bala obra de nuestras manos que será pues cuando haciendo esta velocidad 20 veces mayor la lancemos a una rapidez de 7 millas por segundo bala soberbia espléndido proyectil me complazco en pensar que serás allá arriba recibida con los honores debidos a un embajador terrestre entusiastas hurras acogieron esta retumbante peroración y J.T. Maston muy conmovido se sentó entre las felicitaciones de sus colegas y ahora dijo Barbie Kane que hemos pagado un tributo a la poesía vámonos directamente al grano vamos al grano respondieron los miembros del comité echándose cada uno al coleto media docena de bocadillos ya sabéis cuál es el problema que hay que resolver repuso el presidente se trata de dar a un proyectil una velocidad de 12.000 yardas por segundo tengo motivos para creer que lo conseguiremos pero ahora examinemos las velocidades obtenidas hasta la fecha acerca del particular el general Morgan podrá instruirnos tanto más respondió el general cuanto que durante la guerra era miembro de la comisión de experimentos os diré pues que los cañones del 100 de Dahlgren que alcanzaban 2.500 toesas daban a su proyectil una velocidad inicial de 500 yardas por segundo bien y el Columbia Rodman preguntó el presidente el Columbia Rodman ensayado en el fuerte Hamilton lanzaba una bala de media tonelada de peso a una distancia de 6 millas a una velocidad de 800 yardas por segundo resultado que no han obtenido nunca en Inglaterra Armstrong y Pallissier los ingleses murmuró J.T. Maston volviendo hacia el horizonte del este su formidable mano postiza así pues repuso Barbicane 800 yardas son el máximo de la velocidad alcanzada hasta ahora en balística sí respondió Morgan diré sin embargo replicó J.T. Maston que si mi mortero no hubiese reventado sí pero reventó respondió Barbicane con un ademán benévolo tomemos pues por punto de partida la velocidad de 800 yardas la necesitamos 20 veces mayor dejando para otra sesión la discusión de los medios destinados a producir esta velocidad llamo vuestra atención mis queridos colegas sobre las dimensiones que conviene dar a la bala bien comprendéis que no se trata ahora de proyectiles que pesen media tonelada ¿por qué no? preguntó el mayor ¿por qué? respondió al momento J.T. Maston se necesita una bala que sea bastante grande para llamar la atención de los habitantes de la luna en el supuesto de que la luna tenga habitantes sí respondió Barbicane y también por otra razón aún más importante ¿qué queréis decir Barbicane? preguntó el mayor quiero decir que no basta enviar un proyectil para no volverse a ocupar de él es menester que le sigamos durante su viaje hasta el momento de llegar a su destino ¿cómo? dijeron el general y el mayor algo sorprendidos de la proposición es natural repuso Barbicane con la seguridad de un hombre que sabe lo que se dice de otra suerte nuestro experimento no produciría el menor resultado pero entonces replicó el mayor ¿váis a dar al proyectil dimensiones enormes? no escuchadme ya sabéis que los instrumentos de óptica han adquirido una perfección suma con ciertos telescopios se han llegado a obtener aumentos de seis mil veces el tamaño natural y a acercar la luna a unas dieciséis leguas a esta distancia los objetos cuyo volumen es de sesenta pies son perfectamente visibles si no se ha llevado más lejos el poder de penetración de los telescopios ha sido porque este poder no se ejerce sino en el menoscabo de la claridad la luna que no es más que un espejo reflector no envía una luz bastante intensa para que se pueda llevar el aumento más allá de ese límite ¿qué pensáis hacer pues? preguntó el general ¿daréis a vuestro proyectil un diámetro de sesenta pies? no ¿os comprometéis pues a volver la luna más luminosa? precisamente me gusta la ocurrencia exclamó J.T. Marston es una cosa muy sencilla respondió Barbicane si se llega a disminuir la densidad de la atmósfera que atraviesa la luz de la luna ¿no es evidente que se habrá vuelto esta luz más intensa? evidentemente pues bien para obtener este resultado me bastará colocar mi telescopio en alguna montaña elevada y es lo que haremos convenido convenido respondió el mayor tenéis una manera de simplificar las cosas ¿y qué aumento esperáis obtener así? un aumento de cuarenta y ocho mil veces que nos pondrá la luna a una distancia que será no más de cinco millas y los objetos para ser visibles no necesitarán tener más que un diámetro de nueve pies perfectamente exclamó J.T. Marston ¿nuestro proyectil va a tener nueve pies de diámetro? ni más ni menos permitidme deciros sin embargo repuso el mayor el fistón que aún así será un peso tal ¡ah! mayor respondió Barbicane antes de discutir su peso permitidme deciros que nuestros padres hacían en este género maravillas lejos de mí está la idea de que la balística no ha progresado pero bueno es saber que ya en la edad media se obtenían resultados sorprendentes y aún me atrevería a decir más sorprendentes que los nuestros eso contádselo a mi abuela replicó Morgan justificad vuestras palabras exclamó al momento J.T. Maston nada más fácil replicó Barbicane puedo citar ejemplos en apoyo a mi aserción en el sitio que puso a Constantinopla Mohamed II en 1543 se lanzaron balas de piedra que pesaban 1900 libras que serían de un regular tamaño ¡ah! exclamó el mayor muchas libras son 1900 en Malta en tiempos de los caballeros cierto cañón del fuerte de Santelmo arrojaba proyectiles que pesaban 2500 libras por último según un historiador francés bajo el reinado de Luis XI había un mortero que arrojaba una bomba de 500 libras de peso solamente pero esta bomba partiendo de la bastilla que era un punto en que los locos encerraban a los cuerdos iba a caer en Charenton que es un punto donde los cuerdos se encierran a los locos ¡imposible! ¡muy bien! dijo J.T. Maston ¿qué hemos visto nosotros después en resumidas cuentas? los cañones Armstrong que disparan balas de 500 libras y los Columbia Rodman que disparan balas de media tonelada parece pues que si los proyectiles han ganado en alcance en peso más han perdido lo que han ganado haciendo los debidos esfuerzos llegaremos con los progresos de la ciencia a decuplicar el peso de las balas de Mohamed II y de los caballeros de Malta es evidente respondió el mayor pero ¿de qué metal pensáis echar mano para el proyectil? de hierro fundido puro y simplemente dijo el general Morgan ¡hierro fundido! exclamó J.T. Maston con profundo desdén el hierro es un metal muy ordinario para fabricar una bala destinada a hacer una visita a la luna no exageremos mi distinguido amigo respondió Morgan el hierro fundido bastará entonces repuso el mayor el fistón puesto que el peso de la bala es proporcionado a su volumen una bala de hierro fundido que mide nueve pies de diámetro pesará horriblemente horriblemente si es maciza pero no si es hueca dijo Barbicane hueca será pues una granada en la que pondremos mensajes replicó J.T. Maston y muestras de nuestras producciones terrestres si una granada respondió Barbicane no puede ser otra cosa una bala maciza de 108 pulgadas pesaría más de 200.000 libras y este peso es evidentemente excesivo sin embargo como es menester que el proyectil tenga cierta consistencia propongo que se la consienta un peso de 20.000 libras ¿cuál será pues el grueso de sus paredes? preguntó el mayor si seguimos la proporción reglamentaria respondió Morgan un diámetro de 108 pulgadas exigirá paredes que no bajen de dos pies sería demasiado contestó Barbicane notad bien que no se trata de una bala destinada a taladrar planchas de hierro basta pues que sus paredes sean bastante fuertes para contrarrestar la presión de los gases de la pólvora he aquí pues el problema qué grueso debe tener una granada de hierro fundido para no pesar más que 20.000 libras nuestro hábil calculador el intrépido Maston va a decirlo ahora mismo nada más fácil replicó el distinguido secretario de la comisión y sin decir más trazó fórmulas algebraicas en el papel apareciendo bajo su pluma x y más x elevadas hasta la segunda potencia hasta pareció que extraía sin tocarla cierta raíz cúbica y dijo las paredes no llegarán a tener el grueso de dos pulgadas será suficiente preguntó el mayor con un ademán dubitativo no evidentemente no respondió el presidente barbicane que se hace pues repuso el fiston bastante perplejo emplear otro metal cobre dijo morgan no es aún demasiado pesado y os propongo otro mejor cuál dijo el mayor el aluminio respondió barbicane aluminio exclamaron los tres colegas del presidente sin duda amigos míos ya sabéis que un ilustre químico francés henry senclair de vil llegó en 1854 a obtener el aluminio en masa compacta este precioso metal tiene la blancura de la plata la inalterabilidad del oro la tenacidad del hierro la fusibilidad del cobre y la ligereza del vidrio se trabaja fácilmente abunda en la naturaleza pues la alumina forma la base de la mayor parte de las rocas es tres veces más ligero que el hierro y parece haber sido creado expresamente para suministrarnos la materia de que se ha de componer nuestro proyectil bien por el aluminio exclamó el secretario de la comisión siempre muy estrepitoso en sus momentos de entusiasmo pero mi estimado presidente dijo el mayor ¿no es acaso el aluminio excesivamente caro? lo era respondió barbicane en los primeros tiempos de su descubrimiento una libra de aluminio costaba de doscientos sesenta a doscientos ochenta dólares después bajó a veinte dólares y actualmente vale nueve dólares aún así replicó el mayor que no daba fácilmente su brazo a torcer es un precio enorme sin duda mi querido mayor pero no inasequible a nuestros medios ¿cuánto pesará pues? preguntó morgan he aquí el resultado de mis cálculos respondió barbicane una bala de ciento ocho pulgadas de diámetro y de doce pulgadas de espesor pesaría siendo de hierro colado sesenta y siete mil cuatrocientas cuarenta libras construida en aluminio su peso queda reducido a diecinueve mil doscientas cincuenta libras perfectamente exclamó maston no nos separamos del programa sí perfectamente replicó el mayor pero no veis que a nueve dólares la libra el proyectil costará ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta dólares exactamente pero no temáis amigos no faltará dinero para nuestra empresa respondo de ello una lluvia de oro caerá en nuestras cajas replicó jt maston pues bien qué os parece el aluminio preguntó el presidente adoptado respondieron los tres miembros de la comisión en cuanto a la forma de la bala repuso barbicane importa poco pues una vez traspasada la atmósfera el proyectil se hallará en el vacío propongo por tanto que la bala sea redonda para que gire como mejor le parezca y se conduzca del modo que le dé la gana así terminó la primera sesión de la comisión la cuestión del proyectil estaba definitivamente resuelta y jt maston no cabía de alegría en su pellejo pensando que se iba a enviar una bala de aluminio a los selenitas lo que les daría una alta idea de los habitantes de la tierra capítulo 8 historia del cañón las resoluciones tomadas en la primera sesión produjeron en el exterior un gran efecto la idea de una bala de 20.000 libras atravesando el espacio alarmaba un poco a los meticulosos ¿qué cañón? se preguntaban ¿podría transmitir jamás a semejante mole una velocidad inicial suficiente? durante la segunda sesión de la comisión debía responderse satisfactoriamente a esta pregunta al día siguiente por la noche los cuatro miembros del cañón club se sentaban delante de nuevas montañas de emparedados a la orilla de un verdadero océano de té la discusión empezó de inmediato sin ningún preámbulo mis queridos colegas dijo Barbicane vamos a ocuparnos de la máquina que se ha de construir de su tamaño forma composición y peso es probable que lleguemos a darle dimensiones gigantescas pero por grandes que sean las dificultades nuestro genio industrial las allanará fácilmente tened pues la bondad de escucharme y no os desagrade hacerme las objeciones que os parezcan convenientes no las temo un murmullo probador acogió esta declaración no olvidemos continuó Barbicane el punto que ayer nos condujo nuestra discusión el problema se presenta ahora bajo esta forma dar una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo a una granada de 108 pulgadas de diámetro y de 20.000 libras de peso he aquí el problema en efecto respondió el mayor el fistón prosigo repuso Barbicane cuando el proyectil se lanza al espacio que sucede se haya solicitado por tres fuerzas independientes la resistencia del medio la atracción de la tierra y la fuerza de impulsión de que está animado examinemos estas tres fuerzas la resistencia del medio es decir la resistencia del aire será poco importante la atmósfera terrestre no tiene más que 40 millas de altura con una velocidad de 12.000 yardas el proyectil podrá atravesar en 5 segundos lo que nos permite considerar la resistencia del medio como insignificante pasemos a la atracción de la tierra es decir al peso de la granada ya sabemos que este peso disminuirá en razón inversa del cuadrado de las distancias y aquí lo que la física nos enseña cuando un cuerpo abandonado a sí mismo cae a la superficie de la tierra su caída es de 15 pies en el primer segundo y si este mismo cuerpo fuese transportado a 257.542 millas o en otros términos a la distancia que se encuentra la luna su caída quedaría reducida a cerca de media línea en el primer segundo lo que es casi la inmovilidad trátase pues de vencer progresivamente esta acción del peso ¿cómo la venceremos? mediante la fuerza de impulsión he aquí la dificultad respondió el mayor en efecto repuso el presidente pero la allanaremos porque la fuerza de impulsión que necesitamos resulta de la longitud de la máquina y de la cantidad de pólvora empleada hallándose esta limitada por la resistencia de aquella ocupémonos ahora pues de las dimensiones que hay que dar al cañón tengas en cuenta que podemos procurarle condiciones de una resistencia infinita si es lícito hablar así pues no se tiene que maniobrar con él es evidente respondió el general hasta ahora dijo barbicane los cañones más largos nuestros enormes columbiats no han pasado de 25 pies de longitud mucha sorpresa causarán pues a la gente las dimensiones que tendremos que adoptar sin duda exclamó J.T. Maston yo propongo un cañón cuya longitud no baje de media milla media milla exclamaron el general y el mayor si media milla y me quedo corto vamos Maston respondió Morgan ¿exageráis? no replicó el fogoso secretario no sé en verdad por qué me tacháis de exagerado porque vais demasiado lejos ¿sabed? señor respondió J.T. Maston con solemne gravedad sabed que un artillero es como una bala que no puede ir demasiado lejos la discusión tomaba un carácter personal pero el presidente intervino calma amigos calma y razonemos se necesita evidentemente un cañón de gran calibre puesto que la longitud de la pieza aumentará la presión de los gases acumulados debajo del proyectil pero es inútil pasar de ciertos límites perfectamente dijo el mayor ¿qué reglas hay para semejantes casos? ordinariamente la longitud de un cañón es la de veinte a veinticinco veces el diámetro de la bala y pesa de doscientas treinta y cinco a doscientas cuarenta veces más que esta no basta exclamó J.T. Maston impetuosamente convengo en ello mi digno amigo en efecto siguiendo la proporción indicada para el proyectil que tuviese nueve pies de ancho y pesase veinte mil libras el cañón no tendría más que una longitud de doscientos veinticinco pies y un peso de doscientas mil libras lo que es ridículo añadió J.T. Maston tanto valdría echar mano a una pistola yo también opino lo mismo respondió Barbicane por lo que propongo cuadruplicar esta longitud y construir un cañón de novecientos pies el general y el mayor hicieron algunas objeciones pero sostenida resueltamente la proposición por el secretario del cañón club se adoptó definitivamente ahora sepamos dijo el fistón que grueso debemos dar a sus paredes seis pies respondió Barbicane supongo que no intentareis colocar en una cureña semejante mole preguntó el mayor lo que sin embargo sería soberbio pero impracticable respondió Barbicane creo que se debe fundir el cañón en el punto mismo en que se ha de disparar ponerle abrazaderas de hierro forjado y rodearlo de una obra de mampostería de modo que participe de toda la resistencia del terreno circundante fundida la pieza se pulirá el ánima para impedir el viento de la bala y de este modo no habrá pérdida de gas y toda la fuerza expansiva de la pólvora se invertirá en la impulsión ¡Bravo! exclamó J.T. Maston ya tenemos nuestro cañón todavía no respondió Barbicane calmando con la mano a su impaciente amigo ¿por qué? porque hasta ahora no hemos discutido aún su forma ¿será un cañón un obús o un mortero? un cañón respondió Morgan un lanzaobuses replicó el mayor un mortero exclamó J.T. Maston iba a empeñarse una nueva discusión que prometía ser bastante acalorada y cada cual preconizaba su arma favorita cuando intervino el presidente amigos míos dijo voy a poneros a todos de acuerdo nuestro columbiad participará a la vez de las tres bocas de fuego será un cañón porque la recámara y el ánima tendrán igual diámetro será un lanzaobuses porque disparará una granada será un mortero porque se apuntará formando con el horizonte un ángulo de 90 grados y además le será imposible retroceder estará fijo en tierra y así comunicará al proyectil toda la fuerza de impulsión acumulada en sus entrañas adoptado adoptado respondieron los miembros de la comisión permitidme una sencilla reflexión dijo el fistón este cañón lanzaobuses mortero será rayado no respondió barbicane no necesitamos una velocidad inicial enorme y ya sabéis que la bala sale con menos rapidez de los cañones rayados que de los lisos justamente en fin ya es nuestro repitió j.t. maston aún falta algo replicó el presidente que falta aún no sabemos de qué metal se ha de componer decidámoslo ahora iba a proponeroslo los cuatro miembros de la comisión se zamparon una docena de emparedados por barba seguidos de una buena taza de té y reanudaron la discusión dignísimos colegas dijo barbicane nuestro cañón debe tener mucha tenacidad y dureza ser infusible al calor inoxidable e indisoluble a la acción corrosiva de los ácidos acerca del particular no cabe la menor duda respondió el mayor y como será preciso emplear una cantidad considerable de metal la elección no puede ser dudosa entonces dijo morgan propongo para la fabricación del columbiad la mejor aleación que se conoce es decir 100 partes de cobre 12 de estaño y 6 de latón amigos míos respondió el presidente convengo en que la composición que se acaba de proponer ha dado resultados excelentes pero costaría mucho y se maneja difícilmente creo pues que se debe adoptar una materia que es excelente y al mismo tiempo barata cual es el hierro fundido no sois de mi opinión mayor estamos de acuerdo respondió el fistón en efecto respondió barbicane el hierro fundido cuesta 10 veces menos que el bronce es más fácil de fundir y de amoldar y se deja trabajar dócilmente su adopción economiza dinero y tiempo recuerdo además que durante la guerra en el sitio de atlanta hubo piezas de hierro que de 20 en 20 minutos dispararon más de mil tiros sin experimentar deterioro alguno pero el hierro fundido es quebradizo respondió morgan sí pero también muy resistente además no reventará respondo de ello un cañón puede reventar y ser bueno replicó sentenciosamente jt maston abogando prodomus ua como si se sintiese aludido es evidente respondió barbicane me permito pues suplicar a nuestro digno secretario que calcule el peso de un cañón de hierro fundido de 900 pies de longitud y de un diámetro interior o calibre de 9 pies con un grueso de 6 pies en sus paredes al momento respondió jt maston y como lo había hecho en la sesión anterior hizo sus cálculos con una maravillosa facilidad y dijo al cabo de un minuto el cañón pesará 68.040 toneladas y a dos céntimos de libra costará 2.510.701 dólares jt maston el mayor y el general miraron con inquietud a barbicane señores dijo este repito lo que dije ayer estad tranquilos los millones no nos faltarán dadas estas seguridades por el presidente la comisión se separó quedando citados todos sus individuos para el día siguiente en que celebrarían la tercera sesión capítulo 9 la cuestión de las pólvoras aún había que tratar la cuestión de las pólvoras esta última decisión era guardada con ansiedad por el público dadas la magnitud del proyectil y la longitud del cañón cuál sería la cantidad de pólvora necesaria para producir la impulsión este agente terrible cuyos efectos sin embargo ha dominado el hombre iba a ser llamado para desempeñar su papel en proporciones insólitas en general se cree y se repite sin cesar que la pólvora fue inventada en el siglo XIV por el fraile Schwarz cuyo descubrimiento le costó la vida pero en la actualidad está casi probado que esta historia se debe colocar entre las leyendas de la edad media la pólvora no ha sido inventada por nadie resulta directamente del fuego griego compuesto como ella de azufre y salitre si bien estas mezclas que en el fuego griego no eran más que mezclas de dilatación en la pólvora tal como se conoce actualmente al inflamarse producen un estrépito pero si bien los eruditos conocen perfectamente la falsa historia de la pólvora pocos son los que saben darse cuenta de su poder mecánico sin cuyo conocimiento no es posible comprender la importancia del asunto sometido a la comisión un litro de pólvora pesa aproximadamente dos libras y produce al inflamarse cuatrocientas libras de gases que haciéndose libres y bajo la acción de una temperatura elevada a dos mil cuatrocientos grados ocupan el espacio de cuatro mil litros el volumen de la pólvora es pues a los volúmenes de los gases producidos por su combustión o deflagración lo que uno es a cuatro mil júzguese cuál debe ser el ímpetu de estos gases cuando se hayan comprimidos en un espacio reducido cuatro mil veces para contenerlos he aquí lo que sabían perfectamente los miembros de la comisión cuando se citaron para la tercera sesión Barbicane concedió la palabra al mayor el fiston había sido durante la guerra director de las fábricas de pólvora mis buenos camaradas dijo el distinguido químico vamos a enumerar unos guarismos irrecusables que nos servirán de base la bala de veinticuatro de que hablaba ayer el respetable J.T. Maston en términos tan poéticos sale de la boca de fuego empujada por dieciséis libras de pólvora ¿estáis seguro de la cifra? preguntó el presidente absolutamente seguro respondió el mayor el cañón Armstrong no se carga más que con setenta y cinco libras de pólvora para arrojar un proyectil de ochocientas libras y el Columbia Rodman no gasta más que ciento setenta libras de pólvora para enviar a seis millas de distancia su bala de media tonelada estos son hechos acerca de los cuales no cabe la menor duda pues los he comprobado yo mismo en las actas de la junta de artillería perfectamente respondió el general de estos guarismos repuso el mayor se deduce que la cantidad de pólvora no aumenta con el peso de la bala en efecto si bien se necesitan dieciséis libras de pólvora para una bala de veinticuatro o en otros términos si bien en los cañones ordinarios se emplea una cantidad de pólvora cuyo peso es dos terceras partes el del proyectil esta proporción no es constante calculad y veréis que para una bala de media tonelada en lugar de trescientas treinta y tres libras de pólvora se reduce esta cantidad a ciento sesenta libras solamente ¿y qué pretendéis deducir de eso? preguntó el presidente si lleváis vuestra teoría al último extremo mi querido mayor dijo J.T. Maston resultará que cuando una bala tenga un peso suficiente no se necesitará pólvora alguna mi amigo Maston se chancea hasta en las ocasiones más solemnes replicó el mayor pero tranquilizaos no tardaré en proponerle cantidades de pólvora que dejarán satisfecho su amor propio de artillero pero tenía interés en dejar consignado que durante la guerra la experiencia demostró que para cargar piezas de mayor calibre el peso de la pólvora podía reducirse perfectamente a una décima parte del que tiene la bala no hay nada más exacto dijo Morgan pero antes de determinar la cantidad de pólvora necesaria para dar el impulso opino que convendría ponernos de acuerdo sobre su naturaleza emplearemos la pólvora de grano grueso respondió el mayor porque su deflagración es más rápida que la de la pólvora fina sin duda replicó Morgan pero se desmenuza más fácilmente y altera el ánima de las piezas lo que sería un inconveniente para un cañón destinado a un largo servicio pero no para nuestro columbiad no corremos riesgo alguno de explosión y necesitamos que la pólvora se inflame instantáneamente para que su efecto mecánico sea completo podríamos dijo J.T. Maston abrir varios agujeros para aplicar el fuego a un mismo tiempo a distintos puntos sin duda respondió el fistón pero complicaríamos la operación me atengo pues a mi pólvora de grano grueso que allana todas las dificultades sea respondió el general para cargar su columbia añadió el mayor Rodman empleaba una pólvora de granos gruesos como castañas hecha con carbón de sauce tostado sencillamente en calderas de hierro fundido era una pólvora dura y brillante que no manchaba la mano contenía una gran proporción de hidrógeno y de oxígeno se inflamaba instantáneamente y aunque muy desmenuzable no deterioraba sensiblemente las bocas de fuego me parece pues respondió J.T. Maston que no debemos vacilar y que la elección está hecha a no ser que prefiráis la pólvora de oro replicó el mayor riendo lo que le valió una demanda amenazador con que le contestó la mano postiza de su susceptible amigo hasta entonces Barbicane se había abstenido de tomar parte en la discusión dejaba hablar y escuchaba evidentemente meditaba algo se contentó con preguntar sencillamente y ahora amigos qué cantidad de pólvora proponéis los tres miembros del cañón club se miraron mutuamente por un instante doscientas mil libras dijo por fin Morgan quinientas mil replicó el mayor ochocientas mil exclamó J.T. Maston esta vez Elfiston no se atrevió a calificar a su colega de exagerado en efecto se trataba de enviar a la luna un proyectil de veinte mil libras dándole una fuerza inicial de doce mil yardas por segundo siguió la triple proposición hecha por los tres colegas un momento de silencio el presidente Barbicane lo rompió mis bravos camaradas dijo con voz tranquila yo parto del principio de que la resistencia de nuestro cañón construido en las condiciones requeridas es ilimitada voy pues a sorprender al distinguido J.T. Maston diciéndole que ha sido tímido en sus cálculos y propongo doblar sus ochocientas mil libras de pólvora un millón seiscientas mil libras exclamó J.T. Maston saltando de su asiento como lo digo pero entonces fuerza será recurrir a mi cañón de media milla de longitud es evidente dijo el mayor un millón seiscientas mil libras de pólvora repuso el secretario de la comisión ocuparán aproximadamente un espacio de veintidós mil pies cúbicos y como vuestro cañón no tiene más que una capacidad de cincuenta y cuatro mil pies cúbicos quedará cargado de pólvora hasta la mitad y el ánima no será bastante larga para que la detención de los gases dé al proyectil un impulso suficiente la objeción no tenía réplica J.T. Maston estaba en lo justo todos miraron a Barbicane sin embargo continuó el presidente se necesita la cantidad de pólvora que he dicho pensadlo bien un millón seiscientas mil libras de pólvora producirán seis mil millones de litros de gas seis mil millones lo entendéis pero entonces ¿cómo hacerlo? preguntó el general muy sencillamente es preciso recurrir esta enorme cantidad de pólvora conservándola con este poder mecánico bueno pero ¿cómo? voy a deciroslo respondió tranquilamente Barbicane sus interlocutores le miraban ávidamente nada en efecto es más fácil que reducir esta masa de pólvora a un volumen cuatro veces menos considerable todos conocéis esa curiosa materia que constituyen los tejidos elementales de los vegetales llamada celulosa os comprendo querido Barbicane dijo el mayor esta materia prosiguió el presidente se saca perfectamente pura de varios cuerpos especialmente del algodón y no es más que la pelusa de los granos del algodonero el algodón combinado con el ácido nítrico en frío se transforma en una sustancia eminentemente explosiva en 1832 Braconaut químico francés descubrió esta sustancia a la cual dio el nombre de xiloidina en 1838 Pelouse otro francés estudió sus diversas propiedades y por último en 1846 Chauvin profesor profesor de química en Basilea la propuso como pólvora de guerra esta pólvora es el algodón azótico o nítrico o piróxilo respondió el fistón o fulmicotón replicó Morgan no hay un solo nombre americano que pueda ponerse al pie de este descubrimiento exclamó J.T. Maston a impulsos de su amor propio nacional ni uno desgraciadamente respondió el mayor sin embargo repuso el presidente debo decir para halagar el patriotismo de Maston que los trabajos de un conciudadano nuestro se refieren al estudio de la celulosa pues el colidón uno de los principales agentes de la fotografía no es más que piróxilo disuelto en el éter con adición de alcohol y ha sido descubierto por Maynard que estudiaba entonces medicina en Boston pues hurra por Maynard y por el fulmicotón exclamó el entusiasta secretario del cañón club volvamos al piróxilo repuso Barbicane conocéis sus propiedades por las cuales va a ser para nosotros tan precioso se prepara con la mayor facilidad sumergiendo algodón en ácido nítrico humeante por espacio de 15 minutos lavándolo después en mucha agua y dejándolo secar nada en efecto más sencillo dijo Morgan además el piróxilo es inalterable a la humedad cualidad preciosa para nosotros que necesitaremos muchos días para cargar el cañón se inflama a los 170 grados en lugar de 240 grados y su deflagración es tan súbita que se inflama sobre la pólvora ordinaria sin que tenga tiempo a inflamarse esta perfectamente respondió el mayor solo que cuesta más cara que importa dijo jt. maston por último comunica a los proyectiles una velocidad cuatro veces mayor que la que les da la pólvora ordinaria y si se mezclan con el piróxilo ocho décimas de su peso de nitrato de potasa su fuerza expansiva aumenta considerablemente ¿será necesaria esa mezcla? preguntó el mayor me parece que no respondió barbicane así pues en lugar de 1600 libras de pólvora nos bastarán 500 libras de fulmicotón y como no hay peligro en comprimir 500 libras de algodón en un espacio de 26 pies cúbicos esta materia no ocupará en el columbia más que una altura de 30 toesas así recorrerá la bala más de 700 pies de ánima bajo el esfuerzo de 6.000 millones de litros de gas antes de emprender su marcha hacia el astro de la noche al oír estas palabras J.T. Maston no pudo reprimir su entusiasmo y con la velocidad de un proyectil se arrojó a los brazos de su amigo al cual hubiera derribado si barbicane hubiese sido un hombre hecho a prueba de bomba este incidente fue el punto final de la tercera sesión de la comisión barbicane y sus audaces colegas para quienes no había nada imposible acababan de resolver la cuestión tan compleja del proyectil del cañón y de la pólvora formando su plan ya no faltaba más que ejecutarlo poca cosa una bagatela decía J.T. Maston capítulo 10 un enemigo para 25 millones de amigos los más insignificantes pormenores de la empresa del cañón club excitaban el interés del público americano que seguía uno tras otro todos los pasos de la comisión los menores preparativos de tan colosal experimento las cuestiones de cifras que provocaba las dificultades mecánicas que había que resolver en una palabra la ejecución del gran proyecto le absorbía completamente más de un año había de mediar entre el principio y la conclusión de los trabajos pero este transcurso de tiempo no podía ser estéril en emociones la elección del sitio para la construcción del molde la fundición del Columbia su muy peligrosa carga eran más que suficientes para excitar la curiosidad pública el proyectil apenas disparado desaparecería en algunas décimas de segundo sin ser accesible a mirada alguna pero lo que llegaría a ser después su manera de conducirse en el espacio y el momento de llegar a la luna no podían verlo con sus propios ojos más que unos cuantos privilegiados así pues los preparativos del experimento los pormenores precisos de la ejecución constituían entonces el verdadero interés el interés general el interés público sin embargo hubo un incidente que sobreexcitó de pronto el atractivo puramente científico ya se sabe que el proyecto de Barbicane había agolpado en torno de este numerosas legiones de admiradores y amigos pero aquella mayoría por grande por extraordinaria que fuese no era la unanimidad un hombre un solo hombre en todos los estados de la unión protestó contra la tentativa del cañón club y la atacó con violencia en todas las ocasiones que le parecieron oportunas es tal la naturaleza humana que Barbicane fue más sensible a esta oposición de uno solo que a los aplausos de todos los demás y eso pese a que conocía el motivo de semejante antipatía y que conocía la procedencia de aquella enemistad aislada enemistad personal y antigua fundada en una rivalidad de amor propio el presidente del cañón club no había visto ni una vez en la vida a aquel enemigo perseverante lo que fue una dicha porque el encuentro de aquellos dos hombres hubiera tenido funestas consecuencias aquel rival de Barbicane era un sabio como él de carácter altivo audaz seguro de sí mismo violento un yanqui de pura sangre se llamaba capitán Nicol y residía en Filadelfia nadie ignora la curiosa lucha que se empeñó durante la guerra federal entre el proyectil y la coraza de los buques blindados estando aquel destinado a atravesar a esta y estando esta resuelta a no dejarse atravesar de esta lucha nació una transformación de la marina en los estados de los dos continentes la bala y la plancha lucharon con un encarnecimiento sin igual la una creciendo y la otra engrosando en una proporción constante los buques armados de formidables piezas marchaban al combate al abrigo de su invulnerable concha el Merrimack el Monitor el Ram Tennessee el Weichausen lanzaban proyectiles enormes después de haberse acorazado para librarse de los proyectiles contrarios causaban a otros el daño que no querían que los otros les causasen siendo este el principio inmoral en que suele descansar todo el arte de la guerra y si Barbicane fue el gran fundidor de proyectiles Nicole fue un gran forjador de planchas el uno fundía noche y día en Baltimore y el otro forjaba día y noche en Filadelfia los dos seguían una corriente de ideas esencialmente opuestas apenas Barbicane inventaba una nueva bala Nicole inventaba una nueva plancha el presidente del cañón club pasaba su vida pensando en la manera de abrir agujeros y el capitán pasaba la suya pensando en la manera de impedirle que los abriera he aquí el origen de una rivalidad continua que se convirtió en odio personal Nicole se aparecía Barbicane en sus sueños bajo la forma de una coraza impenetrable contra la cual se estrellaba y Barbicane se aparecía en los sueños de Nicole como un proyectil que le atravesaba de parte a parte los dos sabios si bien seguían dos líneas divergentes se hubieran al fin encontrado a pesar de todos los axiomas de geometría pero se hubieran encontrado en el terreno del duelo afortunadamente aquellos dos ciudadanos tan útiles en su país se hallaban separados uno a otro por una distancia de 50 a 60 millas y sus amigos hacinaron en el camino tantos obstáculos que no llegaron a encontrarse nunca no se podía decir de una manera positiva cuál de los dos inventores había triunfado del otro los resultados obtenidos volvían difícil una apreciación justa parecía sin embargo que al fin la coraza había de ceder a la bala con todo había dudas entre las personas competentes en los últimos experimentos los proyectiles cilindro cónicos de barbicane se clavaron como alfileres en las planchas de nícol por cuyo motivo éste se creyó victorioso y atesoró para su rival una dosis inmensa de desprecio pero más adelante cuando barbicane sustituyó las balas cónicas con simples granadas de 600 libras el presidente del cañón club tomó su desquite en efecto aquellos proyectiles aunque animados de una velocidad regular rompieron taladraron hicieron saltar en pedazos las planchas del mejor metal a este punto habían llegado las cosas y parecía que la bala había quedado victoriosa cuando terminó la guerra y terminó precisamente en el mismo día en que nícol concluía una nueva coraza de hierro forjado que era en su género una obra maestra capaz de burlarse de todos los proyectiles del mundo el capitán la hizo trasladar al polígono de washington desafiando a que la destruyeran los proyectiles del presidente del cañón club el cual hecha la paz se negó a la prueba entonces nícol furioso ofreció exponer su plancha al choque de las balas más inverosímiles llenas o huecas redondas o cónicas ni por esas el presidente no quería comprometer su última victoria nícol exasperado por la incalificable obstinación de su adversario quiso tentar a barbicane dejándole todas las ventajas barbicane siguió terco en su negativa a 100 yardas ni a 75 a 50 exclamó el capitán insertando su desafío en todos los periódicos colocaré mi plancha 25 yardas del cañón y yo me colocaré detrás de ella barbicane hizo contestar que aun cuando el capitán nícol se colocase delante no dispararía un solo tiro nícol al oír esta contestación no pudo contenerse y se deshizo en insultos dijo que la cobardía era indivisible que el que se niega a tirar un cañonazo está muy cerca de tener miedo al cañón que en suma los artilleros que se baten a 6 millas de distancia han reemplazado prudentemente el valor individual por las fórmulas matemáticas y que hay por lo menos tanto valor en aguardar tranquilamente una bala detrás de una plancha como en enviarla según todas las reglas del arte siguió barbicane haciéndose el sordo o tal vez no tuvo noticia de la provocación absorbido enteramente como estaba entonces por los cálculos de su gran empresa cuando dirigió al cañón club su famosa comunicación el capitán nícol se salió de sus casillas mezclábase con su cólera una suprema envidia y un sentimiento absoluto de impotencia como inventar algo superior a aquel columbia de 900 pies que coraza podía idearse para resistir un proyectil de 20.000 libras nícol quedó abatido aterrado anonadado por aquel cañón pero luego se reanimó y resolvió aplastar la proposición bajo el peso de sus argumentos atacó con violencia los trabajos del cañón club publicando al efecto numerosas cartas que los periódicos reprodujeron quiso demoler científicamente la obra de barbicane empeñado el combate se valió de razones de todo género con harta frecuencia especiosas y rebuscadas empezó a combatir a barbicane por sus cifras se esforzó en probar por a más b la falsedad de sus fórmulas y le acusó de ignorar los principios rudimentarios de la balística echó cálculos para demostrar amén de otros errores que era absolutamente imposible dar a un cuerpo cualquiera una velocidad de 12.000 yardas por segundo con el álgebra en la mano sostuvo que aún en el supuesto de que se consiguiera esta velocidad jamás un proyectil tan pesado traspasaría los límites de la atmósfera terrestre ni siquiera iría más allá de ocho leguas más aún suponiendo adquirida la velocidad suficiente la granada no resistiría la presión de los gases desarrollados por la combustión de un millón seiscientas mil libras de pólvora y aunque la resistiera no soportaría una temperatura semejante se fundiría al salir del Columbia y convertida en lluvia de hierro derretido caería sobre el cráneo de los imprudentes espectadores Barbicane sin hacer caso de estos ataques continuó su obra entonces Nicole miró la cuestión bajo otros aspectos dejando a un lado su inutilidad absoluta consideró el experimento como muy peligroso para los ciudadanos que autorizasen con su presencia tan reprobado espectáculo y para las poblaciones próximas a aquel cañón vituperable hizo notar también que el proyectil si no alcanzaba como no alcanzaría el objetivo a que se le destinaba caería y la caída de una mole semejante multiplicada por el cuadrado de su velocidad comprometería singularmente algún punto del globo sin atacar los derechos de los ciudadanos había llegado el caso en que la intervención del gobierno era de absoluta necesidad pues no era justo comprometer la seguridad de todos por el capricho de uno solo véase a qué exageraciones se dejaba arrastrar el capitán nícol nadie participaba de su opinión ni tuvo en cuenta sus funestos pronósticos se le dejó gritar y desgañitarse cuanto le diera la gana así quedó constituido el capitán en defensor de una causa perdida de antemano se le oía pero no se le escuchaba y no privó al presidente del cañón club ni de uno solo de sus admiradores barbicay no se tomó siquiera la molestia de contestar a los argumentos de su implacable rival acorralado en sus últimas trincheras nícol ya que no podía pagar en su persona resolvió pagar con su dinero en el escuayer de richmond propuso públicamente una serie de apuestas en la forma siguiente apostó primero a que no se reunirían los fondos necesarios para llevar a cabo la empresa del cañón club mil dólares segundo a que la fundición de un cañón de 900 pies resultaría impracticable y no tendría éxito dos mil dólares tercero a que sería imposible cargar el columbia y a que la pólvora se inflamaría por la bola presión del proyectil tres mil dólares cuarto a que el columbia reventaría el primer disparo cuatro mil dólares quinto a que la bala no alcanzaría a más de seis millas y caería a los pocos segundos de haberla disparado cinco mil dólares como se ve era importante la suma que en su obstinación invencible arriesgaba el capitán tratabase nada menos que de 15 mil dólares a pesar de la importancia de la apuesta recibió el 19 de mayo un pliego lacrado era lacónico baltimore 18 de octubre aceptadas barbicane capítulo 11 florida y texas una cuestión faltaba resolver y era la elección del lugar favorable al experimento el observatorio de cambridge había recomendado con interés que el disparo se dirigiese perpendicularmente al plano del horizonte es decir hacia el cénit y la luna no sube al cénit sino en los lugares situados entre 1 y 28 grados de latitud o lo que es lo mismo la declinación de la luna no es más que de 28 grados tratabase pues de determinar exactamente el punto del globo en que se había de fundir el inmenso columbia el 20 de octubre hallándose reunido el cañón club en sesión general barbicane se presentó con un magnífico mapa de los estados unidos de zeta beltrop pero sin darle tiempo de desplegarlo jt maston pidió la palabra con su habitual vehemencia y se expresó en los siguientes términos dignísimos colegas la cuestión que vamos a debatir tiene una importancia verdaderamente nacional y va a depararnos la ocasión de ejercer un gran acto de patriotismo los miembros del cañón club se miraron unos a otros sin comprender dónde iría a parar el orador ninguno de vosotros prosiguió este ha pensado ni pensará nunca en transigir con la gloria de su país y si hay algún derecho que la unión pueda reivindicar es el fundir en su propio seno el formidable cañón del cañón club así pues en las circunstancias actuales insigne maston dijo el presidente permitidme exponer mi pensamiento repuso el orador en las circunstancias actuales tenemos que buscar un sitio bastante cerca del ecuador para que el experimento se haga en buenas condiciones si me dejáis hablar dijo barbicane pido que no se opongan obstáculos a la libre discusión de las ideas repuso el displicente jt maston y sostengo que el territorio desde el cual se lance nuestro glorioso proyectil debe ser parte integrante de la unión sin duda respondieron algunos miembros pues bien puesto que nuestras fronteras no son bastante extensas puesto que al sur nos opone el océano una barrera insuperable puesto que tenemos necesidad de ir a buscar más allá de los estados unidos este paralelo 28 que nos es tan preciso se nos presenta un casus belli legítimo y pido que se declare la guerra a méxico no no exclamaron muchas voces al unísono con que no replicó jt maston no es un monosílabo que me resulta totalmente incomprensible en este recinto pero escuchad no puedo escuchar nada reclamó el fogoso orador tarde o temprano la guerra se hará y pido que estalle hoy mismo maston dijo barbicane haciendo sonar el timbre con estrépito os suplico que no sigáis hablando maston quiso replicar pero algunos de sus colegas pudieron contenerle convengo dijo barbicane en que el experimento no se puede ni se debe intentar sino en un territorio de la unión pero si mi impaciente amigo me hubiese dejado hablar si hubiese recorrido con la vista a este mapa sabría que es perfectamente inútil declarar la guerra a nuestros vecinos en atención a que ciertas fronteras de los estados unidos se extienden más allá del paralelo 28 mirad el mapa y veréis que tenemos a nuestra disposición sin salir de nuestro país toda la parte meridional de texas y de florida el incidente no tuvo consecuencias si bien a jt maston le costó no poco dejarse convencer se decidió fundir el columbia en el suelo de texas o en el de florida pero esta decisión debía crear una rivalidad sin antecedentes entre las ciudades de estos dos estados en la costa americana el paralelo 28 atraviesa la península de florida y la divide en dos partes casi iguales después cruzando el golfo de méxico se apoyan los extremos del arco formado por las costas de alabama mississippi y luisiana entonces abordando texas de la que corta un ángulo se prolonga por méxico salva sonora pasa por encima de la antigua california y se pierden los mares del pacífico situadas debajo de este paralelo no había más que las porciones de texas y florida que se hallasen en las condiciones de latitud recomendadas por el observatorio de cambridge en su parte meridional florida erizada de fuertes levantados contra los indios nómadas no tiene ciudades de importancia tampa es la única población que por su situación merece tenerse en cuenta en texas las ciudades son más numerosas e importantes corpus christi en el distrito de nueces y todas las poblaciones situadas en el río bravo laredo realitos san ignacio web roma río grande city far edimburgo hidalgo santa rita panda bronsville la feria y san manuel formaron contra las pretensiones de florida una liga imponente los diputados texanos y floridenses apenas conocieron la decisión se trasladaron a baltimore por el camino más corto y desde entonces el presidente barbicane y los miembros más influyentes del cañón club se vieron día y noche asediados por formidables reclamaciones con menos afán se disputaron siete ciudades de grecia la gloria de haber sido la cuna de homero que el estado de texas y el de florida la de ver fundir un cañón en su regazo aquellos feroces hermanos recorrían armados las calles de baltimore era inminente un conflicto de incalculables consecuencias afortunadamente la prudencia y el buen tacto del presidente barbicane conjuraron el peligro las demostraciones personales hallaron un derivativo en los periódicos de varios estados en tanto que el new york herald y la tribune se declaraban partidarios de texas el times y el american review se constituían en órganos de los diputados floridenses los miembros del cañón club estaban perplejos texas hacía orgulloso alarde de sus 26 condados que parecía poner en batería pero florida contestaba que siendo ella un país seis veces más pequeño tenía 12 condados que son relativamente a la extensión del territorio más que los 26 de texas texas acaba relucir sus 300.000 habitantes pero florida menos extensa se consideraba más poblada con sus 56.000 acusaba a texas de tener una variedad de fiebres palúdicas que costaba la vida todos los años a algunos miles de habitantes y desde luego tenía razón texas a su vez replicaba que florida respecto a fiebres nada tenía que envidiar a nadie y que no era prudente que acusase de insalubres a otros países un estado que tenía la honra de poseer entre sus enfermedades endémicas el vómito negro y texas tenía razón también además añadían los texanos en el new york herald algunas consideraciones que merece un estado que produce el mejor algodón de américa y la mejor madera de construcción para buques encerrando también en sus entrañas soberbio carbón de piedra y mines de hierro que dan un 50% del mineral puro a esto el american review contestaba que el suelo de florida sin ser tan rico ofrecía mejores condiciones para fundir y vaciar el columbia porque estaba compuesto de arena y arcilla pero replicaban los texanos antes de fundir algo o sea lo que sea en un país es preciso llegar al país y las comunicaciones con florida son difíciles mientras que la costa de texas ofrece la bahía de galveston que tiene 14 leguas de extensión y podría contener holgadamente a todas las escuadras del mundo bueno repetían los periódicos defensores de florida gran cosa tenéis en vuestra bahía de galveston situada encima del paralelo 29 no tenemos acaso nosotros la bahía del espíritu santo abierta precisamente a 28 grados de latitud y por la cual los buques llegan directamente a tampa magnífica bahía respondían sarcásticamente texas una bahía medio cegada vosotros sois los que estáis cegados por la pasión exclamaba florida cualquiera al oíros diría que yo soy un país de salvajes la verdad es que los seminolas recorren vuestras praderas y vuestros apaches y comanches son gente civilizada después de algunos días de dimes y diretes florida llamó a su adversario a otro terreno y una mañana salió el times con la pata de gallo de que siendo la empresa esencialmente americana no podía llevarse a cabo sino en un terreno esencialmente americano a estas palabras texas se salió de sus casillas americanos exclama no lo somos tanto como vosotros texas y florida nos incorporaron las dos a la unión en 1845 sin duda respondió el times después de haber sido españoles o ingleses por un espacio por un espacio de 200 años os vendieron a los estados unidos por 5 millones de dólares que importa replicaron los floridenses debemos por ello avergonzarnos en 1903 no fue comprada la luisiana a napoleón por 16 millones de dólares que vergüenza exclamaron entonces los diputados de texas un miserable pedazo de tierra como florida ponerse en parangón con texas que en lugar de venderse se hizo ella misma independiente expulsó a los mexicanos el 2 de marzo de 1836 y se declaró república federal después de la victoria alcanzada por samuel houston en las márgenes de san jacinto sobre las tropas de santana un país en fin que se anexionó voluntariamente a los estados unidos de américa sí por miedo a los mexicanos respondió florida miedo desde el momento que se pronunció esta palabra demasiado fuerte en realidad la posición se hizo intolerable era de temer un degüello de los dos partidos en las calles de baltimore fue preciso vigilar a los diputados con centinelas el presidente barbicane se hallaba metido en un atolladero llegaban continuamente a sus manos notas documentos y cartas preñadas de amenazas ¿qué partido había de tomar? bajo el punto de vista de la posición la facilidad de las comunicaciones y la rapidez de los transportes los derechos de los dos estados eran perfectamente iguales en cuanto a las personalidades políticas nada tenían que ver en el asunto la vacilación y la perplejidad se habían prolongado ya mucho y ofrecían visos de perpetuarse por lo que barbicane trató de salir resueltamente al paso ocurriéndosele una solución que era indudablemente la más discreta todo bien considerado es evidente que las dificultades suscitadas por la rivalidad de Texas y Florida se producirán entre las ciudades del estado favorecido la rivalidad descenderá del género a la especie del estado a la ciudad y no habremos adelantado nada pero Texas tiene 11 ciudades que gozan de las condiciones requeridas y las 11 disputándose el honor de la empresa nos crearán nuevos conflictos al paso que Florida no tiene más ciudades que Tampa optemos pues por Florida esta disposición apenas fue conocida puso a los diputados de Texas de un humor de perros se apoderó de ellos un furor indescriptible y dirigieron insultos desmedidos a los distintos miembros del cañón club los magistrados de Baltimore no podían tomar más que un partido y lo tomaron mandaron preparar un tren especial metieron en él de grado o fuerza a los texanos les hicieron abandonar la ciudad con una rapidez de 30 millas por hora pero por precipitado que fuese su obligado viaje tuvieron tiempo de echar un último sarcasmo amenazador a sus adversarios aludiendo a la poca extensión de Florida península en miniatura encerrada entre dos mares se consolaron con la idea de que no resistiría al sacudimiento del disparo y saltaría el primer cañonazo que salte respondieron los floridenses con un laconismo digno de los tiempos antiguos capítulo 12 urbi et orbi resultas las dificultades astronómicas mecánicas y topográficas se presentaba la cuestión económica tratabase nada menos que de procurarse una enorme cantidad para la ejecución del proyecto ningún particular ningún estado hubiera podido disponer de los millones necesarios por más que la empresa fuese americana el presidente barbicane tomó el partido de darle un carácter de universalidad para poder pedir su cooperación a todas las naciones era a la vez un derecho y un deber de toda la tierra intervenir en los negocios de su satélite abriose con este fin una suscripción que se extendió desde Baltimore al mundo entero urbi et orbi la suscripción debía tener un éxito superior a todas las esperanzas tratabase sin embargo de un donativo y no de un préstamo la operación en el sentido literal de la palabra era puramente desinteresada sin la más remota probabilidad de beneficio pero el efecto de la comunicación de barbicane no se había limitado a las fronteras de los Estados Unidos sino que había salvado el Atlántico y el Pacífico invadiendo a la vez Asia y Europa África y Oceanía los observadores de la Unión se pusieron inmediatamente en contacto con los de los países extranjeros algunos los de París San Petersburgo El Cabo Berlín Altona Estocolmo Varsovia Hamburgo Budapest Bolonia Malta Lisboa Benarés Madras y Pekín cumplimentaron al Cañón Club los demás se encerraron en una prudente expectativa en cuanto al observatorio de Greenwich con el beneplácito de los otros 22 establecimientos astronómicos de la Gran Bretaña no se anduvo en chiquitas ni paños calientes sino que negó terminantemente la posibilidad del éxito y se colocó sin vacilar en las filas del capital Nichol cuyas teorías prohijó sin la menor reserva así es que en tanto que otras ciudades científicas prometían enviar delegados a Tampa los astrónomos de Greenwich acordaron en una sesión especial no darse por enterados de la proposición de Barbicane a tanto llega la envidia inglesa pero el efecto fue excelente en el mundo científico en general desde el cual se propagó a todas las clases de la sociedad que acogieron el proyecto con el mayor entusiasmo este hecho era de una importancia inmensa tratándose de una suscripción para reunir un capital considerable el 8 de octubre el presidente Barbicane redactó un manifiesto capaz de entusiasmar a las piedras en el cual hacía un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad que pueblan la tierra aquel documento traducido a todos los idiomas tuvo un éxito portentoso se abrió suscripción en las principales ciudades de la unión para centralizar fondos en el banco de baltimore y luego se establecieron también centros de suscripción en los diferentes países de los dos continentes tres días después del manifiesto del presidente Barbicane se había recaudado en las varias ciudades de la unión cuatro millones de dólares con los cuales el cañón club pudo empezar los trabajos algunos días después se supo en américa por partes telegráficos que en el extranjero se cubrían las suscripciones con una rapidez asombrosa algunos países se distinguían por su generosidad pero otros no soltaban el dinero tan fácilmente cuestión de temperamento Rusia para cubrir su contingente aprontó la enorme suma de 368.733 rublos Francia empezó riéndose de la pretensión de los americanos sirvió la luna de pretexto a mil chanzonetas y retruécanos trasnochados y a dos docenas de sainetes en que el mal gusto y la ignorancia andaban a la greña pero así como en otro tiempo los franceses soltaron la mosca después de cantar la soltaron esta vez después de reír y se suscribieron por una cantidad de 253.930 francos a este precio tenían derecho a divertirse un poco Austria atendiendo el mal estado de su hacienda se mostró bastante generosa su parte en la contribución pública se elevó a la suma de 216.000 florines que fueron bien recibidos Suecia y Noruega enviaron 52.000 rexales que en relación al país son una cantidad considerable pero hubiera sido mayor aún si se hubiese abierto suscripción en cristianía al mismo tiempo que en Estocolmo por no sabemos qué razón a los noruegos no les gusta enviar su dinero a Suecia Prusia demostró la consideración que le mereció la empresa enviando 250.000 táleros todos sus observatorios se suscribieron por una cantidad importante y fueron los que más procuraron alentar al presidente Barbicane Turquía se condujo generosamente pues siendo la luna quien regula el curso de sus años y su ayuno del ramadán se hallaba personalmente interesada en el asunto no podía enviar menos de 1.372.640 piastras y las dio con una espontaneidad que revelaba sin embargo cierto interés del gobierno otomano Bélgica se distinguió entre todos los estados de segundo orden con un donativo de 513.000 francos que vienen a corresponder a 12 céntimos por habitante Holanda y sus colonias se interesaron en la cuestión por 110.000 florines pidiendo sólo una rebaja del 5% por pagarlos al contado Dinamarca cuyo territorio es muy limitado dio sin embargo 9.000 ducados finos lo que prueba la afición de los daneses a las expediciones científicas la confederación germánica contribuyó con 34.285 florines pedirle más hubiera sido grosería y aunque se lo hubieran pedido ella no lo hubiera dado Italia aunque muy endeudada encontró 200.000 liras en los bolsillos de sus hijos pero dejándolos limpios como una patena si hubiese tenido Venecia hubiera dado más pero no la tenía los estados de la iglesia no creyeron prudente enviar menos de 7.040 escudos romanos y Portugal llegó a desprenderse por la ciencia hasta de 30.000 cruzados en cuanto a México no pudo dar más que 86.000 pesos fuertes pues los imperios que se están fundando andan algo apurados 257 francos fueron el modesto tributo de Suiza para la obra americana digamos francamente que Suiza no acertaba ver el lado práctico de la operación no le parecía que el acto de enviar una bala a la luna fuese de tal naturaleza que estableciese relaciones diplomáticas con el astro de la noche y se le antojó que era poco prudente aventurar sus capitales en una empresa tan aleatoria si bien se medita Suiza tenía tal vez razón respecto a España no pudo reunir más que 110 reales dio como excusa que tenía que concluir sus ferrocarriles la verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada se hay aún aquel país algo atrasado y además ciertos españoles y no de los menos instruidos no sabían darse cuenta exacta del peso del proyectil comparado con el de la luna y temían que la sacase de su órbita que la turbasen sus funciones de satélite y provocase su caída sobre la superficie del globo terráqueo por lo que pudiera tronar lo mejor era abstenerse así se hizo salvo unos cuantos realejos quedaba Inglaterra conocida es la desdeñosa antipatía con que acogió la proposición de Barbicane los ingleses no tienen más que una sola alma para los 25 millones de habitantes que encierra la Gran Bretaña dieron a entender que la empresa del Cañón Club era contraria al principio de no intervención y no soltaron ni un cuarto a esta noticia el Cañón Club se contentó con encogerse de hombros y siguió su negocio en cuanto a la América del Sur Perú Chile Brasil las provincias de la Plata Colombia remitieron a los Estados Unidos 300.000 pesos el Cañón Club se encontró con un capital considerable cuyo resumen es el siguiente suscripción de los Estados Unidos 4 millones de dólares suscripciones extranjeras 1.446.000 dólares total 5.446.000 dólares 5.446.000 dólares entraron como resultado de la suscripción en la caja del Cañón Club a nadie sorprenda la importancia de la suma los trabajos de fundición taladro y albañilería el transporte de los operarios su permanencia en un país casi inhabitado la construcción de hornos y andamios las herramientas la pólvora el proyectil y los gastos imprevistos debían según el presupuesto consumirse casi completamente algunos cañonazos de la guerra federal costaron mil dólares y por consiguiente bien podía costar 5.000 veces más el del presidente Barbicane único en los fastos de la artillería el 20 de octubre se ajustó un contrato con la fábrica de fundición de Gold Spring cerca de Nueva York la cual se comprometió a transportar a Tampa en la Florida Meridional el material necesario para la fundición del Columbia todo lo más tarde la operación debía quedar terminada el 15 del próximo octubre y entregado el cañón en buen estado bajo pena de una indemnización de 100 dólares por día hasta el momento de volverse a presentar la luna en las mismas condiciones requeridas es decir hasta haber transcurrido 18 años y 11 días el ajuste y pago de salario de los trabajadores y las demás atenciones de esta índole eran de cuenta de la compañía de Gold Spring este convenio hecho por duplicado y de buena fe fue firmado por Barbicane presidente del cañón club y por Murchison director de la fábrica de Gold Spring que aprobaron la escritura capítulo 13 Aston's Hill hecha ya la elección por los miembros del cañón club en detrimento de Texas los americanos de la unión que todos saben leer se impusieron la obligación de estudiar la geografía de Florida nunca jamás habían vendido los libreros tantos ejemplares fue necesario imprimir nuevas ediciones aquello era un delirio Barbicane tenía que hacer algo más que leer quería ver con sus propios ojos y marcar el sitio del Columbia sin pérdida de un instante puso a disposición del observatorio de Cambridge los fondos necesarios para la construcción de un telescopio y entró en tratos con la casa Bridwell y compañía de Albany para la fabricación del proyectil de aluminio enseguida partió de Baltimore acompañado de J.T. Maston del mayor Elphiston y del director de la fábrica de Goldspring al día siguiente los cuatro compañeros de viaje llegaron a Nueva Orleans donde se embarcaron inmediatamente en el Tampico buque de la Marina Federal que el gobierno ponía a su disposición y calentadas las calderas las orillas de la Luisiana desaparecieron pronto de su vista la travesía no fue larga dos días después de partir el Tampico que había recorrido 480 millas distinguiose la costa floridense al acercarse a esta Barbicane se halló en presencia de una tierra baja llana de aspecto bastante árido después de haber costeado una cadena de ensenadas materialmente cubiertas de ostras y cangrejos el Tampico entró en la bahía del Espíritu Santo Dicha bahía se divide en dos radas prolongadas la rada de Tampa y la rada de Ilisboro por cuya boca penetró el buque poco tiempo después el fuerte Broque descubrió sus baterías rasantes por encima de las olas y apareció la ciudad de Tampa negligentemente echada en el fondo de un puentecillo natural formado por la desembocadura del río y Lisboro allí fondeó el Tampico el 22 de octubre a las 7 de la tarde y los cuatro pasajeros desembarcaron inmediatamente Barbicane sintió palpitar con violencia su corazón al pisar la tierra floridense parecía tantearla con el pie como hace un arquitecto con una casa cuya solidez desea conocer J.T. Maston escarbaba el suelo con su mano postiza señores dijo Barbicane no tenemos tiempo que perder mañana mismo montaremos a caballo para empezar a recorrer el país Barbicane en el momento de saltar a tierra vio que salían al encuentro los 3.000 habitantes de la ciudad de Tampa bien merecía este honor el presidente del cañón club que les había dado la preferencia fue acogido con formidables aclamaciones pero él se sustrajo a la ovación se encerró en una habitación del hotel Franklin y no quiso recibir a nadie decididamente no se venía su carácter con el oficio de hombre célebre al día siguiente 23 de octubre algunos caballos de raza española de poca alzada pero de mucho vigor y brío relinchaban debajo de sus ventanas pero no eran cuatro sino cincuenta con sus correspondientes jinetes barbicane acompañado de sus tres camaradas bajó y se asombró de pronto viéndose en medio de aquella cabalgata notó que cada jinete llevaba una carabina en la bandolera y un par de pistolas en el cinto un joven floridense le explicó inmediatamente la razón que había para aquel aparato de fuerzas señor dijo hay seminolas que son seminolas salvajes que recorren las praderas y nos ha parecido prudente escoltaros dijo desdeñosamente jt maston montando a caballo siempre es bueno tomar precauciones respondió el floridense señores repuso barbicane os agradezco vuestra atención partamos la cabalgata se puso el movimiento y desapareció en una nube de polvo eran las 5 de la mañana el sol resplandecía ya y el termómetro marcaba 28 grados centígrados pero frescas brisas del mar moderaban la excesiva temperatura barbicane al salir de tampa bajó hacia el sur y siguió la costa ganando el arroyo de alifa aquel arroyo desagua en la bahía de ilisboro 12 millas al sur de tampa barbicane y su escolta costearon la orilla derecha remontando hacia el este las olas de la bahía desaparecieron luego detrás de un accidente del terreno y únicamente se ofreció a su vista la campiña la florida se divide en dos partes una al norte más populosa menos abandonada tiene por capital a talajashi y posee uno de los principales arsenales marítimos de los estados unidos que es pensacola la otra colocada entre los estados unidos y el golfo de méxico que la estrechan con sus aguas no es más que una angosta península roída por la corriente del golfo stream punta de tierra perdida en medio de un pequeño archipiélago doblándole incesantemente los numerosos buques del canal de bahamas aquella punta es el centinel avanzado del golfo de las grandes tempestades tiene aquel estado una superficie de 38 millones de acres entre los cuales había que escoger uno situado más allá del paralelo 28 que conviniese a la empresa por lo que barbicane sin apearse examinaba atentamente la configuración del terreno y su distribución particular la florida descubierta por juan ponce de león el domingo de ramos de 1512 debió a esta circunstancia el nombre que llevaba en un principio de pascua florida no la hacía en verdad muy digna de él sus costas áridas y abrasadas pero a algunas millas de la playa la naturaleza del terreno se fue modificando poco a poco y el país se mostró acreedor a su denominación primitiva entrecortaba el terreno una red de crics ríos manantiales estanques y lagos que le daba un aspecto parecido al que tienen Holanda y Guayana pero el campo se elevó sensiblemente y no tardó en ostentar sus llanuras cultivadas en que se daban admirablemente todas las producciones vegetales del norte y del mediodía el sol de los trópicos y las aguas conservadas por la arcilla del terreno pagan todos los gastos de cultivo de su inmensa vega praderas de ananás de ñame de tabaco de arroz de algodón y de caña de azúcar que se extienden a cuanto alcanza la vista ofrecen sus riquezas con una prodigalidad más espontánea mucho satisfacía a Barbicane la elevación progresiva del terreno y cuando J.T. Maston le interrogó acerca del particular le respondió amigo mío tenemos el mayor interés en fundir nuestro Columbia en un terreno alto para estar más cerca de la luna preguntó con sorna el secretario del cañón club no respondió Barbicane sonriéndose que importan algunas toesas más o menos pero en terrenos altos la ejecución de nuestros trabajos será más fácil no tendremos que luchar con las aguas lo que nos permitirá prescindir del largo y penoso sistema de tuberías cosa digna de consideración cuando se trata de abrir un pozo de 900 pies de profundidad tenéis razón dijo el ingeniero Murchison debemos en cuanto podamos evitar los cursos de agua durante la perforación pero si encontramos manantiales no hay que amilanarse por eso los agotaremos con nuestras máquinas o los desviaremos no se trata de un pozo artesiano estrecho y oscuro en el que la terraja el cubo la sonda en una palabra todos los instrumentos del perforador trabajan a ciegas no nosotros trabajaremos al aire libre a plena luz con el azadón o el pico en la mano y con el auxilio de los barrenos saldremos pronto del paso sin embargo respondió Barbicane si por la elevación o naturaleza del terreno podemos evitar una lucha con las aguas subterráneas el trabajo será más rápido y saldrá más perfecto procuremos pues abrir nuestra zanja en un terreno situado a algunos centenares de toesas sobre el nivel del mar tenéis razón señor Barbicane y si no me engaño no tardaremos en encontrar el sitio que nos conviene ya quisiera haber dado el primer azadonazo dijo el presidente y yo al último exclamó J.T. Maston todo se andará señores respondió el ingeniero y creedme la compañía de Goldsprin no tendrá que pagar indemnización alguna por causa de retraso por santa bárbara que tenéis razón replicó J.T. Maston 100 dólares por día hasta que la luna se vuelva a presentar en las mismas condiciones es decir durante 18 años y 11 días constituirían una suma de 650 mil dólares ¿sabíais eso? ni tenemos necesidad de saberlo respondió el ingeniero a cosa de las 10 de la mañana la comitiva había avanzado unas 12 millas a los campos fértiles sucedió entonces la región de los bosques allí se presentaban las esencias más variadas con la profusión tropical aquellos bosques casi impenetrables estaban formados de granados naranjos limoneros higueras olivos albaricoques bananos y cepas de viña cuyos frutos y flores rivalizaban en colores y perfumes a la olorosa sombra de aquellos árboles magníficos cantaban y volaban numerosísimas aves de brillantes colores entre las cuales se distinguían muy particularmente las cangrejeras cuyo nido debería ser un estuche de guardar joyas para ser digno de su magnífico y variado plumaje j.t.maston y el mayor no podían hallarse en presencia de aquella naturaleza opulenta sin admirar su espléndida belleza pero el presidente barbicane poco sensible a tales maravillas tenía prisa en seguir adelante aquel país tan fértil le desagradaba por su fertilidad misma sin ser hidróscopo sentía el agua bajo sus pies y buscaba aunque en vano señales de una aridez incontestable se siguió avanzando y hubo que badear varios ríos no sin algún peligro porque estaban infestados de caimanes de 15 a 18 pies de largo j.t.maston les amenazó con su terrible mano postiza pero sólo consiguió meter miedo a los pelícanos yaguazas y faleones salvajes habitantes de aquellas costas mientras los grandes flamencos de color rosa le miraban como embobados aquellos huéspedes de las regiones húmedas desaparecieron a su vez y árboles menos corpulentos se desparramaron por bosques menos espesos algunos grupos aislados se destacaron en medio de llanuras infinitas cruzadas por numerosas manadas de gansos azorados por fin llegamos exclamó barbicane levantándose sobre los estribos he aquí la región de los pinos he la de los salvajes respondió el mayor en efecto algunos seminolas aparecían a lo lejos agitándose revolviéndose corriendo de un lado a otro montados en rápidos caballos blandiendo largas lanzas o descargando fusiles de sordo estampido limitaronse a estas demostraciones hostiles sin inquietar a barbicane y a sus compañeros estos ocupaban entonces el centro de una llanura pedregosa vasto espacio descubierto de una extensión de algunos acres que sumergía el sol en abrasadores rayos estaba formada la llanura por una especie de dilatado entumecimiento del terreno que ofrecía al parecer a los miembros del cañón club todas las condiciones que requería la colocación de su columbia ¡Alto! dijo barbicane deteniéndose ¿Cómo se llama este sitio? Estons Hill respondió uno de los floridenses barbicane sin decir una palabra se apeó sacó sus instrumentos y empezó a determinar la posición del sitio con la mayor precisión la escolta agolpada en torno suyo le examinaba en silencio el sol pasaba en aquel momento por el meridiano barbicane después de algunas observaciones apuntó rápidamente su resultado y dijo este sitio está situado a trescientas toesas sobre el nivel del mar a los veintisiete grados siete minutos de longitud oeste me parece que por su naturaleza árida y pedregosa presenta todas las condiciones que el experimento requiere en esta llanura pues levantaremos nuestros almacenes nuestros talleres nuestros hornos las chozas de los trabajadores y desde aquí desde aquí mismo repitió golpeando con el pie en el suelo desde aquí desde la cúspide de Eston's Hill nuestro proyectil volará a los espacios del mundo solar capítulo catorce pala y zapapico aquella misma tarde barbicane y sus compañeros regresaron a Tampa y el ingeniero Murchison embarcó de nuevo en el Tampico para Nueva Orleans tenía que contratar un ejército de trabajadores y recoger la mayor parte del material los miembros del cañón club se quedaron en Tampa a fin de organizar los primeros trabajos con la ayuda de la gente del país ocho días después de su partida el Tampico regresaba a la bahía del Espíritu Santo con una flotilla de buques de vapor Murchison había reunido 500 trabajadores en los malos tiempos de la esclavitud le hubiera sido imposible pero desde que América la tierra de la libertad no abrigaba en su seno más que hombres libres estos acudían dondequiera que les llamaba un trabajo generosamente retribuido y el cañón club no carecía de dinero y ofrecía a sus trabajadores un buen salario con gratificaciones considerables y proporcionadas el operario reclutado para la florida podía contar concluidos los trabajos con un capital depositado a su nombre en el banco de Baltimore Murchison tuvo pues donde escoger y pudo manifestarse severo respecto a la inteligencia y habilidad de sus trabajadores es de creer que formó su laboriosa legión con la florinata de los maquinistas fogoneros fundidores mineros albañiles y artesanos de todo género negros o blancos sin distinción de colores muchos partieron con su familia aquello era una verdadera emigración el 31 de octubre a las 10 de la mañana la legión desembarcó en los muelles de Tampa y fácilmente se comprende el movimiento y actividad que reinarían en aquella pequeña ciudad cuya población se duplicaba en un día en efecto Tampa debía ganar mucho con aquella iniciativa del Cañón Club no precisamente por el número de trabajadores que se dirigieron inmediatamente a Stones Hill sino por la afluencia de curiosos que convergieron poco a poco de todos los puntos del globo hacia la península se invirtieron los primeros días en descargar los utensilios que transportaba la flotilla las máquinas los víveres e igualmente un gran número de casas de palastro compuestas de piezas desmontadas y numeradas al mismo tiempo Barbicane trazaba un railway de 15 millas para poner en comunicación Stones Hill con Tampa nadie ignora en qué condiciones se hace un ferrocarril americano caprichoso en sus curvas atrevido en sus pendientes despreciando terraplenes desmontes y obras de ingeniería escalando colinas precipitándose por los valles el Railroad corre a ciegas y sin cuidarse de la línea recta no es muy costoso ni ofrece grandes dificultades de construcción pero descarrila con suma facilidad el camino de Tampa a Stones Hill no fue más que una bagatela y su construcción no requirió mucho tiempo ni tampoco mucho dinero por lo demás Barbicane era el alma de aquella muchedumbre que acudió a su llamamiento él la alentaba la animaba y le comunicaba su energía y su entusiasmo su persona se hallaba en todas partes como si hubiese estado dotado de un don de ubicuidad seguido siempre de J.T. Maston su mosca zumbadora con él no había obstáculo ni dificultades ni contratiempos era minero albañil y maquinista tanto como artillero teniendo respuestas para todas las preguntas y soluciones para todos los problemas estaba en correspondencia constante con el Cañón Club y con la fábrica de Goldspring y día y noche con las calderas encendidas con el vapor en presión el Tampico aguardaba sus órdenes en la rada de Ilisboro el primer día de noviembre Barbicane salió de Tampa con un destacamento de trabajadores y al día siguiente se había levantado alrededor de Estones Hill una ciudad de casas metálicas que se cercó de empalizadas la cual por su movimiento por su actividad poco o nada tenían que envidiar a las mayores ciudades de la Unión se reglamentó cuidadosamente el régimen de vida y empezaron las obras sondeos escrupulosamente practicados permitieron reconocer la naturaleza del terreno y empezó la excavación el 4 de noviembre aquel día Barbicane reunió a los jefes de los talleres y les dijo todos conocéis amigos míos el objeto por el cual os he reunido en esta parte salvaje de Florida tratase de fundir un cañón de 9 pies de diámetro interior 6 pies de grueso en sus paredes y 19 y medio de revestimiento de piedra es pues preciso abrir una zanja que tenga de ancho 60 pies y una profundidad de 900 esta obra considerable debe concluirse en 8 meses y por consiguiente tenéis que sacar en 255 días 2.500.000 pies cúbicos de tierra es decir 10.000 pies cúbicos al día esto que no ofrecería ninguna dificultad a mil operarios que trabajasen con holgura será más penoso en un espacio relativamente limitado sin embargo puesto que es un trabajo que se ha de hacer se hará por lo cual cuento tanto con vuestro ánimo como con vuestra destreza a las 8 de la mañana se dio el primer azadonazo en el terreno floridense y desde entonces el poderoso instrumento no vio en manos de los mineros un solo momento de ocio las tandas de operarios se relevaban cada 6 horas por colosal que fuese la operación no rebasaba el límite de las fuerzas humanas cuantos trabajos más difíciles en los que había sido necesario combatir directamente contra los elementos se habían llevado felizmente a cabo sin hablar más que de obras análogas basta citar el pozo del tío José construido cerca del Cairo por el sultán Saladino en una época en que las máquinas no habían completado aún la fuerza del hombre dicho pozo baja al nivel del Nilo a una profundidad de 300 pies y aquel otro pozo abierto en coblenza por el magrave Juan de Badén a la profundidad de 600 pies pues bien de que se trataba en última instancia de triplicar esta profundidad y duplicar su anchura lo que haría la perforación más fácil así es que no había ni un peón ni un oficial ni un maestro que dudase del éxito de la operación una decisión importante tomada por el ingeniero Murchison de acuerdo con el presidente Barbicane había de acelerar más y más la marcha de los trabajos por un artículo del contrato el Colombia debía estar reforzado con zunchos o abrazaderas de hierro forjado estos zunchos eran un lujo inútil de precauciones de las que el cañón podía prescindir sin ningún riesgo se suprimió pues dicha cláusula con lo que se economizaba mucho tiempo porque se pudo entonces emplear el nuevo sistema de perforación adoptado actualmente en la construcción de los pozos en que la perforación y la obra de mampostería se hacen al mismo tiempo gracias a este sencillo procedimiento no hay necesidad de apuntalar la tierra pues la pared misma la contiene con un poder inquebrantable y desciende por su propio peso no debía empezar esta maniobra hasta alcanzar el azadón la parte sólida del terreno el 4 de noviembre 50 trabajadores se abrieron en el centro mismo del recinto cercado es decir en la parte superior de Estons Hill un agujero circular de 60 pies de ancho el pico encontró primero una especie de terreno negro de 6 pies de profundidad de cuya resistencia triunfó fácilmente sucedieron a este terreno dos pies de una arena fina que se sacó y guardó cuidadosamente porque debía servir para la construcción del molde interior apareció después de la arena una arcilla blanca bastante compacta parecida a la marga de Inglaterra que tenía un grosor de 4 pies en seguida el hierro de los picos echó chispas bajo la capadura de la tierra que era una especie de roca formada de conchas petrificadas muy seca y muy sólida y con la cual tuvieron en lo sucesivo que luchar siempre los instrumentos en aquel punto el agujero tenía una profundidad de 6 pies y medio y empezaron los trabajos de albañilería construyóse en el fondo de la excavación un torno de encina una especie de disco muy asegurado con pernos y de una solidez a toda prueba tenía en su centro un agujero de un diámetro igual al que debía tener el columbia exteriormente sobre aquel aparato se sentaron las primeras hiladas de piedras unidas con inflexible tenacidad por un cemento de hormigón hidráulico los albañiles después de haber trabajado de la circunferencia al centro se hallaron dentro de un pozo que tenía 25 pies de ancho terminada esta obra los mineros volvieron a coger el pico y el azadón para atacar la roca debajo del mismo disco procurando sostenerlo con puntales de mucha solidez estos puntales se quitaban sucesivamente a medida que se iba ahondando el agujero así el disco iba bajando poco a poco y con él la pared circular de mampostería en cuya parte superior trabajaban incesantemente los albañiles dejando espilleras o respiradores para que durante la fundición encontrase salida el gas este género de trabajo exigen los obreros mucha habilidad y cuidado alguno de ellos cavando bajo el disco fue peligrosamente herido por los pedazos de piedra que saltaban y hasta hubo alguna muerte pero estos percances del oficio no menguaban ni un solo minuto el ardor de los trabajadores estos trabajaban durante el día a la luz de un sol que algunos meses después daba a aquellas calcinadas llanuras un calor de 37 grados centígrados trabajaban durante la noche envueltos en los resplandores de la luz eléctrica el ruido de los picos rompiendo las rocas el estampido de los barrenos el chirrido de las máquinas los torbellinos de humo agitándose en el aire trazaban alrededor de Eston's Hill un círculo de terror que no se atrevían a romper las manadas de bisontes ni los grupos de semínolas los trabajos avanzaban regularmente grúas movidas por la fuerza del vapor activaban la traslación de los materiales encontrándose pocos obstáculos inesperados pues todas las dificultades estaban previstas y había habilidad para allanarlas el pozo en un mes había alcanzado la profundidad proyectada para este tiempo o sea 112 pies en diciembre esta profundidad se duplicó y se triplicó en enero en febrero los trabajadores tuvieron que combatir una capa de agua que apareció de improviso viéndose obligados a recurrir a poderosas bombas y aparatos de aire comprimido para agotarla y tapar los orificios como se tapa una vía de agua a bordo de un buque se dominaron se dominaron aquellas corrientes pero a consecuencia de la poca consistencia del terreno el disco cedió algo y hubo un derrumbamiento parcial el accidente no podía dejar de ser terrible y costó la vida a algunos trabajadores tres semanas se invirtieron en reparar la avería y en restablecer el disco devolviéndole su solidez pero gracias a la habilidad del ingeniero y a la potencia de las máquinas empleadas la obra por un instante comprometida recobró su aplomo y la perforación siguió adelante ningún nuevo incidente paralizó en lo sucesivo la marcha de la operación y el 10 de junio 20 días antes de expirar el plazo fijado por Barbicane el pozo enteramente revestido de su muro de piedra había alcanzado la profundidad de 900 pies en el fondo la mampostería descansaba sobre un cubo macizo que medía 30 pies de grueso al paso que en su parte superior se hallaba al nivel del suelo el presidente Barbicane y los miembros del cañón club felicitaron con efusión al ingeniero Murchison cuyo trabajo ciclópeo se había llevado a cabo con una rapidez asombrosa durante los ocho meses que se invirtieron en dicho trabajo Barbicane no se separó un instante de Eston Hill y al mismo tiempo vigilaba de cerca las operaciones de la excavación y no olvidaba un solo instante el bienestar y la salud de los trabajadores siendo bastante afortunado para evitar las epidemias que suelen engendrarse en las grandes aglomeraciones de hombres y que tantos desastres causan en las regiones del globo expuestas a todas las influencias tropicales verdad es que algunos trabajadores pagaron con la vida las imprudencias inherentes a trabajos tan peligrosos pero estas deplorables catástrofes son inevitables y los americanos no hacen de ellas ningún caso se cuidan más de la humanidad en general que del individuo en particular sin embargo Barbicane profesaba excepcionalmente los principios contrarios y los aplicaba en todas las ocasiones así es que gracias a su solicitud a su inteligencia a su útil intervención en los casos difíciles a su prodigiosa y filantrópica sagacidad el término medio de las catástrofes no excedió al de los países de ultramar famosos por su lujo de precauciones entre otros Francia donde se cuenta con un accidente por cada 200.000 francos de trabajo capítulo 15 la fiesta de la fundición durante los ocho meses que se invirtieron en la operación de la zanja se llevaron simultáneamente adelante con suma rapidez los trabajos preparatorios de la fundición una persona extraña que sin estar en antecedentes hubiese llegado de improviso a Eston Hill hubiera quedado atónito ante el espectáculo que se ofrecía a sus miradas a 600 yardas de la zanja se levantaron 1200 hornos de reverbero de 600 pies de ancho cada uno circularmente situados alrededor de la zanja misma que era su punto central separados uno de otro por un intervalo de media toesa los 1200 hornos formaban una línea que no bajaba de dos millas estaban todos calcados sobre el mismo modelo con una alta chimenea cuadrangular y producían un singular efecto soberbia parecía a J.T. Maston aquella disposición arquitectónica que le recordaba los monumentos de Washington para él no había nada más bello ni aún en Grecia donde según él mismo confesaba no había estado nunca sabido es que en su tercera sesión la comisión resolvió valerse para el Columbia del hierro fundido especialmente del hierro fundido gris que es en efecto un metal tenaz y dúctil de fácil pulimento propio para efectuar todas las operaciones del moldeo y tratado con el carbón de piedra es de una calidad superior para las piezas de gran resistencia tales como cañones cilindros de máquinas de vapor y prensas hidráulicas pero el hierro fundido si no ha sido sometido más que a una sola fusión es raramente lo suficiente homogéneo por lo que se le acendra y depura por medio de una segunda fusión que le desembaraza de sus últimos depósitos terrosos por lo mismo el mineral de hierro antes de ser embarcado para Tampa era sometido a los altos hornos de Goldspring y puesto en contacto con carbón y silicio y elevado a una alta temperatura siendo transformado en carburo y después de esta primera operación se dirigía el metal a Eston Hill pero se trataba de 136 millones de libras de hierro fundido que son una cantidad enorme para transportar por los railways el precio del transporte hubiera duplicado el de la materia pareció preferible fletar buques de Nueva York y cargarlos de fundición en barras aunque para esto se necesitaron 78 buques de mil toneladas una verdadera escuadra que el 3 de mayo salió del canal de Nueva York entró en el océano siguió a lo largo de las costas americanas penetró en el canal de Bahamas dobló la punta de Florida y el 10 del mismo mes remontando la bahía del Espíritu Santo pasó a fondear sin habería alguna en el puerto de Tampa allí el cargamento fue trasladado a los vagones del ferrocarril de Eston Hill y a mediados de enero la enorme cantidad de metal había llegado a su destino bien se comprende que 1200 hornos no eran un exceso para derretir a un mismo tiempo 68.000 toneladas de hierro cada horno podía contener cerca de 114.000 libras de metal y todos construidos y dispuestos según el modelo de los que sirvieron para fundir el cañón Rothman afectaban la forma de un trapecio y eran muy rebajados el aparato para caldear y la chimenea se hallaban en los dos extremos del horno el cual se calentaba por igual en toda su extensión los hornillos hechos de tierra refractaria constaban de una reja donde se colocaba el carbón de piedra y un crisol o laboratorio donde se ponían las barras que habían de fundirse el suelo de este crisol inclinado en ángulo de 25 grados permitía al metal derretido verterse hacia los depósitos de recepción de los cuales partían 12 arroyos divergentes que desaguaban en el pozo central un día después de terminadas las obras de albañilería Barbicay mandó proceder a la construcción del molde interior la cuestión era levantar en el centro del pozo siguiendo su eje un cilindro de 900 pies de altura y 9 pies de diámetro que llenase exactamente el espacio reservado al ánima del Columbia este cilindro debía componerse de una mezcla de tierra arcillosa y arena a la que añadían heno y paja el intervalo que quedase entre el molde y la obra de fábrica debía llenarlo el metal derretido para formar las paredes del cañón de un grosor de 6 pies para mantener equilibrado el cilindro fue preciso reforzarlo con armadura de hierro y sujetarlo a trechos por medio de puntales transversales que iban desde él a las paredes del pozo estas traviesas después de la fundición quedaban formando cuerpo común con el cañón mismo sin que éste sufriese por la interposición menoscabo alguno habiendo terminado esta operación el 8 de julio podía procederse inmediatamente a la fundición y se fijó ésta para el día siguiente será una gran fiesta el acto de la fundición dijo J.T. Maston a su amigo Barbicane sin duda respondió Barbicane pero no será fiesta pública ¿cómo? ¿no abriréis las puertas del recinto a todo el que se presente? no haré semejante disparate Maston la fundición del Columbia es una operación delicada que puede también ser peligrosa y prefiero que se ejecute a puerta cerrada al dispararse el proyectil toleraremos todo el bullicio que se quiera pero no antes en efecto la operación podía dar origen a peligros imprevistos y además una gran afluencia de espectadores estorbaría tal vez para conjurar una catástrofe convenía mucho conservar la libertad de movimiento así es que a nadie se permitió entrar en el recinto a excepción de una delegación de individuos del cañón club que se había trasladado a Tampa figuraban entre ella el entusiasta Billsby Tom Hunter el coronel Bloomsbury el mayor Elphiston el general Morgan y otros para quienes la fundición del Columbia era una cuestión personal J.T. Maston se convirtió espontáneamente en su cicerone no omitió ningún por menor les condujo a todas partes a los almacenes a los talleres a las máquinas y se les obligó a visitar uno tras otro no obstante ser perfectamente iguales los 1200 hornos al efectuar la visita a 1200 estaban algo cansados la fundición debía ejecutarse a las 12 en punto del día el día anterior se había invertido principalmente en cargar cada uno de los hornos con 114.000 libras de barras de metal colocadas de manera que dejasen algunos huecos para que el aire inflamado pudiese circular entre ellas libremente desde la madrugada empezaron las 1200 chimeneas a vomitar en la atmósfera sus torrentes de llamas y agitaban la tierra sordas trepidaciones había que quemar tantas libras de carbón de piedra cuantas eran las libras de metal que había que fundir había pues 68.000 libras de carbón que proyectaban delante del disco del sol un denso cortinaje de humo negro no tardó el calor en hacerse insoportable en aquel círculo de hornos cuyos ronquidos parecían retumbos de trueno aumentando el estrépito poderosos ventiladores que en su continuo soplo saturaban de oxígeno todos aquellos focos candentes el buen éxito de la operación de la fundición dependía en gran parte de la rapidez con que se la condujese a una señal dada que consistía en un cañonazo todos los hornos a la vez debían abrir paso al hierro derretido y vaciarse enteramente tomadas estas disposiciones maestros y trabajadores aguardaron el momento fijado con mucha impaciencia y también con cierta zozobra no había nadie en el recinto y cada maestro fundidor ocupaba su puesto cerca de los agujeros por donde debía salir el metal licuado barbicane y sus colegas contemplaban la operación desde una eminencia cercana teniendo delante un cañón pronto a ser disparado a una señal del ingeniero algunos minutos antes de dar las doce empezó el metal a formar gotas que se iban dilatando se fueron llenando poco a poco los receptáculos y cuando el hierro se hubo derretido enteramente se le dejó reposar un poco con el fin de facilitar la separación de las sustancias heterogéneas dieron las doce sonó de pronto un cañonazo perdiéndose en el aire como un relámpago su resplandor momentáneo mil doscientas aberturas se destaparon a la vez y mil doscientas serpientes de fuego se arrastraron hacia el pozo central desarrollando sus anillos candentes al llegar el pozo se precipitaron a una profundidad de novecientos pies con espantoso estrépito aquel espectáculo era conmovedor y magnífico la tierra temblaba y las olas de metal hirviente lanzando al cielo los torbellinos de humo volatilizaban al mismo tiempo la humedad del molde y la arrojaban por los espiráculos o respiraderos del muro de piedra bajo la forma de impenetrables vapores aquellas nubes ficticias subiendo hacia el cénit a una altura de quinientas toesas desenvolvían sus densas espirales un salvaje errante más allá de los límites del horizonte hubiera podido creer en la formación de un nuevo cráter en las entrañas de florida y sin embargo aquello no era una erupción ni una tromba ni una tempestad ni una lucha de elementos ni ninguno de los fenómenos terribles que es capaz de producir la naturaleza no el hombre había creado aquellos vapores rojizos aquellas llamas gigantescas dignas de un volcán aquellas trepidaciones estrepitosamente análogas a los sacudimientos de un terremoto aquellos mugidos rivales de los huracanes y las borrascas y era su mano quien precipitaba en un abismo abierto por ella todo un niágara del humeante metal derretido capítulo 16 el columbia la operación había tenido buen éxito acerca del particular no se podía juzgar más que por conjeturas todo sin embargo inducía a creer que la fundición se había verificado debidamente puesto que el molde había absorbido todo el metal licuado en los hornos pero nada en mucho tiempo se podría asegurar de una manera positiva la prueba directa había de ser necesariamente muy tardía en efecto cuando el mayor rotman fundió su cañón de 160.000 libras el hierro tardó en enfriarse más de 15 días cuánto tiempo pues el monstruoso columbia coronado de torbellinos de vapor y defendido por su calor intenso iba a ocultarse a las investigaciones de sus admiradores difícil era calcularlo durante este tiempo la impaciencia de los miembros del cañón club pasó por una dura prueba pero fuerza es esperar y más de una vez la curiosidad y el entusiasmo expusieron a J.T. Maston a asarse vivo quince días después de verificada la fundición subía aún al cielo un inmenso penacho de humo y el suelo abrasaba los pies en un radio de 200 pasos alrededor de la cima de Eston Hill pasaron días y días semanas y semanas no había medio de enfriar el inmenso cilindro al cual era imposible acercarse preciso era guardar y los miembros del cañón club tascaban su freno nos hallamos ya a 10 de agosto dijo una mañana a J.T. Maston faltan apenas cuatro meses para llegar al 1 de diciembre y aún tenemos que sacar el molde interior formar el ánima de la pieza y cargar el columbia tendremos tiempo ni siquiera podemos acercarnos al cañón no se enfriará nunca sería un chasco horrible en vano se trataba de calmar la impaciencia del secretario Barbicane no despegaba los labios pero su silencio ocultaba una sorda irritación verse absolutamente detenido por un obstáculo del cual sólo podía triunfar el tiempo enemigo temible en aquellas circunstancias y hallarse a discreción suya era duro para un hombre de guerra sin embargo observaciones diarias permitieron comprobar modificaciones en el estado del terreno hacia el 15 de agosto la intensidad y densidad de los vapores había disminuido notablemente algunos días después la tierra no exhalaba más que un ligero vao último soplo del monstruo encerrado en su ataúd de piedra poco a poco se apaciguaron las convulsiones del terreno y se circunscribió el círculo calórico los espectadores más impacientes se acercaron ganaron un día dos toesas y al otro cuatro y el 22 de agosto barbicane sus colegas y el ingeniero pudieron llegar a la masa de hierro colado que asomaba al nivel de la cima de estons hill sitio sin duda muy higiénico en que no estaba aún permitido tener frío en los pies loado sea Dios exclamó el presidente del cañón club con un inmenso suspiro de satisfacción se volvió a trabajar aquel mismo día procedió inmediatamente a la extracción del molde interior para dejar libre el ánima de la pieza funcionaron sin descanso el pico el azadón y la terraja la tierra arcillosa y la arena habían adquirido con el calor una dureza suma pero con el auxilio de las máquinas se venció la resistencia de aquella mezcla que ardía aún al contacto de las paredes de hierro fundido se sacaron rápidamente en carros de vapor los materiales extraídos y se hizo todo tan bien se trabajó con tanta actividad fue tan apremiante la intervención de Barbicane y tenían tanta fuerza sus argumentos a los que dio la forma de dólares que el 3 de septiembre había desaparecido hasta el último vestigio del molde inmediatamente después empezó la operación de alisar el ánima a cuyo efecto se establecieron con la mayor prontitud las máquinas convenientes y se pusieron en juego poderosos alisadores cuyo corte eliminó rápidamente las desigualdades de la fundición al cabo de algunas semanas la superficie interior del inmenso tubo era perfectamente cilíndrica y el ánima de la pieza había adquirido un pulimento perfecto por último el 22 de septiembre no habiendo aún transcurrido un año desde la comunicación de Barbicane la enorme máquina calibrada rigurosamente y absolutamente vertical según comprobaron los más delicados instrumentos estaba en disposición de funcionar no había que esperar más que a la luna pero todos tenían una completa confianza en que tan honrada señora no faltaría la cita la conocían por sus antecedentes y por ellos la juzgaban la alegría de J.T. Maston traspasó todos los límites y poco le faltó para ser víctima de una espantosa caída por el afán con que abismaba sus miradas en el tubo de 900 pies sin el brazo derecho de Blomsbury que el digno coronel había felizmente conservado el secretario del cañón club como un segundo eróstrato hubiera encontrado la muerte en las profundidades del Columbia el cañón estaba pues concluido y no cabía duda alguna acerca de su ejecución perfecta así es que el 6 de octubre el capital Nicol no obstante sus antipatías pagó al presidente Barbicane la segunda apuesta y Barbicane en sus libros en la columna de ingresos apuntó una suma de 2.000 dólares motivos hay para creer que la cólera del capitán llegó al último extremo causándole una verdadera enfermedad sin embargo quedaban aún tres apuestas una de 3.000 dólares otra de 4.000 y otra de 5.000 y con solo ganar dos de ellas no se hubiera librado mal del negocio pero el dinero no entraba para nada en sus cálculos y el éxito obtenido por su rival en la fundición de su cañón a cuyo proyectil no hubiera resistido una plancha de 10 toesas le daba un golpe terrible el 23 de septiembre se permitió al público entrar libremente en el recinto de Estons Hill y ya se comprende lo que sería la afluencia de visitantes innumerables curiosos procedentes de todos los puntos de los Estados Unidos se dirigían a Florida durante aquel año la ciudad de Tampa consagrada enteramente a los trabajos del cañón club se había desarrollado de una manera prodigiosa y contaba entonces con una población de 60.000 almas después de envolver en una red de calles el fuerte broque se fue prolongando por una lengua de tierra que separa las dorradas de la bahía del Espíritu Santo nuevos cuarteles nuevas plazas un bosque entero de casas nuevas había brotado en aquellos enales antes desiertos al calor del sol americano habían se fundado compañías para erigir iglesias escuelas y habitaciones particulares y en menos de un año se decuplicó la extensión de la ciudad sabido es que los yanquis han nacido comerciantes a donde quiera que se les lance la suerte desde la zona glacial a la zona tórrida es menester que se ponga en ejecución su instinto de los negocios he aquí porque simples curiosos que se habían trasladado a florida sin más objeto que seguir las operaciones del cañón club se entregaron no bien se hubieron establecido en tampa a operaciones mercantiles los buques fletados para el transporte del material y de los trabajadores habían dado al puerto una actividad sin ejemplo otros buques de todas clases cargados de víveres provisiones y mercancías surcaron luego la bahía y las dorradas grandes contadores de armadores y corredores se establecieron en la ciudad y la gaceta marítima anunció diariamente en sus columnas la llegada de nuevas embarcaciones al puerto de tampa mientras se multiplicaban los caminos alrededor de la ciudad esta teniendo en consideración el prodigioso desarrollo de su población y su comercio fue unida por un ferrocarril a los estados meridionales de la unión por medio de un railway Mobile se enlazó con Pensacola el gran arsenal marítimo del sur desde donde el ferrocarril se dirigió a la ciudad de Tallahassee donde había ya un pequeño trozo de vía férrea y ponía en comunicación con St. Marks en la costa aquel railway se prolongó hasta Tampa vivificando a su paso y despertando las comarcas muertas de Florida Central gracias a las maravillas de la industria debidas a la idea que cruzó por la mente de un hombre Tampa pudo darse la importancia de una gran ciudad le habían dado el sobrenombre de Moon City y Tallahassee la capital de las dos Floridas sufrió un eclipse total visible desde todos los puntos del globo ahora comprende cualquiera el fundamento de la gran rivalidad entre Texas y Florida y la exasperación de los texanos cuando se vieron desahuciados en sus pretensiones por la elección del Cañón Club con una sagacidad previsora habían adivinado cuánto debía ganar un país con el experimento de Barbicane y los beneficios que produciría un cañonazo semejante Texas perdía por la elección de Barbicane un vasto centro de comercio un ferrocarril y un aumento considerable de población todas estas ventajas las obtenía la miserable península floridense echada como una estacada en las olas del golfo y en las del océano atlántico así es que Barbicane participaba con el general Santana de todas las antipatías de Texas sin embargo aunque entregada a su furor mercantil y a su pasión industrial la nueva población de Tampa no olvidó las interesantes operaciones del Cañón Club todo lo contrario seguía con ansia todos los pormenores de la empresa y la entusiasmaba cualquier azadonazo hubo constantemente entre la ciudad y Eston's Hill un continuo ir y venir una procesión una romería fácil era prever que al llegar el día del experimento la concurrencia ascendería a millares de personas que de todos los puntos de la tierra se iban acumulando en la circunscrita península Europa emigraba a América pero es preciso confesar que hasta entonces la curiosidad de los numerosos viajeros no se hallaba enteramente satisfecha muchos contaban con el espectáculo de la fundición de la cual no alcanzaron más que el humo poca cosa era para aquellas gentes ávidas pero Barbicane como es sabido no quiso admitir a nadie durante aquella operación hubo descontento refunfuños murmullos hubo reconvenciones al presidente de quien se dijo que adolecía de absolutismo y su conducta fue declarada poco americana hubo casi una asonada alrededor de la cerca de Eston Hill pero ni por esas Barbicane era inquebrantable en sus resoluciones pero cuando el Columbia quedó enteramente concluido fue preciso abrir las puertas pues hubiera sido poco prudente contrariar el sentimiento público manteniendo las cerradas Barbicane permitió entrar en el recinto a todos los que llegaban si bien empujado por su talento práctico resolvió especular en grande con la curiosidad general la curiosidad de siempre para el que sabe explotarla una fábrica de moneda gran cosa era contemplar el inmenso Columbia pero la gloria de bajar a sus profundidades parecía a los americanos el non plus ultra de la felicidad posible en este mundo no hubo un curioso que no quisiese darse a toda costa el placer de visitar interiormente aquel abismo de metal atados y suspendidos de una cabria que funcionaba impulsos de vapor se permitió a los espectadores satisfacer su curiosidad excitada aquello fue un delirio mujeres niños ancianos todos impusieron el deber de penetrar en el fondo del ánima del colosal cañón preñado de misterios se fijó el precio de 5 dólares por persona y a pesar de su elevado costo en los dos meses inmediatos que precedieron al experimento la afluencia de viajeros permitió al cañón club obtener cerca de 500.000 dólares inútil es decir que los primeros que visitaron el columbia fueron los miembros del cañón club a cuya ilustre asamblea estaba justamente reservada esta preferencia esta solemnidad se celebró el 25 de septiembre en un cajón de honor bajaron el presidente Barbicane J.T. Maston el mayor Elfiston el general Morgan el coronel Blomsbury el ingeniero Murchison y otros miembros distinguidos de la célebre sociedad en número de unos 10 mucho calor hacía aún en el fondo de aquel largo tubo de metal se sentía dentro alguna sofocación pero qué alegría qué encanto se colocó una mesa de 10 cubiertos en la recámara de piedra que sostenía el Columbia alumbrado a Giorno con un chorro de luz eléctrica exquisitos y numerosos manjares que parecían bajados del cielo se colocaron sucesivamente delante de los convidados y botellas de los mejores vinos se apuraron profusamente durante aquel espléndido banquete a 900 pies bajo tierra el festín fue muy animado y también muy bullicioso se entrecruzaron numerosos brindis se brindó por el globo terrestre se brindó por su satélite se brindó por el cañón club se brindó por la unión por la luna por Febe por Diana por Selene por el astro de la noche por la pacífica mensajera del firmamento los churras llevados por las ondas sonoras del inmenso tubo acústico llegaban a su extremo como un trueno y la multitud colocada alrededor de Eston's Hill se unía con el corazón y con los gritos a los diez convidados hundidos en el fondo del gigantesco columbia J.T. Maston no era ya dueño de sí mismo difícil sería determinar si gritaba más que gesticulaba y si bebía más que comía lo cierto es que no cabía de gozo en su pellejo que no hubiera dado su lugar por el imperio del mundo aun cuando el cañón cargado cebado y haciendo fuego en aquel instante hubiera debido enviarle hecho pedazos a los espacios planetarios capítulo 17 un parte telegráfico pudiérase decir que estaban terminados los grandes trabajos emprendidos por el cañón club y sin embargo tenían aún que transcurrir dos meses antes de enviar el proyectil a la luna dos meses que debían parecer largos como años a la impaciencia universal hasta entonces los periódicos habían dado diariamente cuenta de los más insignificantes pormenores de la operación y sus columnas eran devoradas con avidez pero era de temer que en lo sucesivo disminuyese mucho el dividendo de interés distribuido entre todas las gentes y no había quien no temiese que iba a dejar pronto de percibir la parte de emociones que diariamente le correspondía no fue así el más inesperado el más extraordinario más increíble y más inverosímil incidente volvió a fanatizar los ánimos anhelantes y a causar en el mundo una sorpresa y una sobreexcitación hasta entonces desconocidas un día el 30 de septiembre a las 3 y 47 minutos de la tarde llegó a Tampa con destino al presidente Barbicane un telegrama transmitido por el cable sumergido entre Valentía e Irlanda Terranova y la Costa Americana el presidente Barbicane rasgó el sobre leyó el parque y no obstante su fuerza de voluntad para hacerse dueño de sí mismo sus labios palidecieron y su vista se turbó a la lectura de las 20 palabras del telegrama he aquí el texto del mismo que se conserva aún en los archivos del cañón club Francia París 30 de septiembre 4 horas de la mañana Barbicane Tampa Florida Estados Unidos Reemplazad Granada Esférica por proyectil cilindro cónico Partiré dentro Llegaré por vapor Atlanta Michel Agdan Capítulo 18 El pasajero El pasajero del Atlanta Si tan estupenda noticia en vez de volar por los hilos telegráficos hubiera llegado sencillamente por correo cerrada y bajo un sobre Si los empleados de Francia Irlanda Terranova y Estados Unidos de América no hubiesen debido conocer necesariamente la confidencia telegráfica Barbicane no habría vacilado un solo instante Hubiese callado por medida de prudencia y para no desprestigiar su obra Aquel telegrama sobre todo procediendo de un francés podía ser una burla ¿Qué apariencia de verdad tenía la audacia de un hombre capaz de concebir la idea de un viaje semejante? Y si en realidad había un hombre resuelto a llevar a cabo tan singular propósito ¿No era un loco a quien se debía encerrar en una casa de orates y no en una bala de cañón? Pero el parte era conocido porque los aparatos de transmisión son por su naturaleza poco discretos y la proposición de Michel Agdan circulaba ya por los diversos estados de la unión No tenía pues Barbicane ninguna razón para guardar silencio acerca de ella y por tanto reunió a los individuos del cañón club que se hallaban en Tampa y sin dejarles entrever su pensamiento sin discutir el mayor o menor crédito que le merecía el telegrama leyó con sangre fría su lacónico texto ¡Imposible! ¡Es inverosímil! ¡Pura broma! ¡Se están burlando de nosotros! ¡Ridículo! ¡Absurdo! Durante algunos minutos se pronunciaron todas las frases que sirven para expresar la duda la incredulidad la barbaridad y la locura con acompañamiento de los aspavientos y gestos que se usan en semejantes circunstancias cada cual según su carácter se sonreía o reía o se encogía de hombros o soltaba la carcajada J.T. Maston fue el único que tomó la cosa en serio ¡Es una soberbia idea! exclamó ¡Sí! le respondió el mayor pero si alguna vez es permitido tener ideas semejantes es con la condición de no pensar siquiera en ponerlas en práctica ¡¿Y por qué no?! replicó con cierto desenfado el secretario del Cañón Club aprestándose para el combate que sus colegas rehuyeron sin embargo el nombre de Michel Agdán corría de boca en boca en la ciudad de Tampa extranjeros a indígenas se miraban se interrogaban y se burlaban no del europeo que era en su concepto un mito un ente imaginario un ser quimérico sino de J.T. Maston que había podido creer en la existencia de aquel personaje fabuloso cuando Barbicane propuso enviar un proyectil a la luna la empresa pareció a todos natural y practicable y no vieron en ella más que una simple cuestión de balística pero que un ser racional quisiera tomar asiento en el proyectil a intentar aquel viaje inverosímil era una proposición tan sin pies ni cabeza que no podía dejar de parecer una chanza una farsa un engaño las chanzonetas duraron sin interrupción hasta la noche y se puede asegurar que toda la unión prorumpió en una sola carcajada lo que es poco común en un país donde las empresas imposibles encuentran fácilmente panejiristas adeptos y partidarios con todo la proposición de Michelle Agdant como todas las ideas no dejaba de preocupar a más de cuatro por lo mismo que se apartaba de la corriente de las emociones acostumbradas he aquí decían una cosa que no se le había ocurrido a nadie aquel incidente fue luego una obsesión por su misma extrañeza daba en qué pensar cuántas cosas negadas la víspera han sido una realidad al día siguiente porque un viaje a la luna no se ha de realizar un día u otro pero siempre tendremos que el primero que quiera arriesgarse debe ser un loco de atar y decididamente pues que su proyecto no puede tomarse en serio hubiera hecho bien encallarse en lugar de poner en fermentación a una población entera con sus ridículas salidas de tono pero ¿existía realmente aquel personaje? he aquí la primera cuestión el nombre de Michel Ardant no era desconocido en América era el nombre de un europeo muchas veces citado por sus atrevidas empresas además aquel telegrama que había atravesado las profundidades del Atlántico la designación del buque en el que el francés decía haber tomado pasaje la fecha fija de su llegada próxima eran circunstancias que daban a la proposición ciertos visos de verosimilitud la empresa requería sin duda un valor inaudito pronto los individuos aislados se agruparon los grupos se condensaron bajo la acción de la curiosidad como en virtud de la atracción molecular se condensan los átomos y al cabo se formó una multitud compacta que se dirigió al domicilio del presidente Barbicane este desde la llegada del telegrama no había manifestado acerca de él opinión alguna había dejado a J.T. Maston descubrir la suya sin aprobar ni desaprobar se mantenía al pairo y se proponía guardar los acontecimientos pero echaba las cuentas sin la huésped pues no contaba con la impaciencia pública y vio con muy poca satisfacción a los habitantes de Tampa reunirse bajo sus ventanas los murmullos los gritos y las vociferaciones le obligaron a presentarse tenía todos los deberes y por consiguiente todas las obligaciones de la celebridad se presentó y la multitud guardó silencio un ciudadano tomó la palabra y dirigió a Barbicane la siguiente pregunta ¿el personaje designado en la parte bajo el nombre de Michel Ardant se dirige hacia América ¿sí o no? señores respondió Barbicane no sé más que lo que saben ustedes pues es preciso saberlo gritaron algunos con impaciencia el tiempo nos lo dirá respondió con sequedad el presidente no reconocemos ningún derecho para mantener en un estado de ansiedad penosa a un pueblo entero replicó el orador ¿habéis modificado los planos del proyectil de conformidad con lo que dice el telegrama? todavía no señores pero tenéis razón es preciso saber a qué atenernos y el telégrafo que ha causado toda esta conmoción completará nuestros informes al telégrafo al telégrafo exclamó la muchedumbre Barbicane bajó y seguido del inmenso gentío se dirigió a las oficinas de la administración pocos minutos después se envió al síndico de los corredores marítimos de Liverpool un parte en el que se le hacían las siguientes preguntas ¿qué buque es el Atlanta? ¿cuándo salió de Europa? ¿llevaba a bordo a un francés llamado Michel Agdan? dos horas después Barbicane recibía informes de una precisión tal que no permitían abrigar ninguna duda el vapor Atlanta de Liverpool se hizo a la mar el 2 de octubre con rumbo a Tampa llevando a bordo a un francés que con el nombre de Michel Agdan consta en la lista de los pasajeros al ver esta confirmación del telegrama los ojos del presidente brillaron con una llama de satisfacción se cerraron fuertemente sus puños y con violencia se le oyó murmurar pues es cierto es pues posible este francés existe y estará aquí dentro de 15 días pero es un loco y nunca consentiré y sin embargo aquella misma tarde escribió a la casa Bridwell y compañía para que suspendiese hasta nueva orden la fundición la fundición del proyectil expresar ahora la conmoción que se apoderó de toda América el efecto que produjo la comunicación de Barbicane lo que dijeron los periódicos de la Unión el asombro que les causó la noticia y el entusiasmo con que la acogieron y con que cantaron la llegada de aquel héroe del antiguo continente describir la agitación febril de cada individuo que veía transcurrir lentamente las horas dar una idea aunque imperfecta de aquella obsesión fatigosa de todos los cerebros subordinados a un solo pensamiento narrar el cese completo de toda actividad humana la paralización de la industria y la suspensión del comercio para presenciar la llegada del Atlanta descubrir la animación de la bahía del Espíritu Santo incesantemente surcada por vapores paquebotes yates de placer flyboats de todas las dimensiones enumerar los millares de curiosos que cuadruplicaron en quince días la población de Tampa y tuvieron que acampar bajo tiendas como un ejército en campaña sería una pretensión temeraria superior a todas las fuerzas de los hombres el 20 de octubre a las 9 de la mañana los vigías del canal de Bahamas distinguieron una densa homareda en el horizonte dos horas después un vapor de alto bordo que era por ellos reconocido y el nombre de Atlanta fue transmitido a Tampa a las 4 el buque inglés entraba en la bahía del Espíritu Santo a las 5 cruzaba a todo vapor la rada de Ilisboro a las 6 fondeaba en el puerto de Tampa el áncora no había aún mordido el fondo de la arena cuando 500 embarcaciones rodeaban a la Atlanta y el vapor era tomado por asalto el primero que pisó su cubierta fue Barbicane el cual dijo con una voz cuya emoción quería en vano reprimir Michelle Ordon presente respondió determinado individuo encaramado a la toldilla Barbicane con los brazos cruzados con la mirada interrogante con los labios apretados miró fijamente al pasajero del Atlanta era este un hombre de 42 años alto pero algo cargado de espaldas como esas cariátides que sostienen balcones en sus hombros su cabeza enérgica verdadera cabeza de león sacudía de cuando en cuando una cabellera roja que parecía realmente una guedeja una cara corta ancha en las sienes adornada con unos bigotes erizados como los del gato y mechones de pelos amarillentos que salpicaban sus mejillas ojos redondos de los que partía una mirada miope y como extraviada completaban aquella fisonomía eminentemente felina pero la nariz era de un dibujo atrevido la boca perfecta la frente alta inteligente y surcada como un campo que no ha estado nunca inculto un cuerpo bien desarrollado descansando sobre unas largas piernas unos brazos musculosos que eran poderosas y bien apoyadas palancas y un continente resuelto hacían de aquel europeo un hombre sólidamente constituido que más parecía forjado que fundido valiéndonos de una de las expresiones de arte metalúrgico los discípulos del abatero de Gratiolet hubieran encontrado sin dificultad en el cráneo y en la fisonomía de aquel personaje los signos indiscutibles de la contabilidad es decir el valor en el peligro y de la tendencia a sobrepujar los obstáculos los de la benevolencia y los del apego a lo maravilloso instinto que induce a ciertos temperamentos a apasionarse por las cosas sobrehumanas pero en cambio las protuberancias de la adquisibilidad de la necesidad de poseer y adquirir faltaban absolutamente para completar el retrato físico del pasajero del atlanta es oportuno decir que sus vestidos eran holgados que no ponía el menor obstáculo al juego de sus articulaciones siendo su pantalón y su gabán tan sumamente anchos que él mismo se llamaba la muerte con capa llevaba la corbata en desaliño y su cuello de camisa muy escotado dejaba ver un cuello robusto como el de un toro sus manos febriles arrancaban de dos mangas de camisa que estaban siempre desabrochadas bien se conocía que aquel hombre no sentía nunca el frío ni en la crudeza del invierno ni en medio de los peligros iba y venía por la cubierta del vapor en medio de la multitud que apenas le dejaba espacio para moverse sin poder estar quieto un momento pero él derivaba sobre sus anclas como decían los marineros y gesticulaba y tuteaba a todo el mundo y se mordía las uñas con una avidez convulsiva era uno de esos tipos originales que el creador inventa con capricho pasajero rompiendo el molde enseguida en efecto la personalidad moral de Michel Ardain ofrecía un campo muy dilatado a la investigación de los observadores analíticos aquel hombre asombroso vivía en una perpetua disposición a la hipérbole y no había traspasado aún la edad de los superlativos en la retina de sus ojos se juntaban los objetos con dimensiones desmedidas de lo que resultaba una asociación de ideas gigantescas todo lo veía abultadísimo y en grande a excepción de las dificultades y los hombres que los veía siempre pequeños estaba dotado de una naturaleza poderosa exorbitante superabundante era artista por instinto muy ingenioso muy decidor pero aunque nunca hacía nunca un fuego graneado de chistes el chiste que se permitía era siempre una descarga cerrada en las discusiones se cuidaba muy poco de la lógica rebelde al silogismo no lo hubiera nunca inventado y todas sus salidas eran suyas y solamente suyas atropellando por todo y para todo apuntaba en medio del pecho argumentos a dominem certeros y seguros y le gustaba defender con el pico y con las zarpas las causas desesperadas tenía entre otras manías la de proclamarse como Shakespeare un ignorante sublime y hacía alarde de despreciar a los sabios los sabios decía no hacen más que llevar el tanteo mientras nosotros jugamos era un bohemio del mundo de las maravillas que se aventuraba mucho sin ser por eso aventurero una cabeza destornillada un faetón que se empeña en guiar al carro del sol un ícaro con alas de reserva por lo demás pagaba con su persona y pagaba bien se arrojaba sin cerrar los ojos a las más peligrosas empresas quemaba sus naves con más decisión que agatocles siempre dispuesta a romperse el alma o a desnucarse caía invariablemente de pies como esos monigotes de médula de saúco con plomo en la base que sirven de diversión a los niños en una palabra su divisa era a pesar de todo y el amor a lo imposible constituían su pasión dominante pero aquel hombre emprendedor tenía como ningún otro los defectos de sus cualidades se dice que quien nada arriesga nada tiene Ardán nada tenía y lo arriesgaba siempre todo era un despilfarrador un tonel de las Danaides perfectamente desinteresado hacía tan buenas obras como calaveradas caritativo caballeresco y generoso no hubiera firmado la sentencia de muerte de su más cruel enemigo y era muy capaz de venderse como esclavo para rescatar a un negro en Francia en la Europa entera todo el mundo conocía un personaje tan brillante y que tanto ruido metía no hablaban acaso de él incesantemente las cien trompas de la fama puestas todas a su servicio no vivía en una casa de vidrio tomando el universo entero por confidente de sus más íntimos secretos eso no obstante no le faltaba una buena colección de enemigos entre los individuos a quienes había rozado herido o atropellado más o menos al abrirse paso con los codos entre la muchedumbre pero generalmente se le quería bien y hasta se le mimaba como a un niño era según la expresión popular un hombre a quien era preciso tomar o dejar y se le tomaba todos se interesaban por él en sus atrevidas empresas y le seguían con la mirada inquieta era audaz con tanta imprudencia cuando algún amigo quería detenerle prediciéndole una próxima catástrofe le respondía sonriéndose amablemente el bosque no es quemado sino por sus propios árboles y no sabía al dar esta respuesta que citaba el más bello de todos los proverbios árabes tal era que el pasajero del atlanta siempre agitado siempre hirviendo al calor de un fuego interior siempre conmovido y no por lo que pretendía hacer en américa en lo cual ni siquiera pensaba sino por efecto de su organización calenturienta era seguramente un contraste el más singular el que ofrecían el francés michel agdan y el yankee barbicane no obstante ser los dos cada cual a su manera emprendedores atrevidos y audaces la contemplación a que se abandonaba el presidente del cañón club en presencia de aquel rival que acababa de relegarle a un segundo término fue muy pronto interrumpida por los hurras y vítores de la muchedumbre tan frenéticos fueron los gritos y el entusiasmo tomó formas tan personales que michel agdan después de haber apretado millares de manos en las que estuvo expuesto a dejar sus dedos tuvo que buscar refugio en el fondo de su camarote barbicane le siguió sin haber pronunciado una palabra ¿sois vos barbicane? le preguntó michel agdan cuando estuvieron solos los dos con un tono como si hubiese hablado a un amigo de 20 años sí respondió el presidente del cañón club pues bien os saludo barbicane ¿cómo estáis? muy bien me alegro me alegro así pues dijo barbicane entrando en materia sin preámbulos ¿estáis decidido a partir? absolutamente decidido ¿nada os detendrá? nada ¿habéis modificado el proyectil como os indicaba en mi telegrama? aguardaba vuestra llegada pero preguntó barbicane con insistencia ¿lo habéis pensado detenidamente? reflexionado reflexionado ¿tengo acaso tiempo que perder? se me presenta la ocasión de ir a dar una vuelta por la luna y la aprovecho he aquí todo no creo que la cosa merezca tantas reflexiones barbicane devoraba con la vista aquel hombre que hablaba de su proyecto de viaje con una ligereza y un desdén tan completo y sin la más mínima inquietud ni zozobra pero al menos le dijo tendréis un plan tendréis medios de ejecución excelentes amigo barbicane pero permitidme haceros una observación me gusta contar mi historia de una sola vez a todo el mundo y luego no cuidarme más de ella así se evitan repeticiones y por consiguiente salvo mejor parecer convocad a vuestros amigos a vuestros colegas a la ciudad entera a toda florida a todos los americanos si queréis y mañana estaré dispuesto a exponer mis medios y a responder a todas las observaciones cualesquiera que sean tranquilizaos los guardaré a pie firme ¿os parece bien? muy bien respondió barbicane y salió del camarote para participar a la multitud la proposición de michelle ardaine sus palabras fueron acogidas con palabras y gritos de alegría porque la proposición allanaba todas las dificultades al día siguiente todos podrían contemplar a su gusto al héroe europeo sin embargo algunos de los más obstinados espectadores no quisieron dejar la cubierta del atlanta y pasaron la noche a bordo J.T. Maston entre otros había clavado su mano postiza en un ángulo de la toldilla y se hubiera necesitado un cabestrante para arrancarlo de su sitio es un héroe un héroe exclamaba en todos los tonos y comparados con él con ese europeo nosotros no somos más que unos muñecos en cuanto al presidente después de suplicar a los espectadores que se retiraran entró en el camarote del pasajero y no se separó de él hasta que la campana del vapor señaló la hora del relevo de la guardia de medianoche pero entonces los dos rivales en popularidad se apretaron muy amistosamente la mano y ya Michel Agdán tuteaba al presidente Barbicane Capítulo 19 Un mitin Al día siguiente el astro diurno se levantó mucho más tarde de lo que deseaba la impaciencia pública un sol destinado a alumbrar semejante fiesta no debía ser tan perezoso Barbicane temiendo por Michel Agdán las preguntas indiscretas hubiera querido reducir el auditorio a un pequeño número de adeptos a sus colegas por ejemplo pero más fácil le hubiera sido detener el Niágara con un dique tuvo pues que renunciar a sus proyectos de protección y dejar correr a su nuevo amigo los peligros de una conferencia pública el nuevo salón de la bolsa de Tampa no obstante sus colosales dimensiones fue considerado insuficiente para el acto porque la reunión proyectada tomaba todas las proporciones de un verdadero mitin el sitio escogido fue una inmensa llanura situada fuera de la ciudad pocas horas bastaron para ponerlo a cubierto de los rayos del sol los buques del puerto que tenían de sobra velas jarcias palos de reserva y vergas suministraron los accesorios necesarios para la construcción de una tienda gigantesca un inmenso techo de lona se extendió muy pronto sobre la calcinada pradera y la defendió de los ardores del día 300.000 personas pudieron colocarse en el local y desafiaron durante algunas horas una temperatura sofocante aguardando la llegada del francés una tercera parte de aquellos espectadores podía ver y oír otra tercera parte veía mal y no oía nada y la otra restante ni oía ni veía lo que sin embargo no impidió que fuese la más pródiga en aplausos a las tres apareció Michel Agdan acompañado de los principales miembros del cañón club daba el brazo derecho al presidente Barbicane y el izquierdo a J.T. Maston más radiante que el sol del mediodía y casi tan rotilante como él Agdan subió al estrado desde el cual paseaba sus miradas por un océano de sombreros negros no parecía turbado ni manifestaba el menor embarazo estaba allí como en su casa jovial familiar y amable respondió con un gracioso saludo a los hurras con que le acogieron reclamó silencio con un ademán tomó la palabra en inglés y se expresó muy correctamente en los siguientes términos señores dijo a pesar del calor que hace aquí dentro voy a abusar de vuestro tiempo para daros algunas explicaciones acerca de proyectos que parece que os interesan yo no soy un orador ni un sabio ni creía tener que hablar en público pero mi amigo Barbicane me ha dicho que os gustaría oírme y cedo a sus súplicas oídme pues con vuestros seiscientos mil oídos y perdonad las muchas faltas del autor este exordio tan a la buena de Dios gustó mucho a los concurrentes y lo demostraron con un inmenso murmullo de satisfacción señores dijo podéis aprobar o desaprobar según mejor os parezca y empiezo en primer lugar no olvidéis que el que os habla es un ignorante pero de una ignorancia tal que hasta ignora las dificultades así es que eso de irse a la luna metido en un proyectil le ha parecido la cosa más sencilla más fácil y más natural del mundo tarde o temprano había de emprenderse este viaje y en cuanto al género de locomoción adoptado no hago más que seguir sencillamente la ley del progreso el hombre empezó por andar a gatas luego utilizó los pies enseguida viajó en carro después en coche más adelante en barco posteriormente en diligencia y por último en ferrocarril pues bien el proyectil es el medio de locomoción del porvenir y todo bien considerado los planetas no son otra cosa no son más que balas de cañón disparadas por la mano del creador pero volvamos a nuestro vehículo algunos de vosotros señores creéis que la velocidad que se le va a dar es excesiva los que así opinan están en un error todos los astros le exceden en rapidez y la tierra misma en su movimiento de traslación alrededor del sol nos arrastra a una velocidad tres veces mayor pondré algunos ejemplos y solo os pido que me permitáis contar por leguas porque las medidas americanas me son poco familiares y podría incurrir en algún error en mis cálculos la demanda pareció muy justa y no tropezó con ninguna dificultad el orador prosiguió voy señores a ocuparme de la velocidad de diferentes planetas confieso aunque parezca falta de modestia que no obstante mi ignorancia conozco muy bien este insignificante pormenor astronómico pero antes de dos minutos sabréis todos acerca del particular tanto como yo sabed pues que Neptuno recorre cinco mil leguas por hora Uranos siete mil Saturno ocho mil ochocientas Júpiter once mil quinientas Marte veintidós mil la Tierra veintisiete mil quinientas Venus treinta y dos mil cien Mercurio cincuenta y dos mil doscientas ciertos cometas un millón cuatrocientas mil leguas en su perigeo en cuanto a nosotros verdaderos araganes que tenemos siempre poca prisa nuestra velocidad no pasa de nueve mil novecientas leguas y disminuirá incesantemente y ahora pregunto si no es evidente que todas esas velocidades serán algún día sobrepasadas por otras de las cuales serán probablemente la luz y la electricidad los agentes mecánicos nadie puso en duda esta afirmación de Michel Ardant amados oyentes míos prosiguió si nos dejásemos convencer por ciertos talentos limitados no quiero calificarlos de otra manera la humanidad estaría encerrada en un círculo de pompilio del que no podría salir y quedaría condenado a vegetar en este globo sin poder lanzarse nunca a los espacios planetarios no será así se va a ir a la luna se irá a los planetas se irá a las estrellas como se va actualmente a Liverpool a Nueva York fácilmente rápidamente seguramente y el océano atmosférico se atravesará como se atraviesan los océanos de la tierra la distancia no es más que una palabra relativa y acabará forzosamente por reducirse a cero la asamblea aunque muy predispuesta en favor del francés quedó como atónita ante tan atrevida teoría Michel Ardant lo comprendió no os he convencido insignes oyentes añadió sonriéndose afablemente vamos pues a razonar ¿sabéis cuánto tiempo necesitaría un tren directo para llegar a la luna? no más que trescientos días un trayecto de ochenta mil cuatrocientas leguas vaya una gran cosa no llega al que se tendría que recorrer para dar nueve veces la vuelta alrededor de la tierra y no hay marinero ni viajero un poco diligente que no hayan dado más durante su vida hacéos cargo de que yo no gastaré en la travesía más que noventa y siete horas pero vosotros os figuráis que la luna está muy lejos de la tierra y que antes de emprender un viaje para ir a ella se necesita meditarlo mucho ¿qué diríais pues si se tratase de ir a Neptuno que gravita del sol a mil ciento cuarenta y siete millones de leguas? he aquí un viaje que aunque no costase más que a cinco céntimos por kilómetro podrían emprender muy pocos el mismo varón de Rothschild con sus inmensos tesoros no tendría para pagar el pasaje y tendría que quedarse en casa por faltarle ciento cuarenta y siete millones esta lógica sui generis gustó mucho a la asamblea tanto más cuanto que Michel Agdán muy enterado del asunto lo trataba con un entusiasmo soberbio no pudiendo dudar de la avidez con que se recogían sus palabras prosiguió con admirable aplomo y ahora os diré mis buenos amigos que la distancia que separa Neptuno del sol es muy poca cosa comparada con la de las estrellas para evaluar la distancia de estos astros es menester valerse de esa enumeración fascinadora en que la cantidad más pequeña consta de nueve guarismos y tomar por unidad el millón de millones perdonadme si me detengo tanto en este asunto que es para mí de un interés capitalísimo oíd y juzgad la estrella alfa que pertenece a la constelación del centauro se halla 8.000 millares de millones de leguas a 50.000 millares de millones se halla vega a 50.000 millares de millones sirio a 52.000 millares de millones arturo a 117 millares de millones la estrella polar a 170 millares de millones cabra y las demás estrellas a millones y a centenares de millones de leguas y hay quien se ocupa de la distancia que separa a los planetas del sol y hay quien sostiene que esta distancia es tremenda error mentira aberración de los sentidos ¿sabéis lo que yo opino acerca del mundo que empieza en el sol y concluye en Neptuno? ¿queréis mi teoría? es muy sencilla para mí el mundo solar es un cuerpo sólido homogéneo los planetas que lo componen se acercan se tocan se adhieren y el espacio que queda entre ellos no es más que el espacio que separa las moléculas del metal más compacto plata o hierro oro o platino estoy pues en mi derecho afirmando y repitiendo con una convicción de que participareis todos la distancia es una palabra hueca la distancia como hecho concreto como realidad no existe muy bien de hecho bravo hurra exclamó unánimemente la asamblea electrizada por el gesto y el acento del orador y por el atrevimiento de sus concepciones no exclamó jt maston con más energía que los otros la distancia no existe la distancia no existe y arrastrado por la violencia de sus movimientos y por el empuje de su cuerpo que casi no pudo dominar estuvo en un tris de caer al suelo desde el estrado pero consiguió restablecer su equilibrio y evitó una caída que le hubiera brutalmente probado que la distancia no es una palabra vacía de sentido luego el entusiasta orador prosiguió amigos míos dijo me parece que la cuestión queda resuelta si no he logrado convenceros a todos se debe a que he sido tímido en mis demostraciones débil en mis argumentos y echad la culpa a la insuficiencia de mis estudios teóricos como quiera que sea os lo repito la distancia de la tierra a su satélite es en realidad poco importante y no merece preocupar a un pensador grave y concienzudo no creo pues avanzar demasiado diciendo que se establecerán próximamente trenes de proyectiles en los que se hará con toda comodidad el viaje de la tierra a la luna no habrá que temer choques sacudidas ni descarrilamientos y llegaremos rápidamente al término sin fatiga en línea recta y antes de 20 años la mitad de la tierra habrá visitado la luna hurra por michelle agdán exclamaron todos los concurrentes hasta los menos convencidos hurra por barbicane respondió modestamente el orador este sencillo acto de reconocimiento hacia el promotor de la empresa fue acogido con unánimes y calurosos aplausos ahora amigos míos añadió michelle agdán si tenéis que dirigirme alguna pregunta pondréis evidentemente en un apuro a un pobre hombre como yo pero no obstante procuraré responderos motivos tenía el presidente del cañón club para estar satisfecho del giro que tomaba la discusión versaba sobre teorías especulativas en las que michelle agdán en alas de su viva imaginación volaba muy alto era pues preciso impedir que la cuestión descendiera del terreno de la especulación al de la práctica del cual no era fácil salir bien librado barbicane se apresuró a tomar la palabra y preguntó a su nuevo amigo si era de la opinión de que la luna o los planetas estuviesen habitados gran problema me planteas mi amigo presidente replicó el orador sonriendo sin embargo hombres de muy poderosa inteligencia plutarco swedenborg bernardino de semper y muchos otros se han pronunciado por la afirmativa considerando la cuestión bajo el punto de vista de la filosofía natural me inclino a opinar como ellos porque en el mundo no existe nada inútil y contestando amigo barbicane a la cuestión con otra afirmo que si los mundos son habitables están habitados o lo han estado o lo estarán muy bien exclamaron los espectadores de las primeras filas que imponían su opinión a los de las últimas es imposible responder con más lógica y acierto dijo el presidente del cañón club la cuestión queda reducida a los siguientes términos los mundos son habitables yo creo que lo son y yo estoy seguro de ello respondió michel agdán sin embargo replicó uno de los concurrentes hay argumentos contra la habitabilidad de los mundos en la mayor parte de ellos sería absolutamente indispensable que los principios de la vida se modificasen pues sin hablar más que de los planetas es evidente que en algunos de ellos el que los habitase se abrasaría y se helaría en otros según su mayor o menor distancia del sol siento respondió michel agdán no conocer personalmente a mi distinguido antagonista para poder contestarle su objeción no carece de fuerza pero creo que se la puede combatir victoriosamente como se pueden combatir todas las teorías fundadas en la habitabilidad de los mundos si yo fuese físico diría que si bien es verdad que hay menos calórico en movimiento en los planetas próximos al sol y más calórico en movimiento en los que de él están lejos este simple fenómeno basta para equilibrar el calor y volver la temperatura de dichos mundos soportable a seres que están organizados como nosotros si fuese naturalista le diría de acuerdo con muchos ilustres sabios que la naturaleza nos suministra en la tierra ejemplos de animales que viven en distintas condiciones de habitabilidad unos peces respiran en un medio que es mortal para los demás animales que algunos habitantes de los mares se mantienen debajo de capas de una gran profundidad soportando sin ser aplastados presiones de 50 o 60 atmósferas le diría que algunos insectos acuáticos insensibles a la temperatura se encuentran a la vez en los mananciales de agua hirviendo y en las heladas llanuras del océano polar le diría por último que es preciso reconocer en la naturaleza una diversidad de medios de acción que no deja de ser real aun siendo incomprensible o a lo menos para nosotros si yo fuese químico le diría que los aerolitos cuerpos evidentemente formados fuera del mundo terrestre han revelado al análisis indiscutibles vestigios de carbono el cual no debe su origen más que a seres organizados y según experimentos de Reichenbach ha tenido necesariamente que ser animalizado en fin si fuese teólogo le diría que según San Pablo la redención divina no se aplica exclusivamente a la tierra sino que comprende a todos los mundos celestes pero yo no soy teólogo ni químico ni naturalista ni físico y como ignoro completamente las grandes leyes que rigen el universo me limito a responder no sé si los mundos están habitados y como no lo sé voy a verlos aventuró el adversario de las teorías de Michel Agdant algún otro argumento es imposible decirlo porque los gritos frenéticos de la muchedumbre hubieran impedido manifestarse a todas las opiniones cuando se hubo restablecido el silencio hasta en los grupos más lejanos el orador victorioso se contentó con añadir las siguientes consideraciones ya veis valerosos yanquis que yo no he hecho más que desflorar una cuestión de tanta trascendencia no he venido aquí a dar lecciones ni a sostener una tesis sobre tan vasto objeto omito otros varios argumentos en pro de la habitabilidad de los mundos permitidme no obstante insistir en un solo punto a los que sostienen que los planetas no están habitados es preciso responderles es posible que tengáis razón si se demuestra que la tierra es el mejor de los mundos posibles lo que no está demostrado diga Voltaire lo que quiera ella no tiene más que un satélite al paso que Júpiter Urano Saturno y Neptuno tienen varios que le están subordinados lo que constituye una ventaja que no es despreciable pero lo que principalmente hace nuestro globo poco cómodo es la inclinación de su eje sobre su órbita lo que procede la desigualdad de los días y las noches y la molesta diversidad de estaciones en nuestro desventurado esferoide hace siempre demasiado calor o demasiado frío en él nos helamos en invierno y nos abrasamos en verano es el planeta de los reumatismos de los resfriados y de las fluxiones al paso que en la superficie de Júpiter por ejemplo cuyo eje está muy poco inclinado los habitantes podrían gozar de temperaturas invariables pues si bien allí hay la zona de las primaveras la de los veranos la de los otoños y la de los inviernos cada uno podría escoger el clima que más le conviniese y ponerse durante toda su vida al abrigo de las variaciones de la temperatura no tendréis ningún inconveniente en convenir conmigo en esta superioridad de Júpiter sobre nuestro planeta sin hablar de sus años de los cuales cada uno vale por 12 de los nuestros es además evidente para mí que bajo estos auspicios y en condiciones de existencia tan maravillosas los habitantes de aquel mundo afortunado son seres superiores que en él los sabios son más sabios los artistas más artistas los malos menos malos y los buenos mucho mejores ¿qué le falta a nuestro esferoide para alcanzar esta perfección? muy poca cosa un eje de rotación menos inclinado sobre el plano de su órbita nada más exclamó una voz imperiosa pues unamos nuestros esfuerzos inventemos máquinas y enderecemos el eje de la tierra una salva de aplausos sucedió a esta proposición cuyo autor era y no podía ser más que J.T. Maston es probable que el fogoso secretario hubiese sido arrastrado a tan atrevida proposición por sus instintos de ingeniero pero a decir verdad muchos le aplaudieron de buena fe y si hubieran tenido el punto de apoyo reclamado por Arquímedes los americanos hubieran construido una palanca capaz de levantar el mundo y enderezar su eje el punto de apoyo he aquí lo único que faltaba a aquellos temerarios mecánicos con todo una idea tan eminentemente práctica alcanzó un éxito extraordinario se suspendió la discusión por espacio de un cuarto de hora y durante mucho muchísimo tiempo se habló en los Estados Unidos de América de la proposición tan enérgicamente formulada por el secretario perpetuo del cañón club capítulo 20 ataque y respuesta parecía que este incidente debía terminar la discusión era la última palabra y difícilmente se hubiese encontrado otra mejor sin embargo cuando se hubo calmado la agitación oyeronse las siguientes frases pronunciadas con voz fuerte y sonora ahora que el orador ha pagado a la fantasía el debido tributo querrá entrar en materia y sin teorizar tanto discutir la parte práctica de su expedición todas las miradas todas las miradas se dirigieron hacia el personaje que de este modo hablaba era un hombre flaco enjuto de carnes de semblante enérgico con una enorme perilla a la americana que subrayaba todos los movimientos de su boca aprovechando hábilmente la agitación que de cuando en cuando se había producido en la asamblea consiguió poco a poco colocarse en primera fila con los brazos cruzados y los ojos brillantes y atrevidos miraba imperturbablemente al héroe del mitin después de haber formulado su pregunta cayó sin hacer ningún caso de millares de miradas que convergían en él ni de los murmullos de desaprobación que provocaron sus palabras haciéndose aguardar la respuesta sentó de nuevo la cuestión con el mismo acento claro y preciso y luego añadió estamos aquí para ocuparnos de la luna y no de la tierra tenéis razón caballero respondió michel la discusión se ha extraviado volvamos a la luna caballero repuso el desconocido estáis empeñado en que se haya habitado nuestro satélite de acuerdo pero si existen selenitas es seguro que estos viven sin respirar porque por vuestro interés os lo digo no hay en la superficie de la luna la menor molécula de aire al oír esta afirmación levantó a gadan su melenuda cabeza comprendiendo que con aquel hombre se iba a empeñar una lucha sobre lo más capital de la cuestión con que no hay aire en la luna y quien lo dice preguntó mirándolo fijamente los sabios de veras de veras caballero replicó michel lo digo seriamente profeso la mayor estimación a los sabios que saben pero los sabios que no saben me inspiran un desdén profundo conocéis alguno que pertenezca a esta última categoría alguno conozco en francia hay uno de los que sostiene que matemáticamente el pájaro no puede volar y otro cuyas teorías demuestran que el pez no está organizado para vivir en el agua no se trata de esos sabios y los nombres que yo podría citar en apoyo de mi proposición no serían rehusados por vos caballero entonces pondríais en grave apuro a un pobre ignorante como yo que por otra parte no desea más que instruirse ¿por qué pues os ocupáis de cuestiones científicas si no las habéis estudiado? preguntó el desconocido bastante brutalmente ¿por qué? respondió Agdán por la misma razón que es siempre intrépido el que no sospecha el peligro yo no sé nada es verdad pero precisamente es mi debilidad la que forma mi fuerza vuestra debilidad va hasta la locura exclamó el desconocido con un tono bastante agrio tanto mejor respondió el francés si mi locura me lleva a la luna Barbicane y sus colegas devoraban con la mirada aquel intruso que acababa tan audazmente de colocarse como un obstáculo delante de la empresa nadie lo conocía y el presidente que no las tenía todas consigo respecto a las consecuencias de una discusión tan francamente empleada miraba con cierto recelo a su nuevo amigo la asamblea estaba atenta y algo inquieta porque aquella polémica daba por resultado llamar la atención sobre los peligros o imposibilidades de la expedición las razones que prueban la falta de toda atmósfera alrededor de la luna son numerosas y concluyentes respondió el adversario de Michel Ardant me atrevo a decir a priori que en el caso de haber existido alguna vez esta atmósfera la tierra la habría arrebatado a su satélite pero prefiero oponer hechos irrecusables oponed cuantos hechos queráis respondió Michel Ardant con perfecta galantería ya sabéis dijo el desconocido que cuando los rayos luminosos atraviesan un medio tal como el aire se desvían de la línea recta o lo que es lo mismo experimentan una refracción pues bien los rayos de las estrellas que la luna oculta al pasar rasando el borde del disco lunar no experimentan desviación alguna ni dan el menor indicio de refracción es pues evidente que no se halla la luna envuelta en una atmósfera todos miraron a Gdán con cierta ansiedad y hasta con cierta lástima como si previesen su derrota pues en realidad siendo cierto el hecho que la observación revelaba la consecuencia que de él deducía el desconocido era rigurosamente lógica he aquí respondió Michel Agdán vuestro mejor por no decir vuestro único argumento valedero por el cual hubiera expuesto en un brete al sabio obligado a contestaros pero yo me limitaré a deciros que vuestro argumento no tiene un valor absoluto porque supone que el diámetro angular de la luna está perfectamente determinado lo que no es exacto pero dejando a un lado vuestro argumento decidme si admitís la existencia de volcanes en la superficie de la luna de volcanes apagados sí de volcanes encendidos no dejadme no obstante creer sin traspasar los límites de la lógica que los tales volcanes estuvieron en actividad durante algún tiempo es cierto pero como podían suministrar ellos mismos el oxígeno necesario para la combustión el hecho de su erupción no prueba en manera alguna la presencia de una atmósfera lunar adelante respondió michelle agdán y dejemos a un lado esta clase de argumentos para llegar a observaciones directas pero os prevengo que voy a citar nombres propios citadlos en 1815 los astrónomos Louville y Halley observando el eclipse del 3 de mayo notaron en la luna ciertos fulgores de una naturaleza extraña frecuentemente repetidos los atribuyeron a tempestades que se desencadenan en la atmósfera que envuelve a veces la luna en 1815 replicó el desconocido los astrónomos Louville y Halley tomaron por fenómenos lunares fenómenos puramente terrestres tales como bólidos aerolitos u otros que se producían en nuestra atmósfera he aquí lo que respondieron los sabios al anuncio del citado fenómeno y lo mismo respondo yo ni más ni menos quiero suponer que tenéis razón respondió Ardán sin que la contestación de su adversario le hiciese la menor mella no observó Heschel en 1787 un gran número de puntos luminosos en la superficie de la luna es verdad pero sin explicarse su origen el mismo no dedujo de su aparición la necesidad de una atmósfera lunar bien respondido dijo Heschel Ardán cumplimentando a su antagonista veo que estáis muy fuerte en selenografía muy fuerte caballero y añadiré que los señores Big y Muedler que son los más hábiles observadores los que mejor han estudiado el astro de la noche están de acuerdo sobre la falta absoluta de aire en la superficie se produjo cierta sensación en el auditorio al cual empezaban a convencer los argumentos del personaje desconocido adelante respondió Michel Ardán con la mayor calma y llegamos ahora a un hecho importante el señor Losedat hábil astrónomo francés observando el eclipse del 18 de junio de 1860 comprobó que los extremos del creciente solar estaban redondeados y truncados este fenómeno no pudo ser producido más que por una desviación de los rayos del sol al atravesar la atmósfera de la luna sin que haya otra explicación posible pero el hecho es cierto preguntó con viveza el desconocido absolutamente cierto un movimiento inverso al que había experimentado la asamblea poco antes se tradujo en rumores de aprobación a su héroe favorito cuyo adversario guardó silencio Agdan repitió la frase y sin envanecerse por la ventaja que acababa de obtener dijo sencillamente ya veis pues mi querido caballero que no conviene pronunciarse de una manera absoluta contra la existencia de una atmósfera en la superficie de la luna esta atmósfera es probablemente muy poco densa bastante sutil pero la ciencia en la actualidad admite generalmente su existencia no en las montañas por más que lo sintáis respondió el desconocido que no quería dar su brazo a torcer pero sí en el fondo de los valles y no elevándose más allá de algunos centenares de pies aunque así fuese haríais bien en tomar vuestras precauciones porque el tal aire estará terriblemente enrarecido ay caballero siempre habrá el suficiente para un hombre solo y además una vez allí procuraré economizarlo todo lo que pueda y no respirar sino en las grandes ocasiones una estrepitosa carcajada retumbó en los oídos del misterioso interlocutor el cual paseó sus miradas por la asamblea desafiándola con orgullo ahora bien repuso Michelle Agdán con cierta indiferencia puesto que estamos de acuerdo sobre la existencia de una atmósfera lunar tenemos también que admitir la presencia de cierta cantidad de agua esta es una consecuencia que me alegro de poder sacar por la cuenta que me tiene permitidme además mi amable contradictor someter una observación a vuestro ilustrado criterio nosotros no conocemos más que una cara de la luna y aunque haya poco aire en el lado que nos mira es posible que haya mucho en el opuesto ¿por qué razón? porque la luna bajo la acción de la atracción terrestre ha tomado la forma de un huevo que vemos por su extremo más pequeño de aquí ha deducido Hansen cuyos cálculos son siempre de trascendencia que el centro de gravedad de la luna está situado en el otro hemisferio y por consiguiente todas las masas de aire y agua han debido de ser arrastradas al otro extremo de nuestro satélite desde los primeros días de su creación ¡Paradojas! exclamó el desconocido ¡No! ¡Teorías que se apoyan en las leyes de la mecánica y que me parecen difíciles de refutar! ¡Apelo al buen juicio de esta asamblea y pido que ella diga si la vida tal como existe en la tierra es o no posible en la superficie de la luna ¡Deseo que se vote esta proposición! la proposición obtuvo los aplausos unánimes de trescientos mil oyentes el adversario de Michel Agdant quería replicar pero no pudo hacerse oír caía sobre él una granizada de gritos y amenazas ¡Basta! ¡Basta! decían unos ¡Fuera el intruso! repetían otros ¡Fuera! ¡Fuera! exclamaba la irritada muchedumbre pero él firme agarrado al estrado dejaba pasar sin moverse la tempestad la cual hubiese tomado proporciones formidables si Michel Agdant no lo hubiese apaciguado con un ademán era de un carácter demasiado caballeroso para abandonar a su contradictor en el apuro en que le veía ¿Deseáis añadir algunas palabras? le preguntó con la mayor cortesía ¡Sí! ¡Ciento! ¡Mil! respondió el desconocido con arrebato pero no me basta una sola para perseverar en vuestro proyecto es preciso que seáis ¿imprudente? ¿cómo podéis tratarme así? sabiendo que he pedido una bala cilíndrico cónica a mi amigo Barbicane para no dar por el camino vueltas y revueltas como una ardilla ¡Desgraciado! al salir del cañón la repercusión os hará pedazos mi querido colega acabáis de poner el dedo en la llaga en la verdadera y única dificultad por ahora pero la buena opinión que me tengo formada del genio industrial de los americanos me permite creer que llegará a resolverse y el calor desarrollado por la velocidad del proyectil al atravesar las capas del aire ¡ah! sus paredes son gruesas y cruzará con tanta rapidez la atmósfera ¿y víveres? ¿y agua? he calculado que podría llevar víveres y agua para un año respondió Agdan y la travesía durará cuatro días ¿y el aire para respirar durante el viaje? lo haré artificialmente por procedimientos químicos bien conocidos pero y vuestra caída en la luna suponiendo que lleguéis a ella será seis veces menos rápida que una caída en la tierra porque el peso es seis veces menor en la superficie de la luna pero aún así será suficiente para romperos como un pedazo de vidrio ¿y quién me impedirá retardar mi caída por medio de cohetes convenientemente dispuestos y disparados en ocasión oportuna? por último aún suponiendo que se hayan resuelto todas las dificultades que se hayan allanado todos los obstáculos que se hayan reunido a favor vuestro todas las probabilidades aún admitiendo que lleguéis sano y salvo a la luna ¿cómo volveréis? ¡no volveré! a esta respuesta sublime por su sencillez la asamblea quedó muda pero su silencio fue más elocuente que todos los gritos de entusiasmo el desconocido se aprovechó de él para protestar por última vez ¡os mataréis infaliblemente! exclamó y vuestra muerte que no será más que la muerte de un insensato ni siquiera servirá de algo a la ciencia proseguid mi generoso desconocido porque la verdad vuestros pronósticos son muy agradables ¡eso es demasiado! exclamó el adversario de Michel Ardant y no sé por qué pierdo el tiempo en una discusión tan poco formal no desistáis de vuestra loca empresa no es vuestra culpa ¡no salgáis de vuestras casillas! no sobre otro pesará la responsabilidad de vuestros actos ¿sobre quién? preguntó Michel Ardant con voz imperiosa ¿sobre quién? ¡decidlo! sobre el ignorante que ha organizado esta tentativa tan imposible como ridícula el ataque el ataque era directo Barbicane desde la intervención del desconocido tuvo que esforzarse mucho para contenerse y conservar su sangre fría pero viéndose ultrajado de una manera tan terrible se levantó precipitadamente y ya marchaba hacia su adversario quien le miraba frente a frente y le aguardaba con la mayor serenidad cuando se vio súbitamente separado de él de pronto cien brazos vigorosos levantaron en alto al estrado y el presidente del cañón club tuvo que compartir con Michel Ardant los honores del triunfo la carga era pesada pero los que la llevaban se iban relevando sin cesar luchando todos con el mayor encarnizamiento unos contra otros para prestar a aquella manifestación el apoyo de sus hombros sin embargo el desconocido no se había aprovechado del tumulto para dejar su puesto pero acaso aunque hubiese querido hubiera podido evadirse en medio de aquella compacta muchedumbre lo cierto es que no pensó en escurrirse pues se mantenía en primera fila con los brazos cruzados y miraba a Barbicane como si quisiera comérselo tampoco Barbicane le perdía de vista y las miradas de aquellos dos hombres se cruzaban como dos espadas diestramente esgrimidas los gritos de la muchedumbre duraron tanto como la marcha triunfal Michel Agdan se dejaba llevar con un placer evidente su rostro estaba radiante de cuando en cuando parecía que el estrado se balanceaba como un buque azotado por las olas pero los héroes de la fiesta acostumbrados a navegar no se marean y su buque llegó sin ninguna avería al puerto de Tampa Michel Agdan pudo afortunadamente ponerse a salvo de los brazos y apretones de manos de sus vigorosos admiradores en el hotel Franklin encontró un refugio subió a su cuarto y se metió entre sábanas mientras un ejército de cien mil hombres velaba bajo sus ventanas al mismo tiempo ocurría una escena corta grave y decisiva entre el personaje misterioso y el presidente del cañón club Barbicane apenas se vio libre se dirigió a su adversario venid le dijo con voz breve el desconocido le siguió y no tardaron en hallarse los dos solos en un malecón sito en Jonesfall no se conocían aún y se miraron ¿quién sois? preguntó Barbicane el capitán Nicol me lo figuraba hasta ahora la casualidad no os había colocado en mi camino me he colocado en él yo mismo me habéis insultado públicamente me daréis satisfacción del insulto ahora mismo no quiero que todo pase secretamente entre nosotros hay un bosque el bosque de Chernow a tres millas de Tampa ¿lo conocéis? lo conozco ¿tendréis inconveniente en entrar en él por un lado mañana por la mañana a las cinco? ninguno siempre y cuando a la misma hora entréis vos por el otro lado ¿y no olvidaréis vuestro rifle? dijo Barbicane ni vos el vuestro respondió Nicol pronunciadas estas palabras con la mayor calma el presidente del cañón club y el capitán se separaron Barbicane volvió a su casa pero en vez de descansar pasó la noche buscando el medio de evitar la repercusión del proyectil y resolver el difícil problema presentado por Michel Ardán en la discusión del mitin capítulo 21 como arregla un francés un desafío mientras entre el presidente y el capitán se concertaba aquel duelo terrible y salvaje en que un hombre se hace a la vez res y cazador de otro hombre Michel Ardán descansaba de las fatigas del triunfo pero no descansaba no es esa la expresión propia porque los colchones de las camas americanas nada tienen que envidiar por su dureza al mármol y al granito Ardán dormía pues bastante mal volviéndose de un lado a otro entre las toallas que le servían de sábanas y pensaba en proporcionarse un lugar de descanso más cómodo y mullido en su proyectil cuando un violento ruido le arrancó de sus sueños golpes desordenados conmovían su puerta como si fuesen dados con un martillo mezclándose con aquel estrépido tan temprano gritos desaforados ¡Abre! gritaba una voz desde fuera ¡Abre pronto en nombre del cielo! ninguna razón tenía Ardán para acceder a una demanda tan estrepitosamente formulada no obstante se levantó y abrió la puerta en el momento de ir ésta a ceder a los esfuerzos del obstinado visitante el secretario del cañón club penetró en el cuarto no hubiera una bomba entrado en él con menos ceremonias ¡Anoche! exclamó J.T. Maston al momento nuestro presidente durante el mitin fue públicamente insultado ha provocado a su adversario que es nada menos que el capital Nicol se baten los dos esta mañana en el bosque de Schernau lo sé todo por el mismo Barbicane si éste muere fracasan sus proyectos es pues preciso impedir el duelo a toda costa no hay más que un hombre en el mundo que ejerza sobre Barbicane bastante imperio para detenerle y este hombre es Michelle Ardán en tanto que J.T. Maston hablaba como acabamos de referir Michelle Ardán sin interrumpirle se vistió su ancho pantalón y no habían transcurrido aún dos minutos cuando los dos amigos ganaban a escape los arrabales de Tampa durante el camino Maston acabó de poner a Ardán al corriente de todo el negocio le dio a conocer las verdaderas causas de la enemistad de Barbicane ni de Nicol la antigua rivalidad los dos amigos comunes que mediaron para que los adversarios no se encontrasen nunca cara a cara y añadió que se trataba de una pugna entre plancha y proyectil de suerte que la escena del mítin sólo había sido una ocasión rebuscada desde mucho tiempo por el rencoroso Nicol para armar Camorra nada más terrible que esos duelos propios de los americanos durante los cuales los dos adversarios se buscan por entre la maleza y los matorrales se acechan desde el escondrijo cualquiera y se disparan las armas en medio de lo más enmarañado de las selvas como bestias feroces cuando entonces deben de envidiar los combatientes las maravillosas cualidades de los indios de las praderas su perspicacia su audacia su conocimiento de los rastros su olfato para percibir al enemigo un error una vacilación un mal paso pueden acarrear la muerte en estos momentos los yanquis se hacen con frecuencia acompañar de sus perros y cazando y siendo cazados a un mismo tiempo se persiguen a menudo durante horas y horas ¿qué diablos de gente sois? exclamó Michel Agdan cuando su compañero le explicó con mucho realismo todos los pormenores somos como somos respondió modestamente J.T. Maston pero démonos prisa él y Michel Agdan tuvieron que correr mucho para atravesar la llanura humedecida por el rocío pasar a rozales y torrentes y atajar por el camino más corto y aún así no pudieron llegar al bosque de Schernau antes de las cinco y media hacía media hora que Barbicane debía de encontrarse en el teatro de la lucha allí estaba un viejo leñador haciendo pedazos algunos árboles caídos Maston corrió hacia él gritando ¿habéis visto entrar en el bosque a un hombre armado de rifle? a Barbicane el presidente mi mejor amigo el digno secretario del cañón club pensaba cándidamente que su presidente no podía dejar de ser conocido de todo el mundo pero no pareció que el leñador le comprendiese un cazador dijo entonces Agdán ¿un cazador? sí lo he visto respondió el leñador ¿hace mucho tiempo? cosa de una hora hemos llegado tarde exclamó Maston ¿y habéis oído algún disparo? preguntó Michelle no ¿ni uno solo? ni uno solo me parece que el tal cazador no hace negocio ¿qué hacemos Maston? entrar en el bosque aunque sea exponiéndonos a un balazo por un quid pro quo ah exclamó Maston con un acento de verdad salido del fondo de su corazón preferiría diez balas en mi cabeza a una sola en la de Barbicane adelante pues respondió Ardán estrechando la mano de su compañero a los pocos segundos los dos amigos desaparecieron en el espeso bosque de cedros psicomoros tulíperos y cacos pinos encinas y mangos que entrecruzaban sus ramas formando una inextricable red y privando a la vista de todo horizonte Michel Agdán y Maston no se separaban uno de otro cruzando silenciosamente las altas hierbas abriéndose camino por entre vigorosos bejucales interrogando con la mirada las matas y el ramaje perdidos en la sombría espesura y esperando oír de un momento a otro el mortífero estampido de los rifles imposible les hubiera sido reconocer las huellas que marcasen el tránsito de Barbicane marchando como ciegos por senderos casi vírgenes y cubiertos de broza donde un indio hubiera seguido uno tras otro todos los pasos de un enemigo pasada una hora de búsqueda estéril y ociosa los dos compañeros se detuvieron su zozobra iba en aumento necesariamente debe de haber concluido todo dijo Maston desalentado un hombre como Barbicane no se vale de astucias contra su enemigo ni le tiende lazos ni procura desorientarle es demasiado franco demasiado valiente ha cometido pues el peligro de frente y sin duda tan lejos del leñador que este no ha oído la detonación del arma pero y nosotros nosotros respondió Michel Agdan en el tiempo que ha transcurrido desde que entramos en el bosque algo habríamos oído y si hubiésemos llegado demasiado tarde exclamó Maston con un acento de desesperación Michel Agdan no supo qué responder él y Maston prosiguieron su interrumpida marcha de cuando en cuando gritaban con toda la fuerza de sus pulmones ya llamando a Barbicane y a Nicole pero ninguno de los dos adversarios respondía a sus voces alegres bandadas de pájaros que se levantaban al ruido de sus pasos y de sus talabras desaparecían entre las ramas y algunos gansos azorados huían precipitadamente hasta perderse en el fondo de las selvas una hora más se prolongaron aún las pesquisas ya había sido explorada la mayor parte del bosque nada revelaba la presencia de los combatientes motivos había para dudar de las afirmaciones del leñador y Agdán iba ya a renunciar a un reconocimiento que le parecía inútil cuando de repente Maston se detuvo silencio dijo allí hay alguien alguien repitió Michelle Agdán sí un hombre parece inmóvil no tiene el rifle en las manos ¿qué hace pues? ¿puede reconocerle? preguntó Michelle Agdán cuya cortedad de vista era para él un gran inconveniente en aquellas circunstancias sí, sí ahora se vuelve respondió Maston ¿y quién es? el capitán Nicol Nicol respondió Michelle Agdán sintiendo oprimírsele el corazón Nicol desarmado ¿con que nada tiene ya que temer de su adversario? vamos hacia él dijo Michelle Agdán y sabremos a qué atenernos pero él y su compañero no habían dado aún 50 pasos cuando se detuvieron para examinar más atentamente al capitán se habían figurado encontrar un hombre sediento de sangre y entregado enteramente a su venganza al verle quedaron atónitos entre los tulíperos gigantescos había tendida una red de malla estrecha en cuyo centro un pajarillo con las alas enredadas forcejeaba lanzando lastimosos quejidos el cazador que había armado aquella inextricable artimaña no era humano era una araña venenosa indígena del país del tamaño de un huevo de paloma y provista de enormes patas el repugnante animal en el momento de precipitarse contra su presa se vio a su vez amenazado de un enemigo temible y retrocedió para buscar asilo en las altas ramas del tulípero el capitán Nicol que olvidando los peligros que le amenazaban había dejado el rifle en el suelo se ocupaba en liberar con la mayor delicadeza posible a la víctima cogida en la red de la monstruosa araña cuando hubo concluido su operación devolvió la libertad al pajarillo que desapareció moviendo alegremente las alas Nicol le veía enternecido huir por entre las ramas cuando oyó las siguientes palabras pronunciadas con voz conmovida sois un valiente y un hombre de bien a carta cabal se volvió Michel Ardain se hallaba en su presencia repitiendo en todos los tonos y un hombre generoso Michel Ardain exclamó el capitán ¿qué venís a hacer aquí caballeros? vengo Nicol a daros un apretón de manos y a impedir que matéis a Barbicane o que él los mate Barbicane dos horas hace que lo busco y no lo encuentro ¿dónde se oculta? Nicol dijo Michel Ardain eso no es decoroso se debe respetar siempre a un adversario tranquilizaos que si Barbicane vive le encontraremos tanto más cuanto que a no ser que se divierta como vos en socorrer pájaros oprimidos él también nos estará buscando pero Michel Ardain es quien lo dice cuando le hayamos encontrado no se tratará ya de duelo entre vosotros entre el presidente Barbicane y yo respondió gravemente Nicol hay una rivalidad tal que sólo la muerte de uno de los dos no prosigáis repuso Michel Ardain valientes como vosotros aún siendo enemigos pueden estimarse no os batiréis me batiré caballero no capitán dijo entonces J.T. Maston con la mayor sinceridad y ardiente fe soy el amigo del presidente su alter ego si os empeñáis en matar a alguien matadme a mí y será exactamente lo mismo caballero dijo Nicol apretando convulsivamente su rifle esas chanzas el amigo Maston no se chancea respondió Michel Ardain y comprendo su resolución de hacerse matar por el hombre que es su amigo predilecto pero ni él ni Barbicane caerán heridos por las balas del capital Nicol porque tengo que hacer a los dos rivales una proposición tan seductora que la aceptarán con entusiasmo qué proposición preguntó Nicol con visible incredulidad un poco de paciencia respondió Ardain no puedo darosla a conocer si no es en presencia de Barbicane busquémosle pues exclamó el capitán inmediatamente los tres se pusieron en marcha el capitán después de haber puesto el seguro al rifle que llevaba amartillado se lo echó a la espalda y avanzó con paso reprimido sin decir una palabra durante media hora las pesquisas siguieron siendo inútiles Maston se sentía preocupado por un siniestro presentimiento observaba a Nicol con severidad preguntándose si el capitán habría satisfecho su venganza y si el desgraciado Barbicane herido de un balazo yacía sin vida en el fondo de un matorral ensangrentado Michel Ardain había al parecer concebido la misma sospecha y los dos interrogaban con la vista al capitán Nicol cuando Maston se detuvo de repente medio oculto por la hierba aparecía a veinte pasos de distancia el busto de un hombre apoyado en el tronco de una caoba gigantesca es él dijo Maston Barbicane no se movía Agdán abismó sus miradas en los ojos del capitán pero este permaneció impasible Agdán dio algunos pasos gritando Barbicane Barbicane no obtuvo respuesta entonces se precipitó hacia su amigo pero en el momento de irle a coger del brazo se contuvo lanzando un grito de sorpresa Barbicane con el lápiz en la mano trazaba fórmulas y figuras geométricas en un libro de memorias teniendo echado en el suelo de cualquier modo su rifle desmontado absorto en su ocupación sin pensar en su desafío ni en su venganza el sabio nada había visto ni oído pero cuando Michel Agdán le dio la mano se levantó y le miró con asombro ¿cómo? exclamó ¿tú aquí? ya apareció aquello amigo mío ya apareció aquello ¿qué? mi medio ¿qué medio? el de anular el efecto de la repercusión al arrancar el proyectil ¿de veras? dijo Michel mirando al capitán con el rabillo del ojo sí con agua con agua común que amortiguará ¡ah! Maston exclamó Barbicane ¡vos también! el mismo respondió Michel Agdán y permítame presentarle al mismo tiempo al digno capitán Nicol Nicol exclamó Barbicane que se puso de pie en el momento perdón capitán dijo había olvidado estoy pronto Michel Agdán intervino sin dar a los dos enemigos tiempo de interpelarse voto al chápiro dijo fortuna ha sido que valientes como vosotros no se hayan encontrado antes ahora tendríamos que llorar a uno u otro de los dos pero gracias a Dios que ha intervenido no hay nada que temer cuando se olvida el odio para abismarse en problemas de mecánica o jugar una mala pasada a las arañas el tal odio no es peligroso para nadie y Michel Agdán contó al presidente la historia del capitán ahora quisiera que me dijeseis prosiguió si dos hombres de tan buenos sentimientos como vosotros han sido creados para romperse la cabeza a balazos Barbicane y Nicol no sabían qué actitud adoptar uno respecto de otro Michel Agdán lo comprendió y resolvió precipitar la reconciliación mis buenos amigos dijo dejando asomar a sus labios su mejor sonrisa entre vosotros solo ha habido un malentendido no ha habido otra cosa pues bien para probar que todo entre vosotros ha concluido y puesto que sois hombres a quienes no duelen prendas y saben arriesgar su piel aceptad francamente la proposición que voy a haceros hablad dijo Nicol el amigo Barbicane cree que su proyectil irá derecho a la luna si lo creo replicó el presidente y el amigo Nicol está persuadido de que volverá a caer en la tierra estoy seguro exclamó el capitán de acuerdo repuso Michel Agdán no trato de poneros de acuerdo pero os digo muy buenamente partid conmigo y lo veréis qué idea murmuró J. de Maston asombrado al oír aquella proposición tan imprevista los dos rivales se miraron recíprocamente y siguieron observándose con atención Barbicane aguardaba la respuesta del capitán Nicol espiaba las palabras del presidente ¿qué resolvéis? dijo Michel con un acento que obligaba ya que no hay que temer repercusiones aceptado exclamó Barbicane pese a la rapidez con que pronunció la palabra Nicol la acabó de pronunciar al mismo tiempo ¡hurra! ¡bravo! ¡viva! exclamó Michel Agdán tendiendo la mano a los dos adversarios y ahora que el asunto está arreglado permitidme amigos míos trataros a la francesa ¡vamos a almorzar! Capítulo 22 El nuevo ciudadano de los Estados Unidos Aquel mismo día América entera supo al mismo tiempo que el desafío del capitán Nicol y del presidente Barbicane el singular desenlace que había tenido el papel desempeñado por el caballeroso europeo su inesperada proposición con que zanjó las dificultades la simultánea aceptación de los dos rivales la conquista del continente lunar a la cual iban a marchar de acuerdo Francia y los Estados Unidos todo contribuía a aumentar más y más la popularidad de Michel Agdán ya se sabe con qué frenes y los yanquis se apasionan de un individuo en un país en que graves magistrados tiran del coche de una bailarina para llevarla en triunfo júzguese cuál sería la pasión que se desencadenó en favor del francés agudaz sobre todos los audaces si los ciudadanos no desengancharon sus caballos para colocarse ellos en su lugar fue probablemente porque él no tenía caballos pero todas las demás pruebas de entusiasmo le fueron prodigadas no había uno solo que no estuviese unido a él con el alma expluribus unum según reza la divisa de los Estados Unidos desde aquel día Michel Agdán no tuvo un momento de reposo diputaciones procedentes de todos los puntos de la unión le felicitaron incesantemente y de grado o por fuerza tuvo que recibirlas las manos que apretó y las personas que tuteó no pueden contarse pero se rindió al cabo y su voz enronquecida por tantos discursos salía de sus labios sin articular casi sonidos inteligibles sin contar con que los brindis que tuvo que dedicar a todos los condados de la unión le produjeron casi una gastroenteritis tantos brindis acompañados de fuertes licores hubieran desde el primer día producido a cualquier otro un delirium tremens pero él sabía mantenerse dentro de los discretos límites de una media embriaguez alegre y decidora entre las diputaciones de toda especie que le asaltaron la de los lunáticos no olvidó lo que debía al futuro conquistador de la luna un día algunos de aquellos desgraciados asad numerosos en américa le visitaron para pedirle que les llevase con él a su país natal algunos pretendían hablar el selenita y quisieron enseñárselo a michelle este se prestó con docilidad a su inocente manía y se encargó de comisiones para sus amigos de la luna singular locura dijo a barbicaine después de haberles despedido y es una locura que ataca con frecuencia inteligencias privilegiadas arago uno de nuestros sabios más ilustres me decía que muchas personas muy discretas y muy reservadas en sus concepciones se dejaban llevar a una exaltación suma a increíbles singularidades siempre que de la luna se ocupaban ¿crees tú en la influencia de la luna en las enfermedades? poco respondió el presidente del cañón club lo mismo digo y sin embargo la historia registra hechos asombrosos en 1693 durante una epidemia las defunciones aumentaron considerablemente el día 21 de enero en el momento de un eclipse durante los eclipses de la luna el célebre bacon se desvanecía y no volvía en sí hasta después de la completa inversión del astro el rey Carlos VI durante el año 1399 sufrió seis arrebatos de locura que coincidieron con la luna nueva o con la luna llena algunos médicos han clasificado la epilepsia o mal caduco entre las enfermedades que siguen las fases de la luna parece que las afecciones nerviosas han sufrido a menudo su influencia med habla de un niño que experimentaba convulsiones cuando la luna entraba en oposición gal había notado que la exaltación de las personas débiles aumentaba dos veces cada mes una en el novilunio y otra en el pre nilunio en fin hay mil observaciones del mismo género sobre los vértigos las fiebres malignas los sonambulismos que tienden a probar que el astro de la noche ejerce una misteriosa influencia sobre las enfermedades terrestres pero como por qué preguntó barbicane por qué respondió agdán te daré la misma respuesta que árago repetía diecinueve siglos después que plutarco tal vez porque no es verdad en medio de su triunfo no pudo michel agdán librarse de ninguna de las gabelas inherentes al estado de hombre célebre los que especulaban con lo que está en boga quisieron exhibirle barnum le ofreció un millón para pasearlo de una ciudad a otra en todos los estados unidos y darlo en espectáculo como un animal curioso michel agdán le trató de conductor de elefantes y le envió a paseo sin embargo aunque se negó a satisfacer de esta manera la curiosidad pública circularon por todo el mundo y ocuparon el puesto de honor en los álbumes sus numerosos retratos de los cuales se sacaron pruebas de todas las dimensiones desde el tamaño natural hasta las reducciones microscópicas para sellos de correo cualquiera podía proporcionarse un ejemplar en todas las actitudes imaginables retrato de cabeza retrato de busto retrato de cuerpo entero sentado de pie de perfil de espaldas se imprimieron más de un millón quinientos mil ejemplares y podía muy bien pero no quiso haber aprovechado la ocasión para enriquecerse con sus propias reliquias sin más que vender sus cabellos a dólar cada uno tenía los suficientes para hacer una fortuna para decirlo todo diremos que esta popularidad no le desagradaba al contrario se ponía a disposición del público y se carteaba con el universo entero se repetían sus chistes se propagaban sus felices ocurrencias sobre todo las que él no había tenido por lo mismo que las tenía en abundancia se le atribuían muchas más así es el mundo más limosna se hacen al rico que al pobre no solamente tuvo propicios a los hombres sino que también a las mujeres cuántos buenos matrimonios se le hubieran presentado por pocos deseos que hubiera manifestado de casarse las solteronas particularmente las que habían pasado 40 años llamando inútilmente a un marido caritativo estaban día y noche contemplando sus fotografías la verdad es que hubiera encontrado compañeras a centenares aunque les hubiese impuesto la condición de seguirle en su peregrinación aérea las mujeres son intrépidas cuando no tienen miedo a todo pero Agdán no tenía intención de fundar una dinastía en el continente lunar y ser allí el tronco de una raza cruzada de francés y americano por lo tanto se negó rotundamente ir allá arriba decía a representar el papel de Adán con una hija de Eva gracias no tardaría en encontrar serpientes apenas pudo sustraerse a las alegrías demasiado repetidas del triunfo fue seguido de sus amigos a hacer una visita al columbia se la debía además se había convertido en un experto en balística desde que vivía con barbicane jt maston y tutti quanti su mayor placer consistía en repetir a aquellos bravos artilleros que no eran más que homicidas amables y sabios respecto del particular no se agotaba nunca su ingenio y prigmático el día en que visitó el columbia lo admiró y bajó hasta el fondo del ánima de aquel gigantesco mortero que debía muy pronto lanzarlo por el aire al menos dijo este cañón no hará daño a nadie lo que tratándose de un cañón no deja de ser una maravilla pero en cuanto a vuestras máquinas que destruyen que incendian que rompen que matan no me habléis de ellas y sobre todo no me digáis que tienen ánima o alma que es lo mismo porque yo no lo creo debemos aquí hacer mención de una proposición relativa a J.T. Maston cuando el secretario del cañón club oyó que Barbicane y Nicole aceptaban la proposición de Michelle le entraron ganas de unirse a ellos y formar parte de la expedición formalizó un día su deseo Barbicane sintiendo mucho no poder acceder a su demanda le hizo comprender que el proyectil no podía llevar tantos pasajeros J.T. Maston desesperado acudió a Michelle Agdán quien le aconsejó resignación y recurrió a diversos argumentos ad hominem oye querido Maston le dijo no des a mis palabras un alcance que no tienen pero se ha dicho entre nosotros la verdad es que eres demasiado incompleto para presentarte en la luna incompleto exclamó el valeroso inválido si mi valiente amigo da por sentado que encontraremos bastantes habitantes allá arriba querrás darles una triste idea de lo que pasa aquí enseñarles lo que es la guerra demostrarles que los hombres invierten el tiempo más precioso en devorarse en comerse en romperse brazos y piernas en un globo que podría alimentar a cien mil millones de habitantes y cuenta apenas mil doscientos millones vamos amigo mío no quieras que en la luna nos den con la puerta en las narices que nos echen con cajas destempladas pero si vosotros llegáis a pedazos replicó J.T. Maston seréis tan incompletos como yo es una verdad digna de perogrullo respondió Agdan pero nosotros llegaremos muy enteritos en efecto un experimento preliminar realizado por vía de ensayo el 18 de octubre había dado los mejores resultados y hecho concebir las más legítimas esperanzas Barbicane deseando darse cuenta del efecto de la repercusión en el momento de partir un proyectil mandó traer del arsenal de Pensacola un mortero de 32 pulgadas que colocó en la rada de Ilisboro a fin de que la bomba cayera en el mar y se amortiguase su choque tratábase únicamente de experimentar el sacudimiento a la salida y no el choque al caer para este curioso experimento se preparó con el mayor esmero un proyectil hueco una gruesa almohadilla aplicada a una red de resortes de acero delicadamente templados forraba sus paredes interiores era un verdadero nido cuidadosamente mullido y acolchado qué lástima no poder meterse en él decía J.T. Maston lamentando que su volumen no le permitiera intentar la aventura la ingeniosa bomba se cerraba por medio de una tapa con tornillos y se introdujo en ella un enorme gato y después una ardilla perteneciente al secretario perpetuo del cañón club J.T. Maston a la cual éste profesaba un verdadero cariño pero se quería saber prácticamente cómo soportaría el viaje un animalito tan poco sujeto a vértigos se cargó el mortero con 170 libras de pólvora y colocada en él la bomba se dio la voz de fuego el proyectil salió inmediatamente con la rapidez propia de los proyectiles describió majestuosamente su parábola subió a una altura aproximada de mil pies y formando una graciosa curva cayó en el mar y se abismó en las olas sin pérdida de tiempo se dirigió a una embarcación al sitio de la caída y hábiles buzos que se echaron al agua y chapuzaron como peces ataron con cables el proyectil y éste fue izado rápidamente a bordo no habían transcurrido cinco minutos desde el momento en que fueron encerrados los animales cuando se levantó la tapa de su mazmorra Agdan Barbicane Maston y Nicol se hallaban en la embarcación y examinaron la operación con un sentimiento de interés que fácilmente se comprende apenas se abrió la bomba salió el gato echando chispas lleno de vida aunque no de muy buen humor si bien nadie hubiera dicho que acababa de regresar de una expedición aérea pero ¿y la ardilla? ¿dónde estaba que no se veía de ella ni rastro? fuerza fue reconocer la verdad el gato se había comido a su compañera de viaje la pérdida de su graciosa y desagraciada ardilla causó una verdadera pesadumbre a J.T. Maston el cual se propuso inscribir el nombre de tan digno animal en el martirologio de la ciencia después de un experimento tan decisivo y coronado de un éxito tan feliz todas las vacilaciones y zozobras desaparecieron para mayor abundamiento los planes de Barbicane debían perfeccionar aún más el proyectil y anular casi enteramente los efectos de la repercusión no faltaba ya más que ponerse en camino dos días después Michel Agdan recibió un mensaje del presidente de la Unión siendo este un honor que halagó mucho su amor propio lo mismo que a su caballeroso compatriota el marqués de Lafayette el gobierno le confirió el título de ciudadano de los Estados Unidos de América Capítulo 23 El vagón proyectil Concluido el monstruoso Colombia el interés público fue inmediatamente atraído por el proyectil nuevo vehículo destinado a transportar atravesando el espacio a los tres atrevidos aventureros nadie había olvidado que en su comunicación de 30 de septiembre Michel Agdan pedía una modificación de los planos adoptados en principio por los miembros de la comisión el presidente Barbicane pensaba entonces muy justamente que la forma del proyectil importaba poco porque después de haber atravesado la atmósfera en algunos segundos su trayecto debía efectuarse en un absoluto vacío la comisión había adoptado la forma redonda para que la bala pudiese girar sobre sí misma y conducirse a su arbitrio más desde el momento en que se la transformaba en vehículo la cuestión era ya muy diferente Michel Agdan no quería viajar a la manera de las ardillas deseaba subir con la cabeza hacia arriba y con los pies hacia abajo con tanta dignidad como en la barquilla de un globo aerostático sin duda más deprisa pero sin entregarse a una sucesión de cabriolas poco decorosas se enviaron pues nuevos planos a la casa Bridwell y compañía de Albany con recomendación de ejecutarlo sin demora el proyectil con las modificaciones requeridas fue fundido el 2 de noviembre y enviado inmediatamente a Aston's Hill por los ferrocarriles del este el día 10 llegó sin problemas al lugar de su destino Michel Agdan Barbicane y Nicole aguardaban con la mayor impaciencia aquel vagón proyectil en que debían tomar asiento para volar al descubrimiento de un nuevo mundo fuerza es convenir en que el tal proyectil era una magnífica pieza de metal un producto metalúrgico que hacía mucho honor al genio industrial de los americanos era la primera vez que se obtenía aluminio en tal cantidad lo que podía justamente considerarse como un resultado prodigioso el precioso proyectil centelleaba los rayos del sol al verlo con sus formas imponentes y con su sombrero cónico encasquetado cualquiera lo hubiera tomado por una de aquellas macizas torrecillas a manera de garitas que los arquitectos de la edad media colocaban en el ángulo de las fortalezas no le faltaban más que saeteras y una veleta estoy esperando exclamaba michel agdán que salga de aquí un hombre de armas con arcabuz y coraza nosotros estaremos dentro como unos señores feudales y con un poco de artillería haríamos frente a todos los ejércitos helenitas en la hipótesis de que los haya en la luna así pues te gusta el vehículo preguntó barbicaine a su amigo sí me gusta me gusta respondió michel agdán que lo examinaba con su amor a lo bello característico de los artistas me gusta pero siento que no sean sus formas más esbeltas más ligeras su cono más gracioso debería terminar en un florón de metal tallado o con una quimera una gárgola una salamandra y saliendo del fuego con las alas desplegadas y las fauces abiertas ¿para qué? dijo barbicaine cuyo carácter positivo era poco sensible a las bellezas del arte ¿para qué amigo barbicaine? ay por el mero hecho de preguntarlo temo que no lo comprenderías nunca habla hombre habla pues bien según mi concepto en todo lo que se hace debe intervenir algo el gusto artístico y es mejor ¿conoces una comedia india que se llama el carretón del niño? no la he oído nombrar en mi vida respondió barbicaine lo creo no es menester que me lo jures repuso michelle sabes pues que en dicha pieza hay un ladrón que en el momento de agujerear la pared de una casa se pregunta si dará a su agujero la forma de una lira de una flor de un pájaro de una ánfora pues bien dime amigo barbicaine si en aquella época hubieras formado parte de un jurado para juzgar a ese ladrón le hubieras condenado y no le hubiera valido la bula de meco respondió el presidente del cañón club le hubiera condenado sin vacilar y con la circunstancia agravante de fractura pues yo lo hubiera absuelto amigo barbicaine he aquí porque tú no podrás nunca comprenderme ni trataré de ello valeroso artista pero al menos añadió michelle agdán ya que el exterior de nuestro vagón deja algo que desear se me permitirá amueblarlo a mi gusto y con todo el lujo que corresponde a embajadores de la tierra acerca del particular mi valeroso michelle respondió barbicaine harás de la capa un sallo y tienes carta blanca pero antes de pasar a lo agradable el presidente del cañón club había pensado en lo útil y el procedimiento inventado por él para amortiguar los efectos de la repercusión fue aplicado con una inteligencia perfecta barbicaine se había dicho no sin razón que no habría ningún resorte bastante poderoso para amortiguar el choque y durante su famoso paseo en el bosque de Schernau logró al cabo resolver esta gran dificultad de una manera ingeniosa pensó en pedir al agua tan señalado servicio he aquí como el proyectil debía llenarse de agua hasta la altura de tres pies esta capa de agua estaba destinada a sostener un disco de madera perfectamente ajustado que se deslizase rozando por las paredes interiores del proyectil y constituía una verdadera almadía en que se colocaban los pasajeros la masa líquida estaba dividida por tabiques horizontales que al partir el proyectil el choque debía romper sucesivamente entonces todas las capas de agua desde la más alta a la más baja escapándose por tubos de desagüe hacia la parte superior del proyectil obraban como un resorte no pudiendo el disco por estar dotado de tapones sumamente poderosos chocar con el fondo sino después de la sucesiva destrucción de los diversos tabiques aún así los viajeros experimentarían una repercusión violenta después de la completa evasión de la masa líquida pero el primer choque quedaría casi enteramente amortiguado por aquel resorte de tanta potencia verdad es que tres pies de agua sobre una superficie de 45 pies cuadrados debían de pesar cerca de 11.500 libras pero en el concepto de Barbicane la detención de los gases acumulados en el Columbia bastaría para vencer este aumento de peso y además el choque debía echar fuera toda el agua en menos de un segundo con lo que el proyectil volvería a tomar casi al momento su peso normal he aquí lo que había ideado el presidente del cañón club y de qué manera pensaba haber resuelto la grave dificultad de la repercusión por lo demás aquel trabajo perspicazmente comprendido por los ingenieros de la casa Britwil fue maravillosamente ejecutado una vez producido el efecto y echada fuera el agua los viajeros podían desprenderse fácilmente de los tabiques rotos y desmontar el disco movible que los sostenía en el momento de la partida en cuanto a las paredes superiores del proyectil estaban revestidas de un denso almohadillado de cuero y aplicadas a muelles de acero perfectamente templado que tenían la elasticidad de los resortes de un reloj los tubos de desahogo hábilmente disimulados bajo el almohadillado no permitían siquiera sospechar su existencia así pues estaban tomadas todas las precauciones imaginables para amortiguar el primer choque y hubiera sido necesario según decía Michel Ardain para dejarse aplastar ser un hombre de alfeñique el proyectil medía exteriormente nueve pies de ancho y quince de largo para que no excediese del peso designado se había disminuido algo el grueso de las paredes y reforzado su parte inferior que tenía que sufrir toda la violencia de los gases desarrollados por la conflagración de piróxilo lo mismo se hace con las bombas y granadas cilindro cónicas cuyas paredes se procura que sean siempre más gruesas en el fondo se penetraba en aquella torre de metal por una abertura estrecha practicada en las paredes del cono y análoga a los agujeros para hombre de las calderas de vapor se cerraba herméticamente por medio de una chapa de aluminio que sujetaban por dentro poderosas tuercas de presión los viajeros podrían pues salir de su movible cárcel si bien les parecía al astro de la noche pero no bastaba ir sino que era preciso ver durante el camino había al efecto abiertos en el almohadillado cuatro tragaluces con su correspondiente cristal lenticular sumamente grueso dos de los tragaluces estaban abiertos en la pared circular del proyectil otro en su parte inferior y otro en el cono los viajeros durante su marcha se hallaban pues en aptitud de observar la tierra que abandonaban la luna a la cual se acercaban y los espacios planetarios los tragaluces estaban protegidos contra los choques de la partida por planchas sólidamente incrustadas que fácilmente podían echarse fuera destornillando tuercas interiores así el aire contenido en el proyectil no podía escaparse y eran posibles las observaciones todos estos mecanismos admirablemente establecidos funcionaban con la mayor facilidad y los ingenieros no se habían mostrado menos inteligentes en todos los accesorios del vagón proyectil recipientes sólidamente sujetos estaban destinados a contener el agua y los víveres que necesitaban los tres viajeros estos podían procurarse hasta fuego y luz por medio de gas almacenado en un receptáculo especial bajo una presión de varias atmósferas bastaba dar vuelta una llave para que durante seis días el gas alumbrase y calentase el tal cómodo vehículo se ve pues que nada faltaba de lo esencial a la vida y hasta el bienestar además gracias a los instintos de Michel Agdant a lo útil se juntó lo agradable bajo la forma de objetos artísticos si no le hubiese faltado espacio Michel hubiera hecho de su proyectil un verdadero taller de artista se engañaría sin embargo el que creyese que tres personas debían ir en tal torre de metal apretadas como sardinas en un barril tenían a su disposición una superficie de 54 pies cuadrados sobre 10 de altura lo que permitía a sus huéspedes cierta holgura en sus movimientos no hubieron estado tan cómodos en ningún vagón de los Estados Unidos resuelta la cuestión de los víveres y del alumbrado quedaba en pie la cuestión del aire era evidente que el aire encerrado en el proyectil no bastaría para la respiración de los viajeros durante cuatro días pues cada hombre consume en una hora casi todo el oxígeno contenido en 10 libras de aire Barbicane con sus dos compañeros y sus dos perros que quería llevarse debía consumir cada 24 horas 2.400 libras de oxígeno o a poca diferencia unas 7 libras en peso era pues preciso renovar el aire del proyectil ¿cómo? por un procedimiento muy sencillo el de los señores Reisset y Regnault indicado por Michel Agdan en el curso de la discusión durante la reunión se sabe que el aire se compone principalmente de 21 partes de oxígeno y 79 de azoe ¿qué sucede en el acto de la respiración? un fenómeno muy sencillo el hombre absorbe oxígeno del aire eminentemente propio para alimentar la vida y deja el lazo intacto el aire expirado ha perdido cerca de un 5% de su oxígeno y contiene entonces un volumen aproximado de ácido carbónico producto definitivo de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno inspirado sucede pues que en un medio cerrado y pasado cierto tiempo todo el oxígeno del aire es reemplazado por el ácido carbónico gas esencialmente del etéreo la cuestión se reducía a lo siguiente habiéndose conservado intacto el azoe primero rehacer el oxígeno absorbido segundo destruir el ácido carbónico expirado nada más fácil por medio del clorato de potasa y de la potasa cáustica el clorato de potasa es una sal que se presenta bajo la forma de pajitas blancas cuando se la eleva a una temperatura que pase de 400 grados centígrados se transforma en cloruro de potasio y el oxígeno que contiene se desprende enteramente 18 libras de clorato de potasa dan 7 libras de oxígeno es decir la cantidad que necesitan gastar los viajeros en 24 horas ya está rehecho el oxígeno en cuanto a la potasa cáustica es una materia muy ávida de ácido carbónico mezclado con el aire y basta agitarla para que se apodere de él y forme bicarbonato de potasa ya tenemos también absorbido el ácido carbónico combinando estos dos medios se devuelve al aire viciado todas sus cualidades vivificadoras y esto es lo que los dos químicos los señores Reisset y Reynold habían experimentado con éxito pero fuerza es decirlo el experimento hasta entonces se había hecho únicamente inánima billy por mucha que fuese su precisión científica se ignoraba absolutamente como lo sobrellevarían los hombres tal fue la observación que hizo en la sesión donde se trató tan grave materia Michel Agdan no quería poner en duda la posibilidad de vivir por medio de aquel aire artificial y se brindó a ensayarlo en sí mismo antes de la partida pero el honor de la prueba fue energéticamente reclamado por J.T. Maston ya que yo no parto dijo este bravo artillero lo menos que se me debe conceder es que habite el proyectil durante ocho días hubiera sido injusto no acceder a su demanda se le quiso complacer se puso a su disposición una cantidad suficiente de clorato de potasa y de potasa cáustica con víveres para ocho días y el 12 de noviembre a las seis de la mañana después de dar un apretón de manos a sus amigos y haber recomendado expresamente que no se abriese su cárcel antes de las seis de la tarde del día 20 se deslizó en el proyectil cuya plancha se cerró luego herméticamente ¿qué sucedió durante aquellos ocho días? es imposible saberlo las gruesas paredes del proyectil no permitían oír desde el exterior ningún ruido de los que en su interior se producían el 20 de noviembre a las seis en punto se levantó la plancha los amigos de J.T. Marston no dejaban de experimentar cierta zozobra pero pronto se tranquilizaron oyendo una voz alegre que prorumpía en un hurra formidable el secretario del cañón club apareció luego en el vértice del cono en actitud de triunfo había engordado capítulo 24 el telescopio de las montañas rocosas el 20 de octubre del año precedente después de cerrada la suscripción el presidente del cañón club había abierto un crédito al observatorio de cambridge para las sumas que requiriese la construcción de un enorme instrumento de óptica este aparato anteojo o telescopio debía ser de tanto poder que volviese visible en la superficie de la luna todo objeto cuyo volumen excediese de nueve pies entre el anteojo y el telescopio hay una diferencia importante que conviene recordar en este momento el anteojo se compone de un tubo que en su extremo superior lleva una lente convexa que se llama objetivo y en el extremo inferior una segunda lente llamada ocular a la cual se aplica el ojo del observador los rayos que proceden del objeto luminoso atraviesan la primera de dichas lentes y van a formar por refracción una imagen invertida en su foco esa imagen se observa con el ocular que la aumenta exactamente como la aumentaría un microscopio el tubo del anteojo está pues cerrado en un extremo por el objetivo y en el otro por el ocular el tubo del telescopio al contrario está abierto por su extremo superior los rayos que parten del objeto observado penetran en él libremente y chocan con un espejo metálico cóncavo es decir convergente estos rayos reflejados encuentran un espejo que los envía al ocular dispuesto de modo que aumenta la imagen producida así pues en los anteojos la refracción desempeña el papel principal y en los telescopios la reflexión de aquí el nombre de refractores dado a los primeros y el de reflectores dado a los segundos toda la dificultad de ejecución de estos aparatos de óptica estriba en la construcción de los objetivos ya sean lentes ya sean espejos metálicos sin embargo en la época en que el cañón club intentó su colosal experimento estos instrumentos se hallaban muy perfeccionados y daban resultados magníficos estaba ya lejos aquel tiempo en que galileo observó los astros con su pobre anteojo que no aumentaba las imágenes más que siete veces su propio tamaño ya en el siglo XVI los aparatos de óptica se ensancharon y prolongaron de una manera considerable y permitieron penetrar en los espacios planetarios a una profundidad hasta entonces desconocida entre los instrumentos refractores que funcionaban en aquella época se citan el anteojo del observatorio de Poltava en Rusia cuyo objetivo era de 15 pulgadas de ancho el anteojo del óptico francés Le Rebours provisto de un objetivo igual al precedente y en fin el anteojo del observatorio de Cambridge dotado de un objetivo que tiene 19 pulgadas de diámetro entre los telescopios se conocían dos de una potencia notable y de dimensión gigantesca el primero construido por Herschel era de una longitud de 36 pies y poseía un espejo que tenía cuatro pies y medio de ancho permitiendo obtener 6.000 aumentos el segundo se levantaba en Irlanda en Birkastel en el parque de Parsonstown y pertenecía a Lord Ross la longitud de su tubo era de 48 pies y de 6 pies su anchura y agrandaba los objetos 6.400 veces habiendo sido preciso levantar una inmensa construcción de calicanto para disponer los aparatos que requería la maniobra del instrumento el cual pesaba 28.000 libras pero como se ve a pesar de tan colosales dimensiones los aumentos obtenidos no pasaban en números redondos de 6.000 pero 6.000 aumentos no aproximan la luna más que 39 millas y sólo dejan percibir los objetos que tienen un diámetro de 60 pies a no ser que estos objetos sean muy prolongados ahora se trataba de un proyectil de 9 pies de ancho y 15 de largo por lo que era menester acercar por lo menos la luna a la distancia de 5 millas y producir al efecto un aumento de 48.000 veces tal era la cuestión que tenía que resolver el observatorio de cambridge el cual no debía detenerse por ninguna dificultad económica y por consiguiente sólo había de pensar en resolver las materiales en primer lugar fue preciso optar entre los telescopios y los anteojos estos tienen ventajas sobre los telescopios en igualdad de objetivos permiten obtener aumentos más considerables porque los rayos luminosos que atraviesan las lentes pierden menos por la absorción que por la reflexión en el espejo metálico de los telescopios pero el grueso que se puede dar a una lente es limitado porque siendo mucho no deja pasar los rayos luminosos además la construcción de tan enormes lentes es excesivamente difícil y se cuenta por años el tiempo considerable que exige pero aunque las imágenes se presentan más claras en los anteojos ventaja inapreciable cuando se trata de observar la luna cuya luz es simplemente reflejada se resolvió emplear el telescopio que es de una ejecución más pronta y permite obtener mayor aumento sólo que como los rayos luminosos pierden una gran parte de su intensidad atravesando la atmósfera el cañón club determinó colocar el instrumento en una de las más elevadas montañas de la unión lo que había de disminuir la densidad de las capas aéreas en los telescopios como hemos visto el ocular es decir la lente colocada en el ojo del observador produce el aumento y el objetivo que consiente los aumentos más considerables es aquel cuyo diámetro es mayor así como también la distancia focal para agrandar 48.000 veces preciso era exceder singularmente en magnitud los objetivos de herschel y de lord roos en esto consistía la dificultad porque la fundición de los espejos es una operación sumamente delicada afortunadamente algunos años antes un sabio del instituto de francia león foco había inventado un procedimiento que hacía muy fácil y muy pronta la pulimentación de los objetivos reemplazando el espejo metálico con espejos plateados basta fundir un pedazo de vidrio del tamaño que se quiera y metalizarlo enseguida con una sal de plata este procedimiento cuyos resultados son excelentes fue el adoptado para la fabricación del objetivo además se les dispuso según el método ideado por herschel para sus telescopios en el gran aparato del astrónomo de slough la imagen de los objetos reflejada por el espejo inclinado hacia el fondo del tubo venía a presentarse en el otro extremo en que se hallaba situado el ocular de esta manera el observador en lugar de colocarse en la parte inferior del tubo subía a la superior y allí armado de su carta abismaba su mirada en el enorme cilindro esta combinación tiene la ventaja de suprimir el pequeño espejo destinado a volver a enviar la imagen al ocular la imagen en lugar de dos reflexiones no sufre más que una hay por consiguiente un número menor de rayos luminosos extinguidos por lo que la imagen aparece menos debilitada y se obtiene mayor claridad que era una ventaja preciosa en la observación que debía hacerse tomadas estas resoluciones empezaron los trabajos según los cálculos de la dirección del observatorio de cambridge el tubo del nuevo reflector debía tener 280 pies de longitud y su espejo 16 pies de diámetro por colosal que fuese semejante instrumento no era comparable a aquel telescopio de 10.000 pies de longitud que el astrónomo Hooke proponía construir algunos años atrás a pesar de todo la colocación del aparato presentaba grandes dificultades en cuanto a la cuestión del sitio quedó muy pronto resuelta tratábase de escoger una montaña alta y las montañas altas no son numerosas en los Estados Unidos en efecto el sistema orográfico de este gran país se reduce a dos cordilleras de una mediana altura entre las cuales corre el magnífico Mississippi que los americanos llamarían el rey de los ríos si admitiesen un rey cualquiera al este se levantan los apalaches cuya cima más elevada el New Hampshire no pasa de 5.600 pies lo que es muy modesto al oeste al contrario se encuentran las montañas rocosas inmensa cordillera que empieza en el estrecho de Magallanes sigue la costa occidental de la América del Sur bajo el nombre de Andes o Cordillera salva el Istmo de Panamá y corre atravesando la América del Norte hasta las playas del Mar Polar estas montañas no son muy elevadas los Alpes o el Himalaya las mirarían con el más soberano desdén desde lo alto de su estatura su más elevada cima no tiene más que 10.700 pies al paso que el Mont Blanc mide 14.430 y el Canchenjunga en el Himalaya 26.776 sobre el nivel del mar pero como el Cañón Club estaba empeñado en que el telescopio lo mismo que el Columbia se colocase en los estados de la Unión fue preciso contentarse con las montañas rocosas y todo el material necesario se dirigió a la cima del Longs Peak en el territorio de Missouri la pluma y la palabra no podrían expresar las dificultades de todo género que los ingenieros americanos tuvieron que vencer y los prodigios que hicieron de habilidad y audacia aquello fue un verdadero esfuerzo sobrehumano hubo necesidad de subir piedras enormes colosales piezas de fundición abrazaderas de extraordinario peso gigantescas piezas cilíndricas y el objetivo que pesaba él solo más de 20.000 libras más allá del límite de las nieves perpetuas a más de 10.000 pies de altura después de haber atravesado praderas desiertas bosques impenetrables torrentes espantosos lejos de todos los centros de población en medio de regiones salvajes en que cada pormenor de la existencia se convierte en un problema casi insoluble y el genio de los americanos triunfó de tantos y tan inmensos obstáculos menos de un año después de haberse principiado los trabajos en los últimos días del mes de septiembre el gigantesco reflector levantaba en el aire un tubo de 380 pies estaba suspendido de un enorme andamio de hierro permitiendo un mecanismo ingenioso dirigirlo fácilmente hacia todos los puntos del cielo y seguir los astros de uno a otro horizonte durante su marcha por el espacio había costado más de 400.000 dólares la primera vez que se enfocó a la luna los observadores experimentaron una sensación de curiosidad a inquietud a un mismo tiempo que iban a descubrir en el campo de aquel telescopio que aumentaba 48.000 veces los objetos observados poblaciones no nada que la ciencia no conociese ya y en todos los puntos de su disco la naturaleza volcánica de la luna pudo determinarse con una precisión absoluta pero el telescopio de las montañas rocosas antes de prestar sus servicios al cañón club los prestó inmensos a la astronomía gracias a su poder de penetración las profundidades del cielo fueron sondeadas hasta los últimos límites se pudo medir rigurosamente el diámetro aparente de un gran número de estrellas y el señor Clark del observatorio de Cambridge descompuso la nebulosa del cangrejo en la constelación del toro que no había podido reducir jamás el reflector del Lord Ross Capítulo 25 Últimos pormenores Había llegado el 22 de noviembre y 10 días después debía verificarse la partida suprema ya no quedaba por hacer más que una operación pero era una operación delicada peligrosa que exigía precauciones infinitas y contra cuyo éxito el capitán Nicol había hecho su tercera apuesta tratábase de cargar el Columbia introduciendo en él 400.000 libras de fulmicotón Nicol opinaba tal vez con fundamento que la manipulación de una cantidad tan formidable de piróxilo acarrearía graves catástrofes y que esta masa eminentemente explosiva se inflamaría por sí misma bajo la presión del proyectil aumentaban la inminencia del peligro la indiscreción y ligereza de los americanos que durante la guerra federal solían cargar sus bombas con el cigarro en la boca pero Barbicane esperaba salirse con la suya y no naufragar a la entrada del puerto escogió a sus mejores operarios les hizo trabajar bajo su propia inspección no les perdió un momento de vista y a fuerza de prudencia y precauciones consiguió inclinar a su favor todas las probabilidades de éxito se guardó muy bien de mandar conducir todo el cargamento al recinto de Estons Hill hizo lo llegar poco a poco en cajones perfectamente cerrados las 400.000 libras de piróxilo se dividieron en paquetes de a 5.000 libras lo que formaba 800 gruesos cartuchos elaborados con esmero por los más hábiles trabajadores de pensacola cada cajón contenía 10 cartuchos y llegaban uno tras otro por el ferrocarril de Tampa de este modo no había nunca a la vez en el recinto más de 5.000 libras de piróxilo cada cajón al llegar era descargado por operarios que andaban descalzos y cada cartucho era transportado a la boca del Columbia bajándolo al fondo por medio de grúas movidas a brazo se habían alejado todas las máquinas de vapor y apagado todo fuego a dos millas a la redonda bastantes dificultades había en preservar aquellas cantidades de fulmicotón de los ardores del sol aunque fuese en noviembre así es que se trabajaba principalmente de noche a la claridad de una luz producida en el vacío la cual por medio de los aparatos de Rumkov creaba un día artificial hasta el fondo del Columbia allí se colocaban los cartuchos con perfecta regularidad y se unían entre sí por medio de un hilo metálico destinado a llevar simultáneamente la chispa eléctrica al centro de cada uno de ellos en efecto el fuego debía comunicarse al algodón pólvora por medio de la pila todos los hilos cubiertos de una materia aislante venían a reunirse en uno solo convergiendo de un pequeño orificio abierto a la altura del proyectil por aquel agujero atravesaban la gruesa pared de fundición y subían a la superficie del suelo por uno de los respiraderos del revestimiento de piedra conservado con este objeto llegado ya a la cúspide de Estons Hill el hilo que estaba sostenido por postes a manera de los hilos telegráficos en un trayecto de dos millas se unía a una poderosa pila de Bunsen pasando por un aparato interruptor bastaba pues pulsar con el dedo el botón del aparato para establecer instantáneamente la corriente y prender fuego a las 400.000 libras de fulmicotón no es necesario decir que la pila no debía entrar en funcionamiento hasta el último instante el 28 de noviembre los 800 cartuchos estaban debidamente colocados en el fondo del Columbia esta parte de la operación se había llevado a cabo felizmente pero cuántas zozobras cuántas inquietudes cuántos sobresaltos había sufrido el presidente Barbicane cuántas luchas había tenido que sostener en vano había prohibido la entrada en Estons Hill todos los días los curiosos armaban escándalos en las empalizadas algunos llevando la imprudencia hasta la locura fumaban en medio de las cargas de fulmicotón Barbicane se ponía furioso y lo mismo J.T. Maston que echaba a los intrusos con la mayor energía y recogía las colillas de cigarro que los yanquis tiraban de cualquier modo la tarea era ruda porque pasaban de 300.000 individuos los que se agrupaban alrededor de las empalizadas Michel Agdán se había ofrecido escoltar los cajones hasta la boca del Columbia pero habiéndole sorprendido a él mismo con un enorme cigarro en la boca mientras perseguía a los imprudentes a quienes daba mal ejemplo el presidente del Cañón Club vio que no podía contar con un fumador tan empedernido y en lugar de nombrarle vigilante ordenó que fuese vigilado muy especialmente en fin como hay un dios para los artilleros el Columbia se cargó y todo fue a pedir de boca mucho peligro corría el capital Nicole de perder su tercera apuesta aún había que introducir el proyectil en el Columbia y colocarlo sobre el fulmicotón pero antes de proceder a esta operación se dispusieron con orden en el vagón del proyectil los objetos que el viaje requería estos eran bastante numerosos y si se hubiese dejado hacer a Michel Agdan habrían ocupado muy pronto todo el espacio reservado a los viajeros nadie es capaz de figurarse lo que el buen francés quería llevar a la luna una verdadera pacotilla de superfluidades pero Barbicane intervino y todo se redujo a lo estrictamente necesario se colocaron en el cofre de los instrumentos varios termómetros barómetros y anteojos los viajeros tenían curiosidad de examinar la luna durante la travesía y para facilitar el reconocimiento de su nuevo mundo iban provistos de un excelente mapa de Bid y Muedler mapa selenográfico publicado en cuatro hojas que pasa con razón por una verdadera obra maestra de observación y paciencia en dicho mapa se reproducen con escrupulosa exactitud los más insignificantes pormenores de la porción del astro que mira a la tierra montañas valles circos cráteres picos ranuras se ven en él con sus dimensiones exactas con su fiel orientación y hasta con su denominación propia desde los montes Doerfel y Leibniz cuya alta cima descuella en la parte oriental del disco hasta el mar del frío que se extiende por las regiones circumpolares del norte era pues un precioso documento para los viajeros porque les permitía estudiar el país antes de entrar en él llevaban también tres rifles y tres escopetas que disparaban balas explosivas y además pólvora y balas en gran cantidad no sabemos con quien tendremos que habernoslas decía Michel Agdant podemos encontrar hombres o animales que tomen a mal nuestra visita es pues preciso tomar precauciones además de los instrumentos de defensa personal había picos azadones sierras de mano y otras herramientas indispensables sin hablar de los vestidos adecuados a todas las temperaturas desde el frío de las regiones polares hasta el calor de la zona tórrida Michel Agdant hubiera querido llevarse cierto número de animales aunque no un par de cada especie de todas las conocidas pues él no veía necesidad de aclimatar en la luna serpientes tigres cocodrilos y otros animales dañinos no decía a Barbicane pero algunas bestias de carga toros asnos o caballos harían buen efecto en el país si no serían sumamente útiles convengo en ello mi querido Ardán respondía el presidente del cañón club pero nuestro vagón proyectil no es el arca de Noé no tiene su capacidad ni tampoco su objeto no traspasemos los límites de lo posible en fin después de prolijas discusiones quedó convenido que los viajeros se contentarían con llevar una excelente perra de caza perteneciente a Nicol y un vigoroso perro de Terranova de una fuerza prodigiosa en el número de los objetos indispensables se incluyeron algunas cajas de granos y semillas útiles si hubiesen dejado a Michel Ardán despacharse a su gusto habría llevado también algunos sacos de tierra para sembrarlas ya que no pudo hacer todo lo que quería cargó con una docena de arbustos que envueltos en paja con el mayor cuidado fueron colocados en un rincón del proyectil quedaba aún la importante cuestión de los víveres pues era preciso prepararse para el caso en que se llegase a una comarca de la luna absolutamente estéril Barbicane se lo arregló de modo que reunió víveres para un año pero debemos advertir para que nadie se haga cruces ni ponga en cuarentena lo que decimos que los víveres consistieron en conservas de carnes y legumbres reducidas a su menor volumen posible bajo la acción de la prensa hidráulica y que contenían una gran cantidad de elementos nutritivos verdad es que no eran muy variados pero en una expedición era preciso no andarse con dengues y zalamerías había también una reserva de aguardiente que se elevaba a unos 50 galones y agua nada más que para dos meses pues según las últimas observaciones de los astrónomos nadie podía poner en duda la presencia de cierta cantidad de agua en la superficie de la luna en cuanto a los víveres insensatez hubiera sido creer que habitantes de la tierra no habían de encontrar allí arriba con qué alimentarse acerca del particular Michel Agdan no abrigaba la menor duda si lo hubiese abrigado no hubiera pensado siquiera en emprender el peligroso viaje por otra parte dijo un día a sus amigos no quedaremos completamente abandonados de nuestros camaradas de la tierra y ellos procurarán no olvidarnos claro que no respondió J.T. Maston ¿en qué se funda usted? preguntó Nicole muy sencillamente respondió Agdan ¿no quedará siempre aquí el Columbia? pues bien cuántas veces la luna se presente en condiciones favorables de zenith ya que no de perigeo es decir una vez al año a poca diferencia no se nos podrán enviar granadas cargadas de víveres que nosotros recibiremos en día fijo? ¡hurra! ¡hurra! exclamó J.T. Maston como hombre a quien se ha ocurrido una idea muy bien dicho perfectamente dicho no en verdad queridos amigos no os olvidaremos cuento con ello así pues ya lo veis tendremos regularmente noticias del globo y por lo que a nosotros toca muy torpes hemos de ser para no hallar medio de ponernos en comunicación con nuestros buenos amigos de la tierra había en estas palabras tal confianza que Michel Agdán con su resuelto continente y su soberbio aplomo hubiera arrastrado en pos de sí a todo el cañón club lo que él decía parecía sencillo elemental fácil de un éxito asegurado y hubiera sido necesario tener un apego mezquino a este miserable globo terráqueo para no seguir a los tres viajeros en su fantástica expedición lunar cuando estuvieron debidamente colocados en el proyectil todos los objetos se introdujo entre sus tabiques el agua destinada a amortiguar la repercusión y el gas para el alumbrado se encerró en su recipiente en cuanto el clorato de potasa y a la potasa cáustica Barbicane temiendo en el camino retrasos imprevistos se llevó una cantidad suficiente para renovar por espacio de dos meses el oxígeno y absorber el carbónico un aparato sumamente ingenioso que funcionaba automáticamente se encargaba de devolver al aire sus cualidades vivificadoras y de purificarlo completamente el proyectil estaba pues en disposición de echar a volar y ya no faltaba más que bajarlo al Columbia la operación estaba erizada de dificultades y peligros se trasladó la enorme granada a la cúspide de Estons Hill donde grúas de gran potencia se apoderaron de ella y la tuvieron suspendida encima del pozo de metal aquel momento fue palpitante si las cadenas no pudiendo resistir un peso tan grande se hubiesen roto la caída de un mole tan enorme hubiera indudablemente determinado la inflamación del fulmicotón afortunadamente nada de esto sucedió y algunas horas después el vagón proyectil bajando poco a poco por el ánima del cañón se acostó en su lecho de piróxilo verdadero edredón fulminante su presión no hizo más que atacar con mayor fuerza la carga del Columbia he perdido dijo el capitán entregando al presidente Barbicane una suma de tres mil dólares Barbicane no quería recibir cantidad alguna de un compañero de viaje pero tuvo que ceder a la obstinación de Nicol el cual deseaba cumplir todos los compromisos antes de abandonar la tierra entonces dijo Michelle Agdán ya no tengo que desearos más que una cosa mi bravo capitán ¿cuál? preguntó Nicol que perdáis vuestras otras dos apuestas respondió el francés así estaremos seguros de que no quedamos en el camino capítulo 26 fuego había llegado el primero de diciembre día decisivo porque si la partida del proyectil no se efectuaba aquella misma noche a las 10 y 46 minutos y 40 segundos más de 18 años tendrían que transcurrir antes de que la luna se volviese a presentar en las mismas condiciones simultáneas de Zenit y Perigeo el tiempo era magnífico a pesar de aproximarse el invierno el sol resplandecía y bañaba con sus radiantes efluvios la tierra que tres de sus habitantes iban a abandonar en busca de un nuevo mundo ¿cuántas gentes durmieron mal durante la noche que precedió aquel día tan impacientemente deseado? ¿cuántos pechos estuvieron oprimidos bajo el peso de una ansiedad penosa? todos los corazones palpitaron inquietos a excepción de Michel Ardain este impasible personaje iba y venía con su habitual movilidad pero nada denunciaba en él una preocupación insólita su sueño había sido pacífico como el de Turena al pie del cañón antes de la batalla después que amaneció una innumerable muchedumbre cubría las praderas que se extienden hasta perderse de vista alrededor de Aston's Hill cada cuarto de hora el ferrocarril de Tampa acarreaba nuevos curiosos la inmigración tomó luego proporciones fabulosas y según los registros del Tampa Town Observer durante aquella memorable jornada hollaron con su pie el suelo de Florida alrededor de 5 millones de espectadores un mes hacía que la mayor parte de aquella multitud vivaqueaba alrededor del recinto y echaba los cimientos de una ciudad que se llamó después Ardance Town erizaban la llanura barracas cabañas bohíos tiendas toldos rancherías y estas habitaciones efímeras abrigaron una población bastante numerosa para causar envidia a las mayores ciudades de Europa allí tenían representantes todos los pueblos de la tierra allí se hablaban a la vez todos los dialectos del mundo reinaba la confusión de lenguas como en los tiempos bíblicos de la torre de Babel allí las diversas clases de la sociedad americana se confundían en una igualdad absoluta banqueros labradores marinos comerciantes corredores plantadores de algodón negociantes banqueros y magistrados se codeaban con una sencillez primitiva los criollos de Luciana fraternizaban con los terratenientes de Indiana los aristócratas de Kentucky y de Tennessee los virginianos elegantes y altaneros departían de igual a igual con los cazadores medio salvajes de los lagos y con los traficantes de bueyes de Cincinnati cubrían unos su cabeza con sombreros de castor de anchas alas otros con el clásico Panamá quien vestía pantalones azules de algodón quien iba ataviado con elegantes blusas de lienzo crudo unos calzaban botines de colores brillantes otros ostentaban extravagantes chorreras de Batista y hacían centellear en su camisa en sus bocamangas en su corbata en sus diez dedos y hasta en los lóbulos de sus orejas todo un surtido de sortijas alfileres brillantes cadenas aretes y otras zarandajas cuyo valor era igual a su mal gusto mujeres niños criados con trajes no menos opulentos acompañaban seguían precedían rodeaban a estos maridos estos padres estos señores que parecían jefes de una tribu en medio de sus innumerables familias a la hora de comer era de ver cómo aquella multitud se precipitaba sobre los platos típicos del sur y cómo devoraba con un apetito capaz de producir una escasez de alimentos en Florida manjares que repugnarían a un estómago europeo tales como ranas en pepitoria monos estofados manjar de pescados didelfo frito zorra casi cruda o magras de oso asadas a la parrilla pero también cuán grande era para facilitar la digestión de manjares tan ingestos la variada serie de licores que gritos tan estruendosos que vociferaciones tan apremiadas resonaban en las tabernas provistas abundantemente de vasos copas frascos garrafas botellas y otras vasijas de formas inverosímiles con morteros para pulverizar el azúcar y con paquetes de paja julepe de hierbabuena gritaba con voz sonora un vendedor ponche de vino de burdeos replicaba otro con un tono que parecía estar gruñendo gin sling repetía otro el buen cóctel el buen brandy smash decían otros varios quien quiere el verdadero men julep a la última moda entonaban algunos mercaderes diestros haciendo pasar rápidamente de un vaso a otro con la habilidad de un jugador de dados el azúcar el limón la hierbabuena el hielo el agua el coñac y la piña de américa que componen una excelente bebida refrescante en los días siguientes invitaciones dirigidas a los gaznates alterados por la acción ardiente de las especies se repetían y cruzaban incesantemente produciendo una varaunda de todos los diablos pero en aquel primero de diciembre los gritos eran raros en vano los vendedores se hubieran puesto roncos para estimular a la gente nadie pensaba en comer ni en beber y a las cuatro de la tarde eran muchos los espectadores muchos los que componían aquella inmensa multitud que no habían aún tomado su acostumbrado aperitivo había otro síntoma más significativo la violenta pasión de los americanos por los juegos de azar era vencida por la agitación que se notaba en todas partes bien se conocía que el gran acontecimiento que se aguardaba embargaba todos los sentidos y no dejaba lugar a ninguna distracción al ver que las bolas de billar no salían de las troneras que los dados del chaquete dormían en sus cubiletes que la ruleta permanecía inmóvil que los naipes de whist de la veintiuna del rojo y negro del monte y del faro permanecían tranquilamente encerrados en sus cubiertas intactas durante el día corrió entre aquella multitud ansiosa una agitación sorda sin gritos como la que precede a las grandes catástrofes un malestar indescriptible reinaba en los ánimos un entorpecimiento penoso un sentimiento indefinible que oprimía el corazón todos hubieran querido que el suceso hubiese ya terminado sin embargo a eso de las siete se disipó de pronto aquel pesado silencio la luna apareció en el horizonte su aparición fue saludada por millares de hurras había acudido puntualmente a la cita los clamores subían al cielo los aplausos partieron de todos los puntos y entre tanto la blanca febe brillando pacíficamente en un cielo admirable acariciaba la multitud con sus rayos más afectuosos en aquel momento se presentaron los intrépitos viajeros se centuplicó a su llegada el general clamoreo unánime a instantáneamente el himno nacional de los estados unidos se escapó de todos los pechos anhelantes y el yankee doodle cantado a coro por cinco millones de voces se elevó como una tempestad sonora hasta los últimos límites de la atmósfera después de este irresistible arranque el himno cesó las últimas armonías se extinguieron poco a poco las notas se perdieron y disiparon en el espacio un rumor silencioso flotó sobre aquella multitud tan profundamente impresionada sin embargo el francés y los dos americanos habían entrado en el recinto reservado a cuyo alrededor se agolpaba la inmensa muchedumbre les acompañaban los miembros del cañón club y delegaciones enviadas por los observatorios europeos barbicane frío y sereno daba tranquilamente sus últimas órdenes nícol con los labios apretados y las manos cruzadas a la espalda andaba con paso firme y mesurado michel agdán siempre despreocupado en traje de perfecto viajero con las polainas de cuero con la bolsa de camino colgada del hombro y el cigarro en la boca distribuía al pasar sendos apretones de manos con una prodigalidad de príncipe su verbosidad era inagotable alegre risueño dicharachero hacía el digno J.T. Maston muecas de pilluelo en una palabra era francés y lo que es peor aún parisiense hasta la médula dieron las diez había llegado el momento de colocarse en el proyectil pues la maniobra necesaria para bajar a él atornillar la tapa y quitar las grúas y los andamios inclinados sobre la boca del columbia exigían algún tiempo Barbicane había arreglado su cronómetro que no discrepaba una décima de segundo del reloj del ingeniero Murchison encargado de prender fuego a la pólvora por medio de la chispa eléctrica de esta manera los viajeros encerrados en el proyectil podrían seguir también con su mirada la impasible manecilla hasta que marcase el instante preciso de su partida había pues llegado el momento de la despedida la escena fue patética y hasta el mismo Michel Agdant no obstante su jovialidad febril se sintió conmovido J.T. Maston había hallado bajo sus párpados secos una antigua lágrima que reservaba sin duda para aquella ocasión y la vertió en el rostro de su querido y bravo presidente si yo partiese dijo aún es tiempo imposible mi querido Maston respondió Barbicane algunos instantes después los tres compañeros ocupaban su puesto en el proyectil y habían ya atornillado interiormente la tapa la boca del Columbia enteramente despejada se abría libremente hacia el cielo Nicole Barbicane y Michel Agdant se hallaban definitivamente encerrados en su vagón de metal ¿quién sería capaz de pintar la ansiedad universal llegada entonces a su paroxismo? la luna avanzaba en un firmamento de límpida pureza apagando al pasar el centelleo de las estrellas recorría entonces la constelación de Géminis y se hallaba casi a la mitad del camino del horizonte y el cénit no había pues quien no pudiese comprender fácilmente que se apuntaba delante del objeto como apunta el cazador delante de la liebre que quiere matar y no a la liebre misma un silencio imponente y aterrador pasaba sobre toda la escena ni un soplo de viento en la tierra ni un soplo en los pechos los corazones no se atrevían a palpitar todas las miradas convergían azoradas en la boca del Columbia Murchison seguía con la vista a la manecilla de su cronómetro apenas faltaban cuarenta segundos para el momento de la partida y cada uno de ellos duraba un siglo hubo al vigésimo un estremecimiento universal y no hubo uno solo en la multitud que no pensase que los audaces viajeros encerrados en el proyectil contaban también aquellos terribles segundos se escaparon gritos aislados treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta fuego inmediatamente Murchison apretando con el dedo el interruptor del aparato estableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbia una detonación espantosa inaudita sobrehumana de la que no hay estruendo alguno que pueda dar la más débil idea ni los estallidos del rayo ni el estrépito de las erupciones se produjo instantáneamente un haz inmenso de fuego salió de las entrañas de la tierra como de un cráter el suelo se levantó y apenas hubo uno que otro espectador que pudiera entrever un instante el proyectil tendiendo victoriosamente el aire en medio de inflamados los vapores capítulo 27 tiempo nublado en el momento de elevarse al cielo a una prodigiosa altura la candente luz la llama dilatada iluminó florida entera y hubo un momento de incalculable brevedad en que el día sustituyó a la noche en una considerable extensión de territorio el inmenso penacho de fuego se percibió desde 100 millas en el mar lo mismo en el golfo que en el atlántico y más de un capitán anotó en su diario de a bordo la aparición de aquel gigantesco meteoro la detonación del columbia fue acompañada de un verdadero terremoto florida sintió la sacudida hasta el fondo de sus entrañas los gases de la pólvora dilatados por el calor rechazaron con incomparable violencia las capas atmosféricas y aquel huracán artificial 100 veces más rápido que el huracán de las tormentas cruzó el aire como una tromba ni un solo espectador quedó en pie hombres mujeres niños todos fueron derribados como espigas sacudidas por el viento de la tempestad hubo un tumulto formidable muchas personas al caer se hirieron gravemente y J.T. Maston que imprudentemente se colocó demasiado cerca de la pieza fue arrojado a 20 toesas y pasó como una bala por encima de la cabeza de sus conciudadanos 300.000 personas quedaron momentáneamente sordas y como heridas de estupor la corriente atmosférica después de haber derribado barracas hundido chozas desarraigado árboles en un radio de 20 millas arrojado los trenes de los raíles hasta Tampa cayó sobre esta ciudad como una luz y destruyó un centenar de edificios entre otros la iglesia de Santa María y el nuevo palacio de la bolsa que se agrietó en toda su longitud algunos buques del puerto chocando unos contra otros se fueron a pique y 10 embarcaciones ancladas en la rada se estrellaron en la costa después de haber roto sus cadenas como si fuesen hebras de algodón pero el círculo de las devastaciones extendió más lejos aún y más allá de los límites de los Estados Unidos el efecto de la repercusión ayudada por los vientos del oeste se dejó sentir en el Atlántico a más de 300 millas de las playas americanas una tempestad ficticia una tempestad inesperada que no había podido prever el almirante Fitzroy puso en dispersión su escuadra y muchos buques envueltos en espantosos torbellinos que no les dieron tiempo de cargar ni rizar una sola vela zozobraron en un instante entre ellos el Chill Herald de Liverpool lamentable catástrofe que fue objeto de las más vivas reclamaciones de la prensa de la Gran Bretaña en fin y para decirlo todo si bien el hecho no tiene más garantía que la afirmación de algunos indígenas media hora después de la partida del proyectil algunos habitantes de Gorea y de Sierra Leona pretendieron haber percibido una conmoción sorda última vibración de las ondas sonoras que después de haber atravesado el Atlántico iba a morir en las costas africanas pero volvamos a Florida pasado el primer instante del tumulto los heridos los sordos todos los que componían la multitud salieron de su asombro y lanzaron gritos frenéticos vitoreando a Agdán a Barbie King y a Nicole millones de hombres armados de telescopios y anteojos de largo alcance interrogaban el espacio olvidando las contusiones para no pensar más que en el proyectil pero lo buscaban en vano no se le podía ya distinguir y era preciso resignarse a aguardar a que llegaran los telegramas de Longspeak el director del observatorio de Cambridge ocupaba su puesto en las montañas rocosas siendo él astrónomo hábil y perseverante a quien se habían confiado las observaciones pero un fenómeno imprevisto aunque fácil de prever y contra el cual nada podían los hombres sometió la impaciencia pública a una ruda prueba el tiempo hasta entonces tan sereno se echó a perder de pronto el cielo se cubrió de oscuras nubes podía suceder otra cosa después de la revolución terrible que experimentaron las capas atmosféricas y de la dispersión de la cantidad enorme de vapores precedentes de la deflagración de 400.000 libras de piróxilo todo el orden natural se había perturbado lo que no puede asombrar a los que saben que con frecuencia en los combates navales se ha visto modificarse de pronto el estado atmosférico por las descargas de artillería el sol al día siguiente se levantó en un horizonte cargado de espesas nubes que formaban entre el cielo y la tierra una pesada a impenetrable cortina que se extendió desgraciadamente hasta las regiones de las montañas rocosas fue una fatalidad de todas las partes del globo se elevó un concierto de reclamaciones pero la naturaleza no hizo de ellas ningún caso y justo era ya que los hombres habían turbado la atmósfera con su cañonazo que sufriesen las consecuencias durante el primer día no hubo quien no tratase de penetrar el velo opaco de las nubes pero todos perdieron el tiempo miserablemente además todos miraban erróneamente al cielo pues a consecuencia del movimiento diurno del globo el proyectil debía necesariamente pasar entonces por la línea de los antípodas como quiera que sea cuando la tierra quedó envuelta en las tinieblas de una noche impenetrable y profunda fue imposible percibir la luna levantada en el horizonte como si expresamente la casta Diana se ocultase a las miradas de los temerarios o profanos que habían hecho fuego contra ella no hubo observación posible y los partes de Longspeak confirmaron este funesto contratiempo sin embargo si el resultado del experimento fue el que se esperaba los viajeros que partieron el 1 de diciembre a las 10 horas y 40 minutos de la noche debían llegar el día 4 a medianoche hasta entonces era pues preciso tener paciencia sin alborotar demasiado haciéndose todos cargo de que era muy difícil no siendo en condiciones muy favorables observar un cuerpo tan pequeño como la granada el 4 de diciembre desde las 8 de la tarde hasta medianoche hubiera sido posible seguir el curso del proyectil el cual habría parecido como un punto en el plateado disco de la luna pero el tiempo permaneció inexorablemente encapotado lo que llevó al último extremo la exasperación pública se injurió a la luna porque no se presentaba volubilidad humana J.T. Marston desesperado marchó a Longspeak quería observar por sí mismo no cabiéndole la menor duda de que sus amigos habían llegado al término de su viaje por otra parte no había oído decir que el proyectil hubiese caído en un punto cualquiera de las islas y continentes terrestres y J.T. Marston no admitía ni un solo instante la posibilidad de una caída en los océanos que cubren las tres cuartas partes del globo el día 5 siguió el mismo tiempo los grandes telescopios del viejo mundo de Herschels de Ross de Fusol estaban invariablemente dirigidos al astro de la noche porque en Europa el tiempo era precisamente magnífico pero la debilidad relativa de dichos instrumentos invalidaba todas las observaciones no hizo el día 6 mejor tiempo la impaciencia tormentaba las tres cuartas partes del globo hasta hubo quienes propusieron los medios más insensatos para disipar las nubes acumuladas en el aire el día 7 el cielo se modificó algo hubo alguna esperanza pero esta duró poco pues por la noche espesas nubes pusieron la bóveda estrellada a cubierto de todas las miradas la situación se agravaba el día 11 a las 9 y 11 minutos de la mañana la luna debía entrar en su último cuarto y luego ir declinando de suerte que después aunque el tiempo se despejase la observación sería poco menos que infructuosa la luna entonces no mostraría más que una porción siempre decreciente de su disco hasta hacerse luna nueva es decir que se pondría y saldría con el sol cuyos rayos la volverían absolutamente invisible sería por consiguiente preciso aguardar hasta el 3 de enero a las 12 horas y 41 minutos del día para volverla a encontrar llena y empezar de nuevo la observación los periódicos publicaban estas reflexiones con mil comentarios y aconsejaban al público que se armase de paciencia el día 8 no hubo novedad el 9 reapareció el sol un instante como para burlarse de los americanos estos lo recibieron con una estrepitosa silba y él herido sin duda en su amor propio por una acogida semejante se mostró muy ávaro de sus rayos el día 10 tampoco hubo variación notable poco faltó para que J.T. Maston perdiese la chaveta inspirando serios temores al cerebro del digno veterano también conservado hasta entonces bajo su cráneo de gutapercha pero el día 11 se desencadenó en la atmósfera una de esas espantosas tempestades de las regiones intertropicales fuertes vientos del este barrieron las nubes tan tenazmente acumuladas y por la noche el disco del astro nocturno a la sazón rojizo pasó majestuosamente en medio de las límpidas constelaciones del cielo capítulo 28 un astro nuevo aquella misma noche la palpitante noticia esperada con tanta impaciencia cayó como un rayo en los estados de la unión y luego atravesando el océano circuló por todos los hilos telegráficos del globo el proyectil había sido percibido gracias al gigantesco reflector de longs peak he aquí la nota redactada por el director del observatorio de cambridge la cual contiene la conclusión científica del gran experimento del cañón club longs peak 12 de diciembre a los señores miembros del observatorio de cambridge el proyectil disparado por el columbia de astons hills ha sido percibido por los señores belfast y jt maston el 12 de diciembre a las 8 horas 47 minutos de la noche habiendo entrado la luna en su último cuarto el proyectil no ha llegado a su término ha pasado sin embargo bastante cerca de él para ser retenido por la atracción lunar allí su movimiento rectilíneo se ha convertido en un movimiento circular de una rapidez vertiginosa y ha sido arrastrado siguiendo una órbita elíptica alrededor de la luna de la cual ha pasado a ser un verdadero satélite los elementos de este nuevo astro no han podido aún determinarse no se conoce su velocidad de traslación ni su velocidad de rotación puede calcularse en 2833 millas aproximadamente la distancia que los separa de la superficie de la luna en la actualidad se pueden establecer dos hipótesis y según cual sea la que corresponde al hecho modificar de distinta manera el estado de cosas o la atracción de la luna prevalecerá sobre todas las fuerzas y arrastrará el proyectil en cuyo caso los viajeros llegarán al término de su viaje o conservándose el proyectil en una órbita inmutable gravitará alrededor del disco lunar hasta la consumación de los siglos he aquí lo que las observaciones nos dirán un día u otro pero por ahora el único resultado de la tentativa del cañón club ha sido dotar a nuestro sistema solar de un astro nuevo J. Belfast ¿Cuántas cuestiones suscitaba un desenlace tan inesperado? ¿Qué situación preñada de misterio reserva el porvenir a las investigaciones científicas? Gracias al valor y abnegación de tres hombres una empresa tan fútil en apariencia cual era la de enviar una bala a la luna acababa de tener un resultado inmenso cuyas consecuencias eran incalculables los viajeros encarcelados en un nuevo satélite si bien es verdad que no habían alcanzado su objetivo formaban al menos parte del mundo lunar gravitaban alrededor del astro de la noche y por primera vez podía la vista penetrar todos sus misterios los nombres de Nicol de Barbicane y de Michelle Agdan deberán pues ser siempre célebres en los fastos astronómicos porque estos atrevidos exploradores deseando ensanchar el círculo de los conocimientos humanos atravesaron audazmente el espacio y se jugaron la vida en la más sorprendente tentativa de los tiempos modernos conocida la nota de Longspeak hubo en el universo entero un sentimiento de sorpresa y espanto ¿era posible auxiliar a aquellos heroicos habitantes de la tierra? no sin duda alguna porque se habían colocado fuera de la humanidad traspasando los límites impuestos por Dios a las criaturas terrestres podían procurarse aire durante dos meses tenían víveres para un año pero ¿y después? los corazones más insensibles palpitaban al dirigirse tan terrible pregunta un hombre uno solo se negaba a admitir que la situación fuese desesperada uno solo tenía confianza y era su amigo adicto audaz y resuelto como ellos el buen J.T. Maston no les perdía de vista su domicilio fue en lo sucesivo Longspeak su horizonte el espejo del inmenso reflector apenas la luna aparecía en el horizonte la encerraba en el campo del telescopio y la seguía asiduamente en su marcha por los espacios planetarios observaba con una paciencia eterna el paso del proyectil por su disco de plata y en realidad el digno veterano vivía en comunicación perpetua con sus tres amigos y no desesperaba de volverlos a ver un día a otro me cartearé con ellos decía el que quería oírle cuando las circunstancias lo permitan tendremos noticias de ellos y ellos las tendrán de nosotros los conozco son hombres de mucho temple llevan consigo en el espacio todos los recursos del arte de la ciencia y de la industria con esto se hace cuanto se quiere y ya veréis como salen del atolladero fin julio verne 1828 1905 todo lo que una persona puede imaginar otras podrán hacerlo realidad escritor francés nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 desde muy pronto sintió inclinación por los viajes a la edad de 11 años intentó fugarse en un navío pero su padre consiguió detenerle en el mismo barco en un furioso ataque de vergüenza por lo breve de su aventura juró para fortuna de sus millones de lectores no volver a viajar más que en su imaginación cursó estudios de leyes en París en 1857 contrajo matrimonio con Honorín de Bayan su primer éxito le llegó cuando en 1863 publicó Cinco semanas en globo éxito fulminante gracias al cual firmó un espléndido contrato documentaba sus aventuras y predijo con acierto muchos de los logros científicos del siglo XX escribió sobre cohetes espaciales submarinos helicópteros aire acondicionado misiles dirigidos e imágenes en movimiento mucho tiempo antes de que aparecieran autor de más de 80 libros que han sido traducidos a 112 idiomas tuvo mala salud durante toda su vida sufrió ataques de parálisis era diabético y acabó por perder vista y oído falleció el 24 de marzo de 1905 el 24 de marzo y el 24 de marzo Gracias por ver el video